Vamos a darle paso a la Magíster Patricia Obando Castro, que nos va a presentar en la temática del día de hoy, ¿Influye la resiliencia en la salud mental de los profesionales de enfermería en los cuidados críticos y prevención del desarrollo del síndrome de Burnout? Bienvenida el Magíster Patricia Soledad Obando Castro, permítame presentar su hoja de vida y darle paso a su ponencia. La Magíster Patricia Soledad Obando Castro es Magíster en Educación, Convención en Docencia e Investigación en Educación Superior de la Universidad Privada Cayetano Heredia, Esfermera Especialista en Cuidados Intensivos de la Universidad Privada Cayetano Heredia, Diplomada Especialista en Gerencia de los Servicios de Enfermería de la Universidad de SAM, Diplomada Especialista en Habilidades Directivas para la Gestión Efectiva de la Universidad del Pacífico, Diplomada en Auditoría en Salud, Jefa de la Unidad de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Enfermería de la Universidad Privada Cayetano Heredia, Desde el año 2017, Jefa de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Privada Cayetano Heredia, Docente Coordinadora de los Cursos de la Segunda Especialidad en Enfermería y Cuidados Intensivos, Gerencia en los Servicios de Salud y Ciencia del Cuidado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Privada Cayetano Heredia, Jefa de Departamento de Enfermería del Centro Médico Naval del año 2019-2021 y el miembro activo y fundador de la Asociación Peruana de Enfermeras Intensivistas ASOPEI. Bienvenida, Magíster Patricia Soledad Obando Castro, el Consejo Regional DOH le da la bienvenida, saludos de la becana Patricia Molaños, Nosotros siempre agradecidas de su colaboración con nuestras capacitaciones, con nuestras colegiadas. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Agradecer primeramente al comité organizador por esta invitación para compartir con ustedes un tema que es bastante importante, muy poco tocado, pero que en estos últimos tiempos, estos últimos años se le está dando la importancia que realmente requiere. Y un saludo especial para la decana, una amiga muy entrañable. Y felicitar por esta capacitación que ustedes dan a las colegas, porque es compartir el conocimiento, es apoyar el crecimiento de la enfermería. Muchas gracias. ¿Puedo iniciar ya? Sí, claro, puede iniciar. Sí. Ok. Entonces, permítame compartir mi ponencia. Gracias. Gracias. Me avisan, por favor, si pueden visualizar la diapositiva. Sí, sí se está viendo perfectamente, Magister, sí se está viendo. Ok, listo. Entonces, iniciamos. El tema que me han dado este día para compartir con ustedes es una pregunta, diría yo, de investigación. Por lo tanto, yo hice una revisión rápida de los trabajos que existen en la literatura, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Como dije, una revisión bastante rápida y encontré cosas importantes que les voy a compartir. Bien, la pregunta era, ¿influye la resiliencia en la salud mental de los profesionales de enfermería, de cuidados críticos y prevención del desarrollo del síndrome de Burnout? Entonces, vamos a, primero voy a revisar algunos conceptos importantes y luego vamos a, les voy a presentar los trabajos de investigación que he encontrado y que analicé. Bien, la salud mental, la definición dada por la OMS, dice que es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés. Estrés es una situación que en las unidades de cuidado crítico lo vivimos día a día, turno a turno. Y esos niveles de estrés están comprobados por los estudios también que nosotros vivimos en las unidades de cuidados críticos es de medio a alto. Y el medio a alto va a depender de cómo la persona hace frente, ¿no? A esas situaciones de entre, o sea, de los mecanismos con los que cuenta la persona para enfrentar, para hacer ese afrontamiento. Entonces, de eso va a depender también el nivel de afectación personal. Bien, continuando con el concepto es momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades y poder aprender y trabajar adecuadamente para contribuir a la mejora de la comunidad. Continúa diciendo que es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustentan nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, para establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. O sea, moldear ese mundo, el contexto donde vivimos, influenciar en ese contexto. La salud mental, además, es un derecho fundamental de la persona y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. En conclusión, salud mental, un estado de bienestar que si la persona no lo tiene, esa afectación en la persona va a afectar también al contexto donde la persona se desenvuelve, ¿no? Influyendo familia, influyendo área profesional. El síndrome de Burnout, bastante conocido, bastante tocado por nuestras alumnas de la especialidad de pregrado cuando van a hacer sus investigaciones. Sin embargo, muchos de los trabajos quedan solamente ahí, ¿no? Pero, ¿qué es el síndrome de Burnout? Es el síndrome del trabajador quemado. Viene de la palabra Burnout, que es un término inglés que significa burn de quemado, ¿no? Pero esta palabra hace alusión a qué? A un estado de agotamiento físico, de agotamiento mental y que llega a anular a la persona en su desempeño. Por eso es que se habla del trabajador quemado y que este estado, este síndrome, se prolonga en el tiempo y llega a alterar a la personalidad y la autoestima del trabajador, ¿no? Y el síndrome de Burnout no aparece así de repente. Se produce como consecuencia de un estrés crónico mal manejado o mal afrontado. Y bastante estudiado, como les decía, este síndrome y del instrumento bastante usado para hacer el estudio del síndrome de Burnout es el inventario de Maslach, ¿no? Y recordemos que en el inventario de Maslach, el síndrome de Burnout es clasificado en tres dimensiones, tres áreas bien diferenciadas. El agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. Recordemos también que las consecuencias del síndrome de Burnout se ven en nuestro trabajo, porque disminuye la productividad de la persona afectada y eso produce un impacto en el área laboral, en el área familiar también. Provoca disfunción personal y en el caso exclusivo nuestro del personal de salud, deterioro en la calidad del cuidado del paciente, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que nos está afectando, cuando no nos damos cuenta que a nuestra compañera le está afectando y dejamos que las cosas sigan o minimizamos las consecuencias y dejamos que las cosas sigan y eso se va a presentar o se va, las consecuencias van a revertir en la calidad del cuidado del paciente. ¿Y qué cosa es resiliencia? Resiliencia no es un tema que se esté tocando últimamente o que haya aparecido últimamente, es un tema ya que viene de décadas anteriores. Sin embargo, creo que a raíz de la pandemia es un tema que ha cobrado mayor importancia, ¿no? Y que cada vez se está haciendo más seco, ¿no? Para darle importancia. ¿En qué consiste la resiliencia? Según la American Psychological Association, la resiliencia es el proceso para adaptarse bien a la adversidad. Esto no pasa por decir tolerancia o ya que importa que hagan lo que quieran, eso no es. Adaptarse bien a la adversidad, cualquier tipo de adversidad, trauma, tragedia, amenaza, fuente de detención, problemas familiares, interpersonales, de salud, situaciones estresantes, ya sean a nivel laboral, familiar o financiero. Pero lo importante aquí, cuando una persona es resiliente, se adapta a esa adversidad, ¿no? Pero no forma parte de la adversidad, se adapta, pero luego sale triunfante de ello y con un aprendizaje que fortalece su crecimiento personal. Eso es la persona resiliente, ¿no? Se hace al frente, hago frente, pero yo saco un aprendizaje de ello. Y creo que la imagen acá representa bien el concepto, ¿no? Vemos una plantita verde que está verdecita, creciendo muy bien, en un medio que le es totalmente hostil. Entonces, esto representa muy bien el concepto de lo que es resiliencia, es esflorecer en un medio hostil. Podemos decir que resiliencia es un estilo de afrontamiento, ¿no? Que las personas tienen ante un entorno que le es totalmente desfavorable. Y la buena noticia aquí, lo que nos da esperanza, que si bien es cierto, puede ser innata, nace con la persona, pero también puede ser adquirida, o sea, puede ser desarrollada. Y ese es el punto donde debemos centrarnos en las unidades de cuidados intensivos, ya que el tema lo orientaron a área crítica, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos, a estudiar, a mirar bien cómo está la resiliencia, porque ya sabemos que estrés tenemos y sabemos que nuestro estrés es de medio a alto, pero el nivel de resiliencia, el nivel cómo el personal responde a ese estrés, no lo sabemos o es poco conocido, ¿no? Y entonces ahí esto sí nos va a permitir tomar, implementar estrategias que permitan fortalecer este desarrollo, ya que resiliencia, como dicen los estudios, se puede desarrollar, fortalecer y desarrollar. Este es un ambiente que nosotros, con el cual nosotros estamos bastante familiarizados, ¿no? Trabajamos en UCI y sabemos que, si bien es cierto, la tecnología de punta ha hecho un crecimiento de las UCIs muy favorable para los pacientes, sin embargo, para los trabajadores de salud, también ha demandado mayores esfuerzos, mayores demandas, ¿no? Porque tenemos alta densidad tecnológica y eso ha complicado más los cuidados, en el sentido de que ahora tenemos demasiada información, mucha información, ¿no? Que tenemos que procesar en el mismo tiempo con el que trabajábamos antes. Y para procesar esa información demanda, pues, que nosotros tengamos una preparación, tengamos los conocimientos necesarios. Y resulta que en salud, y resulta que justamente en esta área de cuidados intensivos, los conocimientos se renuevan, se actualizan de manera muy rápida. Y resulta que ahora tenemos la información ahí en la nube para que el que quiera acceder, podrá acceder, ¿no? Entonces, enfrentamos también este problema de la demasiada información que tenemos, de la mucha información que tenemos, y de los cambios en los conocimientos, lo que obliga también al personal de enfermería de área crítica, el personal de salud que trabaja en área crítica, a estar constantemente actualizándose, a tener rapidez de pensamiento, ¿no? Y pensamiento crítico, juicio crítico, y asumir también con esa misma rapidez las consecuencias de las decisiones que tomamos. Y eso nos lleva a un estrés constante, ¿no? En el trabajo. Por eso partía diciendo, en las áreas de cuidados intensivos, sabido es que tenemos esos niveles de estrés de medio a alto. Y entonces, ello demanda que dentro del perfil del personal que trabaja en la UCI, pues, sea un personal que mantenga un equilibrio emocional para que pueda soportar este aspecto. Y solamente viendo desde el punto de vista de la información, de las estrategias de manejo del paciente, ¿no? Y de trabajos de complejidad de trabajos. A eso no lo estoy sumando todavía a la familia. Entonces, el trabajar en el área de cuidado intensivo es mucho más complejo de lo que estamos viendo ahorita en la imagen. Entonces, eso nos demanda que nosotros sí tengamos un equilibrio emocional para poder desempeñarnos bien ahí y no vernos afectadas, ¿no? ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Pues, es una persona que sabe hacer el frontamiento a los problemas, al estrés. Es una persona que está optimista. Sí, que esto signifique, pues, que las 24 horas o los 7 días de la semana va a estar siempre optimista. También se ve afectada, pero sabe salir de los problemas, ¿no? Es una persona que gestiona su autoeficacia. Es una persona que tiene sentido del humor, que controla sus emociones, que es competente o demuestra competencia profesional, que es esperanzadora, demuestra esperanza y da esperanza, ¿no? Y también trabaja la espiritualidad. Una persona resiliente se caracteriza por ello. ¿Cuáles son las ventajas de la resiliencia? Que nos va a generar mayor autoestima y tendencia a criticarnos menos o a saber hacernos críticas constructivas y no a victimizarnos. Propensión a una mejor salud física y mental, porque una depende de la otra, ¿no? Tendencias a ser más exitoso dentro y fuera de nuestra profesión. Menos probabilidades de subir depresión. Y más facilidades también para salir de ello. O sea, no significa que si yo soy una persona resiliente, nunca me voy a deprimir. No, no es así. Seguimos siendo humanos. Lo que pasa es que voy a estar mejor instrumentada para poder sobrellevar esa depresión y poder salir de ella, ¿no? Y eso me lleva también a mí a tener relaciones más satisfactorias, tanto en la familia, en el núcleo familiar, como también en el trabajo, ¿no? Bien, y ahora les voy a presentar los trabajos en los que he encontrado acerca de los estudios de cómo estudian la resiliencia con burno. La mayoría de trabajos encontrados son de tipo descriptivo, transversales, observacionales, ¿no? Pero que sin embargo nos aportan buena información. Este trabajo publicado en el año 2022 en la revista latinoamericana de Enfermagen es un trabajo multicéntrico realizado en cuatro hospitales de Brasil, cuatro hospitales de unidades críticas en Brasil, en el sur de Brasil, donde se entrevistaron a 153 enfermeros y técnicos de enfermería de las unidades críticas, ¿no? Y utilizaron para hacer esta entrevista el inventario de MassLive para mirar los niveles de estrés y el cuestionario de resiliencia, la World Scale Training. Bueno, ¿qué encontraron en los resultados? Encontraron que la resiliencia tenía una correlación inversa con el agotamiento emocional, que recuerdan en la primera diapositiva es una dimensión del estrés, del burno, y también una recorrelación inversa con la despersonalización, que es otra de las dimensiones del burno. ¿Qué cosa significa correlación inversa? Que las personas que son mayor resiliencia presentaron menor o reportaron menor agotamiento emocional y reportaron también menor despersonalización, ¿no? Y encontraron a su vez correlación directa de la resiliencia con la realización profesional, que es otra de las dimensiones que examina el burno. ¿Qué significa correlación directa? Que las personas que tuvieron mayores niveles de resiliencia presentaron también o reportaron mayor satisfacción con la realización personal, ¿no? Y en ambos, en estos tres dimensiones, la correlación fue estadísticamente significativa, pues obtuvieron PES menores de 0.05, ¿no? Miren acá, en la primera 0.01 y en esta última 0.01, ¿no? Estadísticamente significativa, ¿no? Estudio descriptivo trasgastar. Este es otro estudio realizado aquí en el Perú, en NIMA, Perú, en enfermeras de una unidad pediátrica, específicamente del Instituto Nacional del Niño. Este estudio fue realizado en el 2019, antes de la pandemia. Fue también un estudio observacional y transversal, donde participaron 181 enfermeras que laboran en las áreas críticas pediátricas. Y también utilizaron el inventario de Mashlec para ver los niveles de Burnout y la escala de resiliencia de Wan y Yang. El resultado fue que encontraron relación entre la resiliencia y el síndrome de desgaste profesional. Es la traducción al castellano del síndrome de Burnout, síndrome de desgaste profesional. Y esta relación fue negativa y estadísticamente significativa. Nuevamente, ¿cuál es relación negativa? Que a mayor resiliencia, menor síndrome de desgaste profesional, menor Burnout, menor afectación de la salud mental. Y esta relación, como les decía, estadísticamente significativa, pues obtuvo una T menor de 0.05. Un estudio también de tipo observacional transversal. Este es otro estudio realizado en enfermeros mexicanos en el año 2021, publicado en la revista electrónica de Enfermería Global. Utilizaron también encuesta, encuestaron aquí a 556 enfermeras, no necesariamente de áreas críticas, 56 enfermeras de diferentes especialidades. Utilizaron para la resiliencia, el inventario de resiliencia, y para lo que es salud mental, el cuestionario de general de salud mental número 28. ¿Qué concluyeron? Que aquellos enfermeros que presentaban síntomas somáticos de ansiedad, insomnio, de disfunción social y de depresión, o sea, que tenían afectación de la salud mental, fueron quienes menos niveles de resiliencia obtuvieron en cualquiera de los atributos de la resiliencia, ¿no? Actitud positiva, sentido del humor, menor perseverancia, menor autoeficacia, menor optimismo, menor orientación a la meta. O sea, nuevamente acá, encontraron una relación negativa entre resiliencia y salud mental. A mayor resiliencia, mayor salud mental, o menor síntomas de afectación de la salud mental. Este es otro estudio publicado en una revista psicológica, Interacciones, realizado en el año 2019, donde relacionan la resiliencia y burnó también en un hospital, en enfermeras de un hospital de Lima, Perú, no necesariamente enfermeras de área crítica. Esto fue realizado en el hospital 2 de mayo, publicado en esta revista psicológica. O sea, entrevistaron a 150 enfermeras con el inventario de Burnout, Mashlight, para los niveles de Burnout, y la escala de resiliencia de Connor Davidson, ¿no? Entonces, establecieron las correlaciones y ellos, ¿qué encontraron? Nuevamente, relación negativa de la resiliencia con el desgaste emocional y la indiferencia, que es despersonalización, ¿no? O sea, las personas que menor resiliencia presentaron, pues, tenían mayor desgaste emocional y mayor despersonalización o indiferencia. Mientras que con la eficacia profesional o con la realización profesional, otra dimensión que es analizada en la escala de Burnout, encontraron relación positiva. O sea, que las personas que fueron más resilientes, están más satisfechas con su desempeño profesional, ¿no? Interesante, esto es en Lima, Perú. Este es otro trabajo, si bien es cierto, es un poco ya antigüito, realizado en el año 2014, sin embargo, lo tomé en cuenta porque ve la influencia de la resiliencia en la salud mental, ¿no? Y esto le agrega un ítem más que es el estado del bienestar, cómo se relaciona esta resiliencia con salud mental con el bienestar de la persona, ¿no? Y eso también es un punto importante a tomar en cuenta. Es otro estudio transversal donde recogieron los datos a través de una encuesta, ¿no? Y aquí utilizaron la encuesta, una encuesta de resiliencia, otra encuesta de salud mental y la encuesta también donde recogían datos sobre el bienestar, ¿no? Fueron entrevistadas 365 enfermeras que no necesariamente eran de área crítica, ¿no? Y el estudio que muestra que tanto la resiliencia como la salud mental y el estado de bienestar están relacionadas entre sí, ¿no? Y que hay, y que el bienestar, el estado de bienestar es un predictor positivo de la resiliencia y de la salud mental. En otras palabras, que la persona que está, que tiene, que se encuentra bien, ¿no? En un estado adecuado de bienestar es más resiliente y por ende tiene mejor salud mental. Interesante también el resultado en este estudio. Acá hay otro estudio, ¿no? Que he realizado en 2021, publicado en la International Journal of Environmental Research and Public Health, donde estudian la mediación del rol de la resiliencia en la relación del estrés percibido por la persona y la salud mental también percibida, ¿no? Y ven ellos, analizan el nivel de resiliencia de estas personas y cómo ellos han percibido el estrés y la salud mental. Esto fue desarrollado en el marco de la pandemia, ¿no? Donde, como les dije inicialmente, pues el impacto de la salud mental se vio con mayor énfasis en las consecuencias en la calidad del cuidado, ¿no? Entonces, es un estudio también aquí transversal, donde entrevistaron enfermeras españolas, 214 enfermeras españolas, más específicamente fueron enfermeras de las Islas Canarias, del estado de Recife, de las Islas Canarias, quienes les aplicaron varios cuestionarios, ¿no? El cuestionario del estrés percibido, el PSS-4, el cuestionario de resiliencia, el 14, un cuestionario de bienestar de la Workers' Association y el cuestionario de ansiedad y depresión, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados que ellos encontraron? Ellos encontraron una relación negativa estadísticamente significativa entre la resiliencia y las personas que reportaron niveles de estrés y ansiedad y depresión. En otras palabras, las personas que reportaron mayor o en quienes vivieron mayor nivel de resiliencia, ellas habían reportado menores niveles de estrés percibido y menores, haber sufrido menores cuadros de ansiedad y depresión, ¿no? Y esta correlación también fue estadísticamente muy significativa porque obtuvo una P menos de 0.05, ¿no? Una P de 0.001, o sea, estadísticamente muy significativa, ¿no? Asimismo, ellos reportan que la mediación, del papel de mediación de la resiliencia entre esta relación del estrés percibido y la salud mental es un papel positivo, ¿no? Es una mediación positiva que ejerce la resiliencia en esta relación de estrés y salud mental, es un protectivo. Este es otro estudio donde también, realizado en España, en Madrid, donde estudian la mediación de la resiliencia entre el burnout y la salud en el personal de enfermería, no exclusivamente de área crítica. También es un estudio del año 2014, es un estudio correlacional de tipo transversal, donde participaron 194 profesionales de enfermería del Hospital Universitario de Alhambra, en Madrid, ¿no? El personal de enfermería entre enfermeros y auxiliares, ¿no? Y usaron también el instrumento de Maslash para ver los niveles de burnout y el instrumento, el SF-12, para ver el componente físico-mental y el instrumento para ver la resiliencia, el CD-10. Los resultados fueron que encontraron también una relación negativa de la salud mental con las tres dimensiones del burnout y positiva con la resiliencia. ¿Esto qué significa? Que a mayor salud mental había menor despersonalización, menor síndrome de desgaste emocional y menor no satisfacción con el desarrollo profesional. Porque aquí la satisfacción del desarrollo profesional lo tomaron a la inversa, ¿no? Entonces lo pusieron como que no se encontraba satisfecho al momento de hacer el inventario. Y también encontraron que la salud física solamente se relacionó negativamente con el agotamiento emocional y positivamente con la resiliencia, ¿no? Entonces aquí igual los análisis de mediación revelaron que la resiliencia me dio, por un lado, las relaciones entre el agotamiento emocional y la despersonalización con la salud mental. O sea, fue un mediador entre la salud mental y el agotamiento emocional. Un mediador positivo. Un predictor positivo. Entonces, retornando a nuestra pregunta inicial. ¿Influye la resiliencia en la salud mental de los profesionales de enfermería de cuidados críticos y prevención o influencia también en la prevención del desarrollo del síndrome de Bournot? ¿No? A la luz de los trabajos que les he mostrado que no son los únicos, ¿no? Hay muchos más trabajos, un poquito también más antiguos. Hay más trabajos que están saliendo ahora a raíz de la pandemia y hechos en la pandemia. Que ha sido también un paréntesis de un estado, una situación muy especial que hemos vivido. Sin embargo, podemos decir de alguna manera de que sí. Haciendo la salvedad que aún falta reunir mayor evidencia, ¿no? Trabajos de tipo que sean experimentales donde pongamos en práctica, pues, este, de repente programas de capacitación, programas de entrenamiento del personal para fortalecer la resiliencia y medir eso con sus niveles de estrés o sus niveles de Bournot, ¿no? Entonces, eso nos va a dar mucho más luz y nos va a instrumentar mejor con mayor nivel grado de evidencia de los trabajos para poder decir con certeza si necesitamos personas resilientes para hacer frente al Bournot, para manejar mejor el estrés y evitar que el personal llegue al Bournot y mejorar también la calidad de los cuidados porque, como ya hemos visto, la salud mental del personal influencia en la calidad de los cuidados de enfermería dentro de nuestra área. Entonces, ¿cuáles son aquellos consejos para cultivar la resiliencia a nivel personal? Porque también yo tengo que poner de mi parte, no debo estar esperando que todo me lo den, yo tengo que tener la iniciativa, si ya tengo este conocimiento de que eso me va a instrumentar a mí como persona para poder afrontar mejor los niveles de estrés, entonces tengo que también preocuparme para desarrollarme. Entonces, ¿cuáles son los consejos que nos dan para cultivar la resiliencia a nivel personal? Primero, conocer nuestros límites, no está mal conocer hasta dónde puedo llegar, es mejor porque me va a ayudar mejor a aceptarme a mí misma y me va a ayudar también mejor a determinar cuáles son los puntos en los que yo debo mejorar porque no es que lo tengo que saber todo, tengo que saber aquellos puntos que me sirven para lo que estoy haciendo. Desconocer los límites, es importante, explorar nuestras capacidades y así poder plantearnos metas también más reales para nosotros, para que no nos cause frustración, no lograr nuestros efectivos y ver poco a poco el desarrollo. De a poquito se avanza mucho más rápido que dar pasos escalonados, grandes pasos que nos pueden, primero demorar en la decisión de dar el paso y segundo, caer en falso, ¿no? Mejor decir de a poquito, de a poquito, lento, pero seguro, como dice el dicho. Celebrar nuestros triunfos. Y eso va a depender mucho del primer punto. Si yo conozco mi límite, yo sé, cuando he dado un poco más, celebro, pues, ¿no? Eso va a fortalecer mi autoestima y me va a motivar para seguir adelante y me va a permitir ir conociéndome a mí misma, ¿no? Relacionarme, eso es muy, muy importante. Las relaciones sociales entre las personas porque nos van a permitir desarrollarnos personalmente, nos va a permitir poder establecer bien nuestras fronteras. ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Porque mi compañero, mis otros compañeros son los que van a permitir también regular ese comportamiento. Y eso es importante, trabajar en equipo, de trabajar colaborativamente en equipo. Aprender de los errores y rechazos. Si a mí me dicen que algo está mal, no tiene por qué impactarme negativamente. Entonces, inmediatamente, en vez de decir qué mala que soy, no sirvo para nada, lo que tengo que hacer es, uy, ¿qué pasó? ¿No? Y de repente hacer la réplica. Ok, me equivoqué. ¿Me puedes decir, por favor, en qué parte del proceso me equivoqué? Y de repente la otra persona como no sabe decir, ¿cómo? Tú deberías saber, discúlpame, pero no lo sé. Ya que tú has visto mi error, por favor, dímelo. Y nosotros también vamos a hacer una autoreflexión, ¿no? Una autoreflexión, reflexionar y mirar a la luz de los conocimientos, mis habilidades, ¿no? Y mi actitud, muy bien, el proceso dice eso. ¿En qué parte me equivoqué? La autoreflexión de nuestra práctica profesional también es buena y tenemos que hacerla siempre, ¿no? Como, no para criticarnos, sino para mejorar y para crecer, para corregir. Si hoy día me dijeron mi error, qué bueno, porque mañana ya no lo voy a volver a cometer. Pero si no me lo dicen, muy mal. Eso no es que es buena amiga mía. Si no me lo dicen, yo nunca voy a mejorar. Yo nunca voy a mejorar. Entonces, es mejor que me digan mis errores para ir mejorando, porque mañana ya no los voy a volver a reconocer. No los voy a volver, perdón, a rehacer, ¿no? Reconocerse. Promover la resiliencia a nivel institucional, porque también aquí hay una responsabilidad del servicio, de las instituciones, pues impartir cursos, pláticas, charlas sobre qué cosas es resiliencia y cómo debemos fortalecer, desarrollarlos en nuestro ejercicio personal. Pero también desarrollar talleres de salud emocional que nos permitan nosotros manejar nuestras emociones, que nos permitan fortalecer nuestra inteligencia emocional para poder desempeñarnos en grupo, reafirmar nuestro compromiso a través de reconocimientos, la motivación del trabajador, ¿no? La motivación. Pero la motivación no significa, si cumples con tu tarea, te felicito, porque la tarea debemos cumplirla. Cuando yo doy un poquito más allá de mi tarea, ¿no? Ahí viene la felicitación porque te has esforzado un poquito más de lo que tenías que hacer. ¿Correcto? Eso te quedé bien claro. Apertura, sugerencia de entorno, mejoras en el flujo de trabajo. Eso también es importante, ¿no? Y escuchar las necesidades del personal. O sea, cuando yo hago la estructura de mi programa de capacitación del servicio, no debe partir solamente desde la visión de la jefatura, ¿no? Desde, ah, yo creo que falta esto, esto, esto. No, también recoger abajo el personal. ¿Qué necesitas? ¿Qué piensas tú que debemos tratar en los programas de capacitación, de desarrollo personal y que se desarrolla a lo largo de todo el año? Porque eso también va a lograr satisfacción, le va a dar mayor seguridad al personal, ¿no? Y recordar que en los desarrollos de los programas de capacitación, pues, utilizar las metodologías interactivas, la simulación en el servicio, ¿no? Las formas de debriefing y prebriefing para poder hacer que desarrollar y fortalecer mejor el desarrollo del pensamiento crítico en cada una de las enfermeras. Porque es algo que en áreas críticas lo necesitamos así, urgente, urgente, porque ya les presenté en la diapositiva la densidad tecnológica que tenemos y la rapidez con que nosotros debemos procesar esa información y debemos dar también soluciones a los problemas que se nos presentan. Y lo más importante, porque sobre la información que nosotros reportamos, se toman decisiones que tienen que ver con la vida del paciente, ¿no? Entonces, es un punto muy importante, es un tema bastante importante, que aquí les he tocado así nada más datos muy rápidos, por lo corto del tiempo, pero que en los congresos yo creo que es un tema que debería tocarse bastante, porque necesitamos mucho de personas más resilientes en las unidades de cuidados críticos para mejorar la calidad y para mantener también la salud mental de nosotras mismas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente. Magister, ¿sí me logra escuchar? Sí, sí, sí. Ah, ya, perfecto. Sí, le digo excelente realmente la participación. Ha tocado un tema, creo yo, para todas nosotras las enfermeras, un tema muy importante, en el sentido de que, claro, es mucho más en las unidades críticas por el tipo de tensión que se vive ahí, pero también se vive en los servicios, en cualquier servicio hospitalario y en nivel primario. La sobrecarga laboral que se tiene, pues nos acarrea este tipo de tensiones que muchos de las personas están al límite de llegar al síndrome de Burnout, ¿no? Es importante cómo se dice y acaba de clarificar cómo es que la resiliencia influye directamente, ¿no? Tiene esa influencia para que nosotros aprendamos a manejar muchas cosas, como bien claro lo explicó, ¿no? No es solamente que ya, pues, ¿ahora qué me queda? No, el conformismo no, es que aprende. Así es. Nosotros tendremos que aprender a superar y adaptarnos, pero adaptarnos con felices. Esa es una adaptación feliz y contenta de lo que tenemos que hacer y prevenir muchas otras cosas como llegar al estrés, ¿no? Y eso que afecte la salud mental, que es cosa de nuestro curso, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, habíamos tomado todas las temáticas de mañana y tarde, se habían considerado la parte de la salud mental en el enfoque del paciente, cómo es que son los trastornos mentales, cómo estas personas llegan a adquirir los trastornos mentales y llegan, pues, ¿no? Y que tienen que vivir en las casas o en medios hospitalarios o requieren de refugio para poderlos albergar. Entonces, ¿cuán importante la salud mental y el crecimiento personal, profesional? Y nosotras como enfermeras estamos ahí involucradas porque, como decían las colegas, ¿no? No hay una enfermera que se desocupada. Un enfermero está siempre en múltiples ocupaciones. En múltiples cosas y eso, pues, nos genera mayor estrés, pero que hay que aprenderlo a manejar con inteligencia emocional. Y usted ha tocado un tema muy importante, Magister. Realmente yo destaco cómo usted tiene esa prestación para nos sensibilizar de ver que los talleres emocionales, de ver cómo es que la felicitación y el agrado del profesional mismo que nosotros tenemos, no hay que esperar que cumpla algo, sino hay que darles siempre un estímulo de a poco a poco para que vaya cambiando. Porque si nosotros nos atoramos, estresamos, pues, vamos a terminar peor, ¿no? Muchas gracias, realmente, Magister, encantado de tenerla con nosotros. Yo sabemos de usted esos tiempos y de todo lo que usted está organizada y todo lo que usted viene realizando. Y realmente el consejo le agradece en esta mañana haber iniciado nuestras conferencias del curso virtual de salud y cuidado del paciente, ¿no? De la cuidado de la salud mental. Bien, vamos a presentar. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Si hubiera una pregunta en el auditorio. ¿Alguien tiene algún interés? Realmente un tema bastante interesante. Si alguien tuviera una pregunta, puede levantar. Dice acá, pueden ir dejando sus preguntas. Y si no hay, vamos presentando su certificado. Licenciada, muchas gracias, realmente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Y creo que dejo la intención de que deberíamos seguir aumentando evidencia. Trabajos de investigación. Y este es un reto para las especialistas. Trabajar este tema de la resiliencia. Proponer talleres. Trabajos que sean más experimentales. En la función de talleres. Para trabajar con las enfermedades. Y así vamos a ir creciendo. Muchísimas gracias por la invitación. Y ha sido un gusto compartir este tema con todos ustedes. El gusto es de nosotros realmente. Déjeme presentar el certificado de usted. Que el consejo le comparte esta mañana. A ver, déjeme ubicar el certificado. Si no, que estamos con los problemas de. Ahora presento. Ahora presento. Sí. A ver, sí se deja ver, ¿verdad? Bien. El Colegio de Enfermeros del Perú. El Consejo Regional 2. La Libertad. En esta oportunidad. De otorga el certificado de la Magistra. La Magistra. Patricia Soledad Obando Castro. Por haber participado en su calidad de ponente. Del curso internacional virtual de enfermería. Y el cuidado de la salud mental. Organizado por el Consejo Regional. De la Libertad del Colegio de Enfermeros del Perú. Los días 25 y 26 de enero del 2023. De manera virtual. Está firmado y agradecido. Por la decana Patricia Liliana Bolaños Grau. Y por la Bocal Uno. Que en este caso es mi persona. Muy agradecida realmente. Porque usted siempre está presta a colaborar. Le vamos a estar enviando por WhatsApp. Por correo. Su certificado. Muchas gracias. Muchas gracias Magister. Y hasta otra oportunidad. Gracias. Buenos días para usted. bien vamos a continuar entonces en esta mañana unos minutos ya vamos a pasar también el link de asistencia por favor si pedimos que deben estar presentes tanto en la sala de Zoom como en el Facebook Live del colegio que está transmitiéndose en vivo. Ya mientras estamos en contacto ya para esperar a nuestro siguiente conferencista vamos a pasar también a través de este medio los flyers de difusión de los cursos especializados que como ustedes ya saben el Consejo Regional 2 en este año. Además de las temáticas semanales de los jueves de enfermería donde se tocan puntos relevantes que están en relación al calendario mundial de la salud no se están consiguiendo y considerando temas componentes a nivel nacional e internacional que consideran esos días importantes y que nosotros no debemos pasar por alto. Además también tenemos ya una programación de cursos mensuales de los cuales siempre están saliendo entre la tercera y cuarta semana del mes para que ustedes puedan tener acceso a capacitarse aprovechar que la capacitación no en este del Consejo Regional es un compromiso ardo que venimos que lo adquirimos desde que iniciamos la gestión y que no hemos parado realmente. Y el único objetivo es un compromiso y el único objetivo es un compromiso y el único objetivo es que ustedes estén en este continuo a capacitación y tengan un acreditar porque vivimos en un mundo laboral donde somos evaluados continuamente y requerimos de estas capacitaciones. Y qué mejor que las tengamos y qué mejor que las tengamos ahora en nuestro consejo a la mano de ustedes y que puedan llevarlo de la manera más segura, digamos de esta forma virtual porque pueden llevarlas desde los lugares donde ustedes se encuentren. Asimismo también este año hemos adquirido el compromiso como comité y como consejo regional desarrollar cursos especializados. Ya tenemos pronto y estamos ya en nuestras últimas vacantes del curso internacional del curso especializado de heridas que déjenme ver ustedes para que les pueda compartir. Acá voy a promocionar el curso de heridas del manejo de heridas de difícil cicatrización. Como ustedes ya verán, es un curso que va a iniciarse del 25 de febrero al 20 de agosto de este año 2023. Es un curso que tiene 896 horas académicas con un creditaje de 56 créditos. Los módulos desde el módulo 1 hasta el módulo 7 van a ser desarrollados de manera mensual. Tenemos 5 módulos que son virtuales y tenemos 2 módulos que son estrictamente presenciales. El módulo 1 que va a contemplar las generalidades de las heridas crónicas y complejas de difícil cicatrización. El módulo 2 del plan de cuidados de enfermería estandarizados al paciente con heridas crónicas y complejas de difícil cicatrización. El módulo 3 de la curación avanzada en heridas crónicas y complejas de difícil cicatrización. El módulo 4 que es nutrición, dolor y aspecto psicológico del paciente con heridas crónicas y complejas de difícil cicatrización. El módulo 5, lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia. El módulo 6, abordaje de las úlceras de extremidades inferiores. El módulo 7, abordaje del pie diabético. Tenemos nuestros módulos a desarrollar que es sábados y domingos, sábados, mañana y tarde y domingos solamente la mañana. Ese es para que ustedes consideren no es todas las semanas, es una vez al mes. La modalidad será semipresencial porque se va a utilizar para las clases virtuales el acceso a través de la plataforma de Zoom en vivo y el aula física que va a ser desarrollado en el auditorio del Consejo Regional. Tenemos auspicio no solo del Consejo Nacional, sino también de las universidades y de las asociaciones científicas de heridas a nivel internacional. Ustedes ya tienen acá, se está dejando el teléfono, el celular y además el correo donde pueden adquirir. Estamos en nuestras últimas vacantes, son cursos especializados que se requieren una capacitación directa a la enfermera y activa. Entonces, si requiere que tengan las vacantes, son limitadas, ya estamos en las últimas vacantes y se les pide, ustedes consideren, porque esta es una, es una problemática que a diario encontramos en la sala de hospitalización. Asimismo, también estamos prontos también a desarrollar el curso de terapia intensiva. También les dejo acá el curso especializado de terapia intensiva de competencias de los enfermeros en el paciente crítico. Hoy acabamos de ver una ponencia muy importante de la Magister Patricia Obando, donde ella nos dice cuál es importante y la enfermera trabaja en estos servicios y en estas áreas especializadas. El curso se va a desarrollar desde el mes de mayo a octubre, va a tener la misma modalidad semipresencial, la clase será los sábados, mañana y tarde, y los domingos de manera, solamente en la mañana. Hay muchos de los módulos que van a ser presenciales, los ponentes son de nivel internacional los que van a venir a nuestro consejo regional a impartir sus conocimientos, ¿no? Vamos a empezar el primer módulo de competencias de la enfermera intensivista y la seguridad del paciente. El segundo módulo es manejo del paciente con compromiso respiratorio. El tercer módulo es ventilación mecánica y posición prona. Cuarto módulo es neurointensivismo. Quinto módulo, monitoreo hemodinámico del paciente cardiópata y séptico. Y el sexto módulo es la optimización del cuidado de enfermería y fisioterapia en el paciente crítico. La modalidad semipresencial va a ser la misma. Las clases de los sábados, cuando sea de manera virtual, se van a dar a través de plataformas muy en vivo. No, este tipo de cursos y no van a ser transferidos en vivo en Femulay porque son de capacidades limitadas, solo para los que tienen acceso al curso. Y el aula física, que es el consejo regional en el auditorio, donde se van a desarrollar las clases presenciales. Tenemos los mismos teléfonos, el mismo correo y pueden seguirnos a través también de nuestras páginas oficiales del colegio, del consejo regional 2, del Facebook o por Instagram. Bien, estamos ahorita esperando nada más que se conecte el licenciado Marco Antonio Montoro Valdivia. Y en él también ya hay una oportunidad, le hemos tenido en capacitaciones con nosotros y él muy presto a colaborar. Maneja parte, porque él es un coach internacional y maneja toda la parte de la salud mental. Ya, vamos a ir dejando el link de asistencia para quienes ya estén presentes, vayan colocando su asistencia, por favor. Eli, puedes ir pasando el link de asistencia. Gracias. 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 pedirnos abrir su audio para que ustedes puedan hacer sus preguntas y no quedarse con esa duda, no quedarse con lo que nosotros tenemos, sino sacar la interrogante para que nosotros tengamos una idea de cómo aprender a solucionarlo. Eso es lo importante de la capacitación en vivo, poder interrelacionar con el mismo oponente y poder así salir de las dudas que nosotros mismos tenemos. ¿No? Un ratito ya va a ingresar. Ya está. Licenciado Marco Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Sí me logra escuchar? ¿Su audio? Buenos días. Ya, no tenía la autorización para. Ok, no se preocupe, buenos días. Un gusto volver a tener con nosotros, vemos en pantalla, saludamos al Magister Marco Antonio, Marco Montoro, Valdivia, realmente siempre es grato tenerlo con nosotros, ya hemos tenido una oportunidad, ¿No? La la grata sorpresa y de escuchar a usted cómo usted fluye realmente sus capacitaciones y cómo usted nos prepara realmente y sobre todo en esta temática que estamos hablando de la enfermería y el cuidado de la salud mental y que no solo implica el cuidado del paciente, sino también de nosotros mismos como profesionales de la salud. Bien, permítame licenciado, voy a presentar su hoja de vida para que luego le dé pase a su ponencia. Perfecto. Bien, bueno, tenemos a Magister Marco Antonio Montoro, Valdivia, y tiene estudios de derecho y ciencias políticas de la Universidad San Martín de Porres, el curso de maestría en teoría y gestión educativa de la Universidad de Piura en Lima, candidato a grado de doctor en ciencias de la salud de la Universidad Herminio Valdistán, especialización en coach de vida, consultor en programas de neurolingüística, instructor en meditación, especialista en gestión del estrés, catedrático del posgrado de la Universidad de Enfermería de la Universidad Norbert Wiener, consultor y capacitador en desarrollo humano e inteligencia emocional, asesor en investigación y corrector de estilo. Bien, bienvenido, adelante, Magister Marco Montoro, le dejamos el uso de la palabra y el audio para usted. Muy buenos días tengan todos ustedes, estimadas licenciadas y licenciados de la región de la Universidad de Libertad. Vamos a iniciar, pues, la charla del día de hoy. Agradecer a las autoridades que han tenido bien invitarme al día de hoy y este, gracias también a los organizadores, porque de hecho el tema que me plantearon para este día está relacionado, pues, un tema de la salud mental. Sabemos que estamos en una etapa post-pandemia y el tema salud mental, pues, hoy en día es importante, no solamente para el profesional de enfermería, quienes han estado directamente relacionados con el tema pandemia, la atención en todo sentido de los pacientes, no también es un tema que hoy en día es necesario para toda la población, que salimos, pues, de todo un encierro, ¿no? Yo estaba, digamos, reunido tres, bueno, dos años, tres años, salir de mi casa, pues, para mí es visitar acá la ciudad, a veces me suena, me parece novedoso visitar lugares porque hace dos, tres años no veo estando acá, ¿no? Entonces, de hecho, este tema, pues, de la salud mental es importante, y según algunos artículos y he escuchado a algunos especialistas, es un tema que debe ser abordado por el gobierno ya, porque se pronostica porque puede ser un mal del futuro, el tema de la salud mental. Entonces, este, bueno, la la pregunta aquí también es, y bueno, ¿y quién ve mi salud mental? En el caso de enfermeros, enfermeras, ¿quién ve mi salud mental? ¿No? Han salido de todo un tema intenso de la de la de la pandemia y el tema es, bueno, ¿y quién vela por mí, no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que que hay carencias, necesidades, y hasta que el gobierno, porque todo parte de políticas de salud, el gobierno pueda tomar cartas en el asunto, no va a ser rápido, no va a ser rápido, estamos en un tema social, político, que simplemente nos augura que estos temas no son prioridad, y no van a ser prioridad hasta que esperemos el nuevo gobierno, este, lo sea, sabemos que estamos en un tema transitorio, y no es prioridad definitivamente esto. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? O esperamos, o actuamos. Y yo soy de la parte, y justamente la charla de hoy es, va por ese tema, actuar, actuar, porque esperar cuántos de nosotros quizás hemos esperado, y no ha llegado. De hecho, la la el presupuesto que el gobierno designa al tema de salud es mínimo, a nivel de Latinoamérica es pequeño, poco, y y ese presupuesto destinado a salud y encaminado al tema fundamental es mucho menor. Entonces, no, no, todavía no lo ven, no se ve, no se divisa este tema importante para la población. Entonces, bueno, yo soy el partidario del otro camino, no esperar y estar expectante a que alguien haga algo, sino tomar acción. Ahí viene el tema de proactividad. ¿Qué puedo hacer yo mientras tanto? Este, conmigo mismo. ¿Cómo puedo yo actuar conmigo mismo, con mi salud mental? Para simplemente estar bien. Saber manejar el estrés, saber manejar las situaciones de crisis, que justamente me pidieron hablar el día de hoy. Este, ¿cómo lo, cómo, cómo enfrento a ellos? ¿No? Definitivamente, y lo he conversado con algunos, algunas enfermeras necesitan, el tema de enfermería necesita mucho, digamos, auxilio psicológico. Y no por un tema de que estén mal mentalmente, sino es un por, es por un tema de, de, de su propia salud mental. Yo les pregunto a ustedes, ahí va la, ahí va la, la, la interrogante. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han visitado en algún momento a algún psicólogo? Y no es necesario hacer, estar mal en la cabeza para hacerlo. Simplemente aclarar cosas, simplemente orientación, o simplemente un tema de desahogo. Ok, no, no me gusta el psicólogo. Bueno, segunda pregunta. ¿Quién tiene alguien cercano al cual tú puedes contarle tus cosas? ¿Alguien tiene alguien cercano para contarle sus cosas? ¿Para desahogarse simplemente? Si tienes a alguien, bendecido. Pero dudo que, que, que muchos de ustedes lo tengan. Entonces, ¿quién las entiende? ¿Quién las escucha? Pues, generalmente, muchas de esas experiencias que necesitamos sacar de nuestro mundo interno, necesitamos a alguien a quien comentar, y a veces, pues, quedan guardadas en nosotros, en nosotras. No las exteriorizamos. Y eso, tarde o temprano, nos afecta. Tarde o temprano, nos va a pagar factura, o cobrar factura. Entonces, es un tema que necesita, el profesional de enfermería, necesita también saber y saber gestionar. ¿Ok? El, 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 la mirada, y algo interesante del, del profesional de enfermería, y yo no sé si ustedes lo ven, pero yo sí lo veo, no soy enfermero, pero tengo más de cinco años capacitando enfermeras, tanto en hospitales, como enseñando en aulas universitarias, y, y este, y lo interesante del, del profesional de enfermería, que es que se le forma, desde un punto de vista completo del ser humano, holístico, como lo llaman ustedes. entonces, que mi, 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 mi acercamiento, o parte de mi cuidado humanizado, no solamente es, eh, eh, el cuidado físico, sino también, el cuidado, eh, mental, que puedas ofrecer, o brindar al paciente. En algún momento ustedes, yo lo he leído, en algún momento deben haber leído, por ejemplo, las indicaciones de Nanda Internacional, que, que es lo que nos dicen, y yo sé que dentro de uno de sus dominios también está el tema, la parte psicológica, ¿no? Autoconocimiento, autocuidado, incluso la parte espiritual, para los que creen en el tema espiritual. Pero, este, eh, y todas esas, esas áreas, pues, forman parte del cuidado de enfermería. Y excelente, y esa visión es importante, y esa, y esa visión es clara, y esa visión es, este, completa, ¿no? Que el médico no lo tiene, que el técnico menos. Y, pero interesante que el, 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 la, la visión de la enfermería es, tenga esta visión. Entonces, si ustedes brindan esta visión, si ustedes entregan, eh, eh, en parte de esta, de este cuidado, este, al paciente, perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿y ahora quién me ve a mí? En esta visión holística. Entonces, ese es el, ese es un punto importante, que necesitamos ver, contemplar, este, y como les dije al inicio, ¿no? Es un tema, o de esperar a que alguien haga algo, yo no soy partidario de ello, yo soy partidario de qué puedo hacer yo por mi propia salud, o qué puedo hacer yo por mis colegas, en todo caso, también. Voy a hacer la, la proyección después de esta introducción. Entonces, me pidieron hablar sobre el tema manejo de crisis, este, crisis emocional, y en el profesional de enfermería. Entonces, yo lo enfoqué desde este ángulo, ¿no? Eh, gestión de la crisis emocional del paciente de enfermería. Gestión de la crisis emocional de la, de la profesional de enfermería. Que les habla el magistrado de Marco Contoro, que soy coach, y también veo la parte de, de entrenamiento emocional. Y, y hoy en día, vamos a hacer la proyección. Ampliación. Y hoy en día, pues, el tema emocional antes, no era importante el tema emocional. Ustedes saben, pues, que, que en nuestra formación, yo me imagino que muchos de ustedes, contemporáneos, este, a quienes habla, muchos hemos recibido una información, eh, que, en, que iba por la parte intelectual, académica, ¿no? Pero no nos tocaban en en ningún momento la importancia de las emociones. ¿Por qué no era importante el mundo emocional? No era importante. La importancia del, del tema emocional recién aparece en los ochentas, noventas, y todavía en otros países, ¿no? Estados Unidos, Goleman, aparece Goleman, que aparecen otros científicos que comienzan a a ir descubriendo estos temas. Después de tantos años, comienza a expandirse estas teorías y llegando a nuestros países, ¿no? Y recién, el tema emocional es un tema que lo vamos, eh, conociendo, y antes no lo conocíamos. Lo vamos estudiando y antes no lo estudiaba. Entonces, cada uno ha aprendido a manejar sus temas emocionales, como, 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 como bien le ha parecido resolverlos, o como lo hemos visto en alguna situación, o como lo hemos escuchado en otras situaciones, o como nos han dicho que debemos de actuar en nuestras situaciones. pero no hemos tenido alguna orientación en este tema relacionado a las emociones. Entonces, para muchos de nosotros es nuevo. Quizás muchos de los que nos escuchan, eh, son de las últimas generaciones universitarias, en las cuales han podido coger algún tema relacionado a, a emociones, liderazgo, o inteligencia emocional, pero, este, este, después, eh, hemos tenido mayor formación del tema. Entonces, es un tema que se va conociendo, ¿no? Que se va explorando. Es un tema que necesitamos saber y conocer, porque sabemos que dentro de nuestra unidad humana, la parte emocional viene a ser un componente de esta unidad. Es un componente, y componente importante, porque, eh, lo que pueda suceder en el tema emocional, va a tener repercusión en el resto de la unidad. Y cuando yo me refiero al resto de la unidad, me refiero a la parte, eh, física, a la parte espiritual, a la parte, eh, pensamientos, ¿no? Entonces, hay una repercusión. Interesante los últimos descubrimientos en, en neurociencia, en, eh, en el estudio de la mente, ¿no? Y en las repercusiones que esto tiene en nuestro organismo, cuando hay temas emocionales que van ingresando en nuestro entorno, en nuestro mundo, ¿ok? Entonces, eh, el tema emocional, pues, va cobrando, digamos, mayor presencia hoy en día. Entonces, cuando decimos gestión de, de la crisis emocional, eh, profesional de enfermería, primero vamos a ver, pues, ¿qué, qué entendemos por el tema de crisis, ¿no? En, de hecho, hay muchos tipos de crisis, pero vamos a enfocarnos, pues, a un tema de crisis emocional. Y, y la definición que podemos encontrar dentro de la psicología es, eh, son aquellas reacciones que suceden a nivel de pensamiento, a nivel de emoción, y a nivel físico. Físico, que cada uno experimenta, ¿no? Frente a aquellas situaciones, o frente a aquellas experiencias, que consideramos peligrosas, o que pueden ser peligrosas, para nosotros. Entonces, decimos, reacciones a nivel pensamiento, Reacciones a nivel emociones, y reacciones a nivel físico. Entonces, cuando tenemos una, una crisis emocional, es porque nosotros consideramos aquella situación peligrosa. Ahora, cuando entendemos qué es, qué es peligroso para cada uno, ahí viene un tema interesante, y de hecho, subjetivo. Porque quizás, quizás, para unos, aquellas situaciones que puedan suceder, pueden ser consideradas peligrosas, y quizás para otros, esas situaciones, no lo puedes considerar como algo peligroso. Entonces, estamos entrando a un mundo de la subjetividad, definitivamente, cuando hablamos de temas emocionales, estamos incursionando en el tema de la subjetividad. Que quizás, quizás, para algunos puede ser complicado entenderlo, porque, sobre todo, para aquellas que tienen formación objetiva, como son, por ejemplo, los científicos, o la parte científica, o los que se basan en la parte científica. Entonces, entrar en el tema subjetivo, es un poco, para algunos, o muchos, un tema difícil de comprender, porque la subjetividad es diferente y distinta para unos y para otros. X situación, para mí, yo lo considero peligroso, pero para otros, quizás, no es peligroso. Y no es que uno esté bien, ni uno esté mal. Es la subjetividad de cada uno. Entonces, en ese sentido, no cabría en comparación. Porque ahí lo interesante es entender que somos mundos distintos, que tenemos formaciones distintas, que tenemos pasados diferentes, educación diferente, valores diferentes, semejantes quizás. Entonces, cada persona es todo un mundo, toda una experiencia distinta a otra. Entonces, cuando hablamos de temas emocionales, pues, nos vamos a dar cuenta, pues, que cada uno asume ciertas cosas, ciertas experiencias, de determinada forma, o de determinada manera. Entonces, pero qué interesante también es darse cuenta de que tenemos una parte también racional, porque no solo somos seres emocionales, sino también somos seres racionales. El ser racional te permite a ti tener la capacidad de discernir, reflexionar, y darte cuenta de que quizás lo que tú consideras peligroso, ¿por qué lo consideras como peligroso? Y por qué lo consideras como peligroso, quizás no es, ¿no? De hecho, este proceso no es sencillo, quizás puede tomar cierto tiempo, pero es un tema de autoconciencia, autoconciencia de ti mismo y autoconciencia de tu entorno. Entonces, situaciones de crisis, pues, emocionales van a suceder, van a suceder, y van a generar todo un proceso interno de afectación. Sucede cierta situación que va a generar en mí pensamientos X, lógicamente no positivos, porque si hablamos de crisis emocionales, no es que algo positivo está sucediendo, generalmente es algo negativo. Por tratar de, no es que sean los sentimientos buenos o malos, sentimientos, digamos, para poder entenderlo mejor, ¿no? Entonces, van a suceder cierta situación y va a generar en mí pensamientos no favorables. Y esos pensamientos y esos pensamientos van a generar en mí emociones, porque el pensamiento genera emoción. Y esa emoción está relacionada con todo un tema interno de nuestro organismo que va a afectar nuestra parte física. Y esa parte física es la que va a hacer que nosotros actuemos también. Entonces, por ejemplo, yo tengo una situación de, vamos a un ejemplo sencillo, una situación de vergüenza, por ejemplo, ¿no? Dije algo en una reunión y aquello que dije quizás no estuvo de acuerdo con el tema de la reunión. Entonces me lo dan a notar, me dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué dijiste eso, no? Entonces, eso, esa situación del mundo externo genera en mí primero pensamientos, ¿verdad, no? ¿Por qué dije eso? Que no debía haberlo dicho en ese momento, no era el momento, no era la ocasión. ¡Qué vergüenza! Entonces generas todo un tema de pensamientos. Y esos pensamientos automáticamente van a generar emociones. Como por ejemplo, la vergüenza o quizás la culpa también. Y esas emociones van a generar cambios internos en nuestro organismo. Cambios internos en nuestro organismo. Y esos cambios internos van a hacer que me ponga rojo o que comience a sudar o que comience a temblar mis manos, mis piernas, o que mi respiración sea acelerada, ¿no? ¿Y por qué tu organismo actuó de esa manera? Porque pasó un tema emocional previo. Y tu tema emocional previo se originó de pensamientos previos. Entonces, cuando te sucede a ti una situación de vergüenza y rápidamente te pones rojo o roja o tienes situaciones físicas que van apareciendo, si te das cuenta, eso es un tema de segundos. Y así es rápido el tema interno. El pensamiento es rápido, la emoción es instantánea y el cambio físico es veloz. ¿Quién lidera todo ese circuito? Nuestro cerebro. Entonces, es importante conocer este circuito, por decirlo o llamarlo de esta manera, para poder entendernos mejor cómo suceden las cosas, ¿no? Que frente a un tema de crisis emocional, ¿no? Por ejemplo, originado ahora por el tema de pandemia, donde quizás hayamos experimentado muchas situaciones dentro del mismo hospital, fallecimiento de personas, fallecimiento de conocidos o de seres queridos, nos van a generar crisis emocionales. Crisis emocionales relacionadas, pues, que pasan por todo este circuito que acabo de explicar, ¿no? Pensamiento, emoción, acción. Pensamiento, emoción, acción. Pensamiento, emoción, acción. ¿Ok? Entonces, este... Y es necesario poder comprender este pensamiento, emoción y acción para que cuando entremos a un tema de crisis, podamos saber que estamos en un tema de alteración emocional que me está haciendo actuar de cierta forma, ¿ok? Y el tema es, ok, ¿qué puedo hacer en frente a esa situación? Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Algunos síntomas cuando estamos en temas de crisis. Está relacionados generalmente a pensamientos negativos y catastróficos, ¿no? Entonces, de hecho, situaciones de crisis son originadas por pensamientos negativos. Hay dos tipos de pensamientos. Por calificarlo así, positivos y negativos. Ok. Entonces, si yo me veo al espejo... ...y ya que estoy, es un pensamiento positivo. Me va a generar una emoción positiva, quizás de amor propio, de alegría, etc. Y quizás mi reacción física va a ir acorde con ese pensamiento. Quizás se me puede erizar la piel, de la felicidad que siento de verme en el espejo. Quizás tenga más energía, no por la alegría que estoy experimentando, por la emoción de la alegría. ¿Ok? Son pensamientos positivos que me van a generar emociones positivas y, por tanto, mi organismo actúa favorablemente o de acuerdo a esas emociones y pensamientos. Pero si entramos al tema de pensamientos negativos, con el mismo ejemplo, voy al espejo y me veo. Y digo, qué feo estoy, qué mal me veo, ¿no? Cómo me gustaría no ser así. Entonces, estoy con una suerte de pensamientos negativos. Una suerte de pensamientos negativos. Entonces, esos pensamientos negativos me van a llevar emociones negativas. ¿No? Es un tema lógico. ¿No? Algo negativo no puede originar algo positivo. Entonces, mis pensamientos negativos van a originar emociones positivas. Perdón, o emociones negativas. Y esas emociones negativas van a originar reacciones físicas, ¿no? Relacionadas con los pensamientos y las emociones. Me pondré tenso, ¿no? Estaré quizás con pastillo o con cólera. Y a veces la cólera se puede manifestar en nuestras manos. Entonces, cerramos los puños, ¿no? La cólera, el pastillo. ¿No? O podemos fruncir el seño, una de molestia, ¿no? Porque me estoy viendo en el espejo y no estoy conforme con lo que veo. Entonces, esos son los pensamientos negativos o catastróficos también, ¿no? Cuando extendemos y hay una tendencia a exagerar las cosas desde el punto de vista negativo, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, durante el tiempo de pandemia tuvimos pensamientos catastróficos? ¿No? Me voy a morir, este, este, de esta no la cuento, ¿no? ¿Cuántos hemos tenido ese tipo de pensamientos? Y hoy estás aquí escuchando y viticoleando. Pero tuviste ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, por eso lo importante aquí es conciencia de qué estoy pensando constantemente. Si mi pensamiento siempre se va al extremo, entonces puedo tener una tendencia a tener pensamientos catastróficos. ¿No? Siempre ver escenarios negativos. Siempre adelantarme a un futuro negativo. Mañana yo no me contratan. Mañana me despiden. Algo me va a pasar mañana. Etcétera, etcétera. Entonces, estoy adelantándome a un futuro incierto, pero con una visión negativa. En vez de tener una visión positiva del futuro, estoy teniendo una visión negativa del futuro. Entonces, ¿puedo tener una visión positiva? Sí, lo puedes hacer. Entonces, ahí lo interesante es ser consciente, ¿no? Abrir nuestros ojos y darnos cuenta cómo es, cuál es el común denominador de mis pensamientos. ¿Cuál es el común denominador de mis pensamientos? ¿Ok? Entonces, si mis pensamientos apuntan mucho al extremismo, al negativismo, entonces, ok. ¿Hay otra forma de pensar? Sí, hay otra forma de pensar. Tarda de pensar o de tener pensamientos positivos del futuro, ¿no? Entonces, este... Pero, y si sé que eso no es cierto, es que el futuro nadie lo sabe. A menos que seas vidente, o pitonizo, o pitoniza, y sepas que pueda venir el futuro. Pero así hasta el mejor vidente tiene errores de lo que va a suceder en el futuro. Entonces, no sabemos cuál va a ser de futuro. ¿Por qué adelantarnos quizás a un futuro que no lo sabemos? Entonces, este... Eso es para tener mayor conciencia de nuestros pensamientos. El pensamiento puede llevarte a una emoción y, por tanto, una reacción física. Y esas situaciones, si vamos por el lado del pensamiento negativo o catastrófico, entonces puede haber una tendencia a tener un mayor porcentaje de crisis emocionales frente a determinadas situaciones. Entonces, ¿qué significa que yo puedo disminuir quizás este tema de crisis emocionales en mí? Hay una forma, sí, que es justamente trabajar con el propio pensamiento. Y eso es lo que se llama hoy en día entrenamiento mental. Y eso es a base de comenzar a sembrar en nosotros mismos pensamientos positivos. Lo que hace, por ejemplo, la programación neurolingüística. La programación, no sé si la han escuchado, la programación neurolingüística me permite a mí autoprogramarme mentalmente y hacer y sembrar pensamientos positivos cuando no los tengo. Yo, por ejemplo, años atrás, tenía muchos pensamientos negativos sobre mí. Que no valgo, que no sirvo, que no soy importante, que nadie me toma en cuenta, que no me acepto, etc. Y esos pensamientos, ese grupo de pensamientos negativos constantes, yo no era consciente. Hasta que escuché que me capacité y etc. Me ayudó a tener más conciencia de esos pensamientos que yo no era consciente. Y comencé a observarlos. Y ya me cuenta que sí, tengo todos estos pensamientos que no sabía que los pensaba, pero pasaban por mi mente. Y me hacían sentir mal emocionalmente y, por tanto, físicamente no tenía disposición para hacer cosas. Entonces, ¿qué hice? Entonces, tuve que hacer todo un ejercicio de reprogramar mi mente con la programación neurolingüística. Entonces, comencé a sembrar pensamientos positivos que me ayudaron a que esos pensamientos negativos bajaran en intensidad. Algunos quizás pueden desaparecer o no, pero al menos bajar la intensidad. Y comenzar a sembrar una forma de pensar sobre mí mismo de manera positiva. Entonces, poco a poco practiqué, formé todo un hábito, porque es la formación de hábitos de forma de pensar, que me ayudaron a mí a comenzar a pensar de manera positiva sobre mí. Entonces, hoy en día me levanto, si bien puedo tener un día pesado o complicado, pero yo no tengo ese pensamiento negativo que me dice, hoy tengo que ir a trabajar, no quiero trabajar, estoy aburrido. Sino pensar en que hoy ya será día de oportunidades, hoy va a ser un buen día, estoy amaneciendo con vida, puedo respirar, gracias a Dios. O también pensamientos como, soy una persona valiosa, soy una persona importante, y etcétera, etcétera. Entonces, el ritmo del pensamiento comencé ahí a reestructurándolo y cambiarlo. Y eso me ayudó a tener, por tanto, emociones favorables y manifestaciones físicas favorables. Entonces, antes, con este tipo de pensamientos negativos, me enfermaba constantemente. Hoy en día, el tema de enfermedad ha bajado bastante, en comparación con el pasado. Y ahí te das cuenta la relación que hay entre pensamiento, emoción y la parte física. Y es interesante porque si tenemos, por ejemplo, pacientes que están en cuidados intensivos, en los hospitales, entonces van a atender su parte física. Pero la pregunta es, ¿cómo están emocionalmente? Y ¿cómo están a nivel pensamiento? Y ahí viene todo un tema también de trabajo, de darse cuenta de ello y poder ayudar también en ese sentido. Entonces, eso es un ejemplo que les coloco desde mi propia experiencia en este tema de los pensamientos negativos y catastróficos. También tenemos el tema de la inseguridad, también tenemos el tema de la inseguridad, también tenemos el tema de la inseguridad, miedo al futuro. Nos gustaría tener seguridad de lo que pueda pasar más adelante. Pero lamentablemente no la tenemos y no la vamos a tener. Porque nadie sabe el futuro. En el 2019 quizás muchos tenían seguridad de lo que podía suceder más adelante. Pero apareció una pandemia que nos cambió totalmente esquemas y nos hizo entender de que no hay seguridad de nada hoy en día. Entonces, ¿qué hago si no hay seguridad de nada hoy en día? Entonces, me queda en confiar en quien tenga que confiar. Para los que son espirituales o religiosos, tengo un Dios en quien confío. Para los que quedan en sí mismo, confío en mí mismo. Pero si no tengo ni a un tema espiritual, ni a un tema personal en quien depositar mi confianza, entonces ¿en quién confío? Y quizás ahí viene el tema de la falta de confío en uno mismo y la inseguridad y el miedo al futuro. Entonces, y hay justamente parte de este trabajo de crisis es también aceptar mi realidad. Puedo manejar y controlar las cosas hasta donde me es posible dentro de mis fuerzas. Pero más allá de esas fuerzas, pues no puedo hacer nada. Y a veces me gustaría tener el control de todo. Tanto de mi casa como de mi lugar de trabajo. Pero siempre va a haber personas que van a salir de esos esquemas o van a querer salir de esos esquemas. Y eso no me va a generar quizás a mí fastidio porque no hacen lo que yo quiero. ¿No? Entonces, y a veces no se puede tener el control de las cosas. Nos hacemos también daño a nosotros mismos. Y daño a los demás, definitivamente. Entonces, en el tema, pues, de miedo al futuro, pues, hay muchos que tienen esa situación de qué pasará más adelante, ¿no? Ahora que estamos con un tema social, político, ¿no? Y ahora qué pasará más adelante. Y ahora que tenemos este tema del conflicto con Bolivia y con otros países. Y ahora qué pasará más adelante. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? O me hundo en mi tema de ese miedo y de ese temor y todo ello. ¿Qué puedo hacer yo para que eso no me afecte? Y no entre en temas, pues, que me puedan afectar emocionalmente. En general, todo un tema de crisis interna. Y esos temas de crisis interna, pues, van a imposibilitar el tema de poder pensar y tomar decisiones. Hay algo interesante dentro del tema emocional que nos lo trae, pues, las neurociencias, ¿no? Cuando los temas emocionales internos tienen cierta, cierto nivel o cierta intensidad. Por ejemplo, el miedo, el miedo tiene niveles, así como todas las emociones. Hay niveles, ¿ok? Yo puedo ver un insecto que no me gusta, me genera cierto miedo. Pero tiene cierta intensidad frente a un miedo cuando veo, por ejemplo, a alguien que tiene un arma en la mano. Tengo otra intensidad del mismo miedo, pero es otra intensidad. Entonces, vemos que dentro de las emociones hay intensidades en el amor. ¿Cuántos exigimos a la otra persona que me ame como yo la estoy amando? Pero no soy consciente de que dentro del amor, como emoción, también hay intensidades. Y eso no significa que no me quiera. No que significa de que cada uno puede llegar a ciertos niveles según su propio tiempo, según su propio momento, según sus propios avances. Entonces, es un tema interesante darse cuenta de cómo funciona el tema emocional. Entonces, cuando los temas emocionales, ya sea, por ejemplo, miedo, frustración, preocupación, ansiedad, enojo, envidia, odio, etcétera, son elevados, entonces sucede una situación interesante dentro de nuestra mente, ¿no? La parte racional pasa a segundo plano, y es la parte emocional la que está imperando o gobernando en ese momento emocional. Te pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos en algún momento, porque algo no estuvo en su sitio, explotaste? Y durante esa situación de explosión emocional, dijiste muchas cosas, ¿no? Que eres un inepto, no que no sabes hacer las cosas bien, no mejor que ni me ayudes. Dijiste muchas cosas que quizás, estando sereno o serena y tranquilo, tranquila, no los hubieses dicho o querido decir. Pero el tema emocional hizo a que lo dijeras. ¿Y por qué lo dijiste? Porque cuando entramos en un tema de intensidad elevada a nivel emocional, la parte racional pasa a segundo plano. Y es la parte emocional la que está, en ese momento, digamos, liderando la batalla, ¿no? Y puede disparar emocionalmente y con palabras a todo el mundo. Porque la emoción imperante está gobernándote y haciendo actuar de cierta manera. Cuando te calmas emocionalmente, ya entra la razón a primer plano, emoción a segundo. Y entonces ahí comienzas a pensar, ¿y qué hice? ¿Y por qué fue de esta manera? ¿No? Entonces, tu parte racional te hace ver las cosas desde otro ángulo, ¿no? Más objetivo que quizás subjetivo con la parte emocional. Entonces, cuando tenemos, pues, situaciones emocionales intensas, no sabemos qué decisión tomar. No sabemos, no nos es fácil quizás pensar por este tema que sucede en nuestra mente. Y es algo que necesitamos también tener en cuenta o ser conscientes de ello, cómo funciona también nuestra mente frente a estos temas emocionales. Entonces, cuando estamos en crisis emocionales, vas a encontrar que tu parte racional se va a segundo plano. Y en ese momento simplemente actúas según la emoción que está imperando en ti. ¿Qué hacemos en esos momentos? Tenemos que hacer que la persona simplemente se calme. Estar de su lado. Apoyarla. No decirle que lo que está haciendo no es correcto. Hacemos mal, porque es como ponerle más leña al fuego. Simplemente, ok, acompañarla, estar con él o con ella hasta que se calme. Porque hay una característica, y eso lo vamos a ver en un momento, una característica del tema emocional es que las emociones son de corta duración. A diferencia de los sentimientos que son de larga duración. Pero el tema emocional es de corta duración. Entonces, ok, explote porque algo no estaba en su sitio. Ok, espérate que se calme la persona. Y una vez que se calme, conversas con ella para ver su reacción. Entonces, este, te vas a dar cuenta, pues, que actuó de una manera indebida mientras la emoción estaba ahí. Pero cuando estuvo ya tranquila, ya entró al tema racional y pudo entender quizás mejor su forma de actuar quizás indebida. Entonces, y esto sucede cuando hay situaciones emocionales intensas. Entonces, cuando hay crisis emocionales, generalmente hay un tema donde la emoción ingresa y llega a un tema intenso, de alta intensidad, alta intensidad. Entonces, ese momento de alta intensidad hace que no seamos conscientes del entorno, simplemente actuamos y actuamos. Por eso, lo recomendable en esas situaciones es, ok, este, esperar o acompañar a la persona hasta que se calme. Y eso es bien conversar con él, con ella. Ok. Si alguien llora por el tema de alguien se fue, de mi entorno, de mi vida, ok, esperar, digamos, que pase su momento emocional intenso, recién tratar de conversar con la persona. Entonces, a nivel fisiológico tenemos, por ejemplo, puede aumentar, hay muchas manifestaciones, no hay tenemos algunas, ¿no? El tema de el ritmo cardíaco se acelera, sentimos que nos falta el aire, o tendremos mucho sudar, dolor de cabeza, mareos, presión en el pecho, llanto, falta de apetito, falta de sueño, agresividad, etc. Entonces, podemos encontrar muchas otras formas de expresión a nivel físico. Ahora, hay muchas situaciones de crisis, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunas. En la crisis de, en cuanto al tema de crisis de desarrollo, se refiere que a ciertos momentos de nuestra vida, hay situaciones donde entramos en un tema de crisis existencial, por decirlo así, ¿no? Entonces, aquí he puesto algunos, hay otros, pero están referidos, por ejemplo, al tema de la adolescencia, a pubertad, yo sé que en mi público ahorita no hay adolescentes, ni hay público, por más que uno quisiera ser siempre adolescente, pero yo sé que no lo hay. Tenemos crisis, por ejemplo, a la edad media de la vida, como le llaman, ¿no? Cuarenta, cincuentas, ¿no? Y este es un tema de crisis, ¿no? Existencial, ¿no? Donde no sabes hacia dónde voy, ¿no? Y a veces nos entregamos tanto a nuestro trabajo, y eso a veces sucede dentro de una enfermería, que se emplean tanto al trabajo, un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, y sigues año tras año con ese ritmo, y vas a llegar a un momento en tu vida en la que, ¿qué he hecho de mi vida en todo este tiempo? Que me he dedicado a trabajar, y trabajar, y trabajar, ¿y para qué? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y cuál es el sentido de las cosas que hago? ¿Por qué me dediqué tanto a entregarme a los demás? ¿Y dónde estoy yo? ¿Por qué he descuidado mis cosas personales, lo que me gusta hacer, o prioridad a lo que yo he querido en mi vida, y no lo he hecho por dedicarme a trabajar y trabajar y trabajar? ¿O por qué me entregué tanto a los demás y por qué no me preocupé por mí mismo o por mí mismo? Entonces entras en situaciones, pues, de crisis existencial, o crisis de la tercera edad también, ¿no? Que ya te das cuenta de que estás comenzando a, quizás, a perder ciertas capacidades o actitudes, y ya no es posible desarrollar algunas actividades que te gustaría hacer, etcétera. Comienza un tema de crisis también, ¿no? Entonces, este, eso es en cuanto al tema del desarrollo. En cuanto al tema, por ejemplo, ah, bueno, acá le puse desarrollo, pero en ese desarrollo también son situaciones esporádicas que a veces suceden en nuestra vida, como por ejemplo, pérdidas, pérdidas, familiares, amigos, se fueron, o nos dejaron, la pareja nos dejó, ¿no? Aunque algunos se sienten felices porque la pareja lo haya dejado, ¿no? Pero algunos desafectan, ¿no? Entonces, este, la muerte, enfermedades, ¿no? Que diagnostican cierta enfermedad, ¿no? Pandemias, desempleos, problemas económicos, relaciones, etcétera, ¿no? Situaciones que suceden en el momento. Entonces, este, de hecho, entras en una situación de crisis porque sucedió una situación inesperada, no te lo habías planificado, entró y te cambió muchos esquemas. Entonces, ¿qué hago? Y ahí viene el tema de crisis, ¿no? Siempre el tema de crisis, en este tipo de cosas es, entras en un tema de no aceptación. No acepto esto, no quiero que las cosas sean así, ¿no? Que es la fase inicial. Luego, luego ya comienzas a entenderlo y aceptarlo, ¿no? Que es el camino, digamos, correcto, ¿no? Ya cuando hay un tema de negación constante y constante y constante, ya hay, en este caso, quiero visitar a un psicólogo porque algo está pasando dentro de ti, que no hay un tema de aceptación, ¿no? Pero, entonces, este... Pero sucede siempre este tema de crisis, ¿no? Conozco muchas personas, enfermeras también, entre ellas una, por ejemplo, que yo admiro, que no sé si nos estará escuchando, pero no voy a decir tu nombre, que frente a un tema de salud, ¿no? Diagnosticaron cáncer y, este... Yo sé, porque he conversado con esa persona, yo sé que pasó con un tema de negación inicial, pero poco a poco vino el tema de aceptación y comenzó a... Luego de esa aceptación ya comenzó a tener una visión distinta de las cosas, de la vida y todo ello, ¿no? Este... Y a pesar de ese tema latente de enfermedad, ¿no? Este... Su visión de sí mismo y de la vida es, digamos, positiva y ya no negativa como inicialmente. Pasó esa situación de crisis emocional inicial y la vida la ve de un tema de otro... desde otro ámbito, ¿no? Entonces, admiro mucho a esa persona, ¿no? Y así podemos tener quizás muchas situaciones que puedan aparecer fortuitamente en nuestra vida que no lo hemos visto ni planificado y nos van a generar situaciones de lucha por no aceptarlo. No me parece, no estoy de acuerdo, pero está. Entonces, ese momento de pelea interna por no querer y... porque ya está la situación en nosotros, entonces, no va a generar crisis emocional. Entonces, ahí viene el tema, pues, como le dije en un momento, ¿no? La crisis emocional es un tema de alboroto interno, ¿no? Es como tuvieras un recipiente de agua y comienzas a agitar el agua. Dejas de agitar el agua, vas a ver que el agua todavía va a seguir moviéndose hasta que llega un momento en que propio el agua sola va calmándose y va estabilizándose. Entonces, este... cuando vienen estas situaciones de crisis es como cuando tú agitas el agua, el agua. Entonces, tienes que esperar que el agua se calme para poder recién comprender y ver las cosas de una manera distinta. ¿No? Como les comentaba en un momento tenemos una... Somos seres humanos que tenemos... Tenemos un... Que somos una unidad. Biológica, psicológica, social y espiritual. ¿Ok? Si bien es cierto, las aulas les enseñan bio-psicosocial, pero a veces no toman en cuenta la parte espiritual, pero muchos sabemos que tenemos una parte espiritual también. Entonces, todo eso forma al ser humano. Todo eso conforma al ser humano. Por eso es una unidad misteriosa. ¿Y por qué misteriosa? Porque lo que sucede en alguna de estas áreas va a repercutir en la otra. Lo que pueda suceder en alguna de estas áreas va a repercutir en las otras. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, situaciones en el tema de pensamientos, ¿no? Por ejemplo, la no aceptación de ciertas situaciones o realidades, a nivel mental rechazarlas o no querer que esto pase, a nivel emocional, me va a afectar con emociones relacionadas a este tipo de pensamientos. Esa es la parte psicológica. Tu parte biológica, ¿cómo va a estar repercutida? ¿O cómo va a repercutir esto en la parte biológica? Te puedes estresar, te puedes tensar, te puedes fastidiar y eso puede generar dentro de ti tensión muscular, ¿no? Este, dolores de cabeza y etcétera. Esas expresiones físicas relacionadas a esta situación que pasó en tu parte psicológica. Entonces, vemos que la parte biológica se afectó. ¿Cómo se afecta la parte social? ¿No? Quizás tus relaciones con los demás no van a ser agradables, ¿no? No vas a querer hablar con alguien o relacionarte con alguien porque estás fastidiado interiormente y no tienes disposición para entrar en contacto con otra persona. Entonces, te tiendes a aislarte, a apartarte. Entonces, está afectando tu parte social. ¿Cómo puede afectar tu parte espiritual? Puedes terminar renegando renegando con Dios y por qué permites Dios que sucedan las cosas y por qué no me ayudas y por qué no me escuchas. Entonces, ves que hay un tema espiritual que también te afecta. Entonces, y por un tema que parte de lo psicológico. Cuando sucede un tema que parte de lo biológico, por ejemplo, comiste algo y ese algo te cayó mal. Entonces, tienes dolor de estómago propio por lo que comiste. Entonces, ahí vienen los pensamientos. Qué tonto ¿Cómo puede repercutir esto en mi tema social? Quizás no esté apto para conversar con alguien porque si no puedo transmitir mi fastidio interno hacia el exterior. ¿No? Recuerden que las emociones se transmiten. ¿Ya? Y también va a afectar tu parte definitivamente tu parte espiritual. O sea, de hecho, no vas a querer quizás entrar en un tema de diálogo con Dios o una oración o orar o qué sé yo porque estás fastidiado. Entonces, ¿Quién cuando está fastidiado entra a orar? Nadie. Igual es con la parte social. ¿Quién en esos momentos de fastidio interno va a querer establecer una buena relación con los demás? Nadie. Entonces, vemos que ese es lo interesante del ser humano. Es toda una unidad misteriosa. Entonces, donde suceda algo va a repercutir en otra de nuestras áreas. Y eso vamos a encontrar incluso, y es interesante cuando encuentras o descubres, por ejemplo, investigaciones sobre cómo el tema emocional afecta y repercute. Si estamos hablando, por ejemplo, de crisis emocionales, cómo el tema emocional repercute en nuestro organismo. Frente a una situación de estrés o que consideramos nosotros estresante, nuestro organismo comienza, pues, a hacer todo un trabajo interno de eliminación de segregación de neurotransmisores o químicos. Es todo un tema químico interno, ¿no? Que hace, pues, que nuestro organismo acude de cierta manera. Entonces, por eso, si es que tenemos, y ahí vamos, repito lo que dije en un momento, si tenemos emociones o pensamientos negativos, o tanto emociones negativas, y eso va a tener una repercusión negativa en nosotros. Emociones, pensamientos positivos, emociones positivas, repercusión positiva en nuestro organismo. ¿Qué es lo que lo abrió? ¿Qué es lo que lo abrió? ¿Lo abrió? ¿Lo abrió? ¿Lo abrió? Sí, sí se está escuchando. Sí, perfecto. Por un momento, la internet no fue ayer. Ajá, sí. Voy a seguir con la presentación. Entonces, tenemos, pues, las emociones funcionales, emociones disfuncionales, que también pueden ser positivas o negativas. digamos que la forma más técnica de llamar a las emociones son funcionales o disfuncionales. ¿Me funciona o no me funciona? ¿Lo que estoy viviendo emocionalmente, ¿me funciona o no me funciona? Se contagian, todas las emociones son contagiosas y hay experimentos sobre eso. Afecta en nuestro organismo como ya lo hemos aplicado y también se puede gestionar, ¿no? Como con el ejemplo que les puse donde podemos, por ejemplo, sembrar pensamientos positivos para que me generen emociones positivas. ¿No? Entonces, si yo, por ejemplo, les hago, alguna de ustedes puede estar preocupada, tensa, por alguna situación que puedan experimentar hoy en día, si yo les hago un ejercicio y les hago recordar el momento más emocionante de tu vida, más intenso, de un punto de vista positivo o más feliz, entonces, y yo te dijera que la recuerdes y que me cuentes tú los detalles de lo que has experimentado, de lo que has vivido, entonces, vas a remontarte a ese recuerdo positivo. Entonces, te vas a involucrar con ese recuerdo y quizás vas a emocionar, y definitivamente te vas a emocionar al respecto a ese recuerdo. Entonces, de la situación preocupante o fastidiosa que hayas estado, estás entrando en otra situación a raíz de ese recuerdo, entonces, estás cambiando tu estado emocional. y miras, por ejemplo, en tu celular, si una persona quiere a su estima, te va a generar pues emociones positivas esa persona. Entonces, estás cambiando tu estado emocional negativo a un estado emocional positivo. Y eso es también gestión, gestión emocional. Entonces, esto es lo que les comentaba en algún momento, ¿no? Pensamiento, emoción y acción. Pensamiento, emoción, acción. O sea, yo primero pienso, ese pensamiento va a generar emociones y esas emociones van a generar acciones. Esas emociones van a generar acción. ¿Ok? Este, mi forma de actuar, mi forma de comportarme van a depender, por tanto, de mis emociones y, por tanto, de mis pensamientos. O sea, si quiero cambiar ciertas actitudes o comportamientos, necesito revisar mis emociones y mis emociones me van a remitir a mis pensamientos. Por tanto, necesito ver qué pensamientos hay y qué pensamientos necesito cambiar. Acá les hablaba un tema de intensidad que les puede servir. Cuando obtengo mis consultas, por ejemplo, y alguien me dice, estoy, estoy, este, fastidiado. Ok. Del, del cero al diez, ¿cómo lo calificas? ¿No? Para entrar un poco en lo subjetivo, tratado de objetivizar. ¿No? Del cero al diez, ¿cuánto de fastidio tienes? Si me dice un dos, un tres, un cuatro, entonces, quiere decir que el nivel es manejable y la persona lo puede manejar. Pero es un tema de seis, siete, ocho, entonces, ya me da entender que es una emoción que termina controlando a la persona. Entonces, ya las estrategias van a ser distintas. Entonces, tú al calificar tu tema emocional puedes utilizar también tu, tu escala de medición para tú darte cuenta de cuál es la intensidad de las emociones que tienes. O un ejercicio que también puedes hacer es en, en una libretita o en una hoja o un cuaderno escribir las emociones que has tenido en el día. Hoy lunes, ¿qué emociones he tenido? Fatidio, cólera, alegría, orgullo, incomodidad. Escribe tus emociones. Al siguiente día, escribe también tus emociones. Miércoles, también, y así, durante una semana. Ahí te vas a dar cuenta de cuál es el patrón emocional o las emociones con más frecuencias estás experimentando en el día a día. ¿No? Ahí te vas a dar cuenta cuáles son, cuáles son las que más experimentas y cuáles son no. ¿Y por qué? ¿Y por qué entran constantemente, por ejemplo, el fastidio, ¿no? Todos los días me estoy fastidiando. ¿Por qué? Y ahí hay un patrón que te va a ayudar a identificar de que hay emociones relacionadas con ello y que hay pensamientos relacionados conmigo. Entonces, ¿qué pensamientos están surgiendo? ¿O por qué me fastidian las cosas? ¿O por qué estas cosas me fastidian? ¿Podrían no fastidiarme? ¿O qué podría hacer yo para que no me fastidien? Y hace todo un proceso de auto-evaluación y auto-consciencia. Algunas estrategias para cuidar nuestra salud emocional. Vida social. Necesitamos, somos seres sociales. El ser humano no es una isla. El ser humano no nació para estar aislado. Necesitamos relacionarnos con las personas. Cuando te relacionas con los demás, sacas tu mundo interno y lo compartes con la otra persona. Entonces, necesitamos, por eso, es recomendable incluso para los ancianitos, ¿no? Para los que son, por ejemplo, tienen sus papás ancianitos, es bueno relacionarse con ellos, ¿no? El ancianito a veces se puede sentar en un rincón, ¿no? Pero tú te preguntas, está tranquilo sentado, está tranquilo sentado. Muy bien, pero, pero está pensando. Porque si bien es cierto físicamente, tú lo ves tranquilo. Pero a nivel mental, ¿qué está pensando? Generalmente, la persona de edad no va a pensar en un futuro, tiende a pensar en un pasado. La pregunta es, ¿piensa o recuerda cosas positivas o negativas? Entonces, según su reacción, tú te vas a dar cuenta si es que piensa o recuerda cosas positivas o negativas. Entonces, esa persona que está sentada en un rincón necesita relacionarse con los demás. Porque si no, le va de vueltas y vueltas a sus propios pensamientos. Y va a tener la tendencia de caer en un tema de tristeza o de depresión. Entonces, necesitamos relacionarnos con los demás. ¿Ok? Exteriorizar nuestro mundo interno. Hacer nuevas amistades, conocer nuevas personas. ¿No? Entonces, siempre es bueno. Aprender nuevas cosas. Porque eso nos va a ayudar a tener nuestra mente también ocupada. ¿No? Cursos, idiomas, oficios. ¿No? Este, no necesariamente de la carrera. ¿No? Una especialización. No necesariamente. ¿No? Algo que también te guste hacer. ¿No? Por ejemplo, a mí me gustan los idiomas. Entonces, en mis ratos libres reviso algún idioma, estudio algún idioma. ¿No? Entonces, me gustan a mí los idiomas. Entonces, es como mi hobby. Entonces, cuando algo, hago, o me dedico a ver mis hobbies en mi tiempo libre, entonces, me desconecto de las actividades diarias y hago algo que me apasiona. Entonces, es, este, estoy también trabajando mi sistema mental de esa manera, mi salud mental de esa manera. Ya no enfrascarme en cosas que me preocupan, me preocupan y estar todo el día preocupado a tenso por el tema laboral, sino ya comienzas a hacer otras cosas, ¿no? Este, si te gusta, por ejemplo, cantar, ¿cuánto tiempo le dedicas al canto? Si te gusta bailar, ¿cuánto tiempo le dedicas al baile? Si te gusta hacer ejercicio, ¿cuánto tiempo le dedicas a caminar, a las caminatas? Si te gustan las plantas, ¿cuánto tiempo le dedicas a las plantas? A tus plantas. Si te gustan las mascotas, ¿cuánto tiempo le dedicas a las mascotas? Si te gusta, etcétera, ¿cuánto tiempo le dedicas a ellas? Porque no solamente todo es trabajo, 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 trabajo. También tienes que ver tu parte, tú mismo, tú mismo, ¿no? Y ponerle la balanza, ¿no? ¿A qué dedico más tiempo? ¿A mí o a los demás? Y ahí la idea es entrar a un tema de equilibrio. Entonces, este, ¿qué es lo ideal? Entonces, cuando trabajas más con tu salud mental o en tu salud mental, y eso es lo que le decía inicialmente, no tener la parte proactiva. Si yo trabajo en mi salud mental, entonces, frente a situaciones de crisis, el tema, voy a tener cierto nivel de entrenamiento mental que me va a ayudar a superar mejor o a llevar mejor las crisis emocionales. Actividad física, no solamente correr, ¿no? Porque de hecho, incluso correr, he leído algunos comentarios o estudios que decían que no es recomendable correr porque es toda una técnica y un tema de implementos necesarios para que no tengas a largo tiempo una afectación en tus rodillas, por ejemplo, ¿no? estiramientos, yoga, por ejemplo. Entonces, actividad física, moverse, moverse, ya sea el movimiento que te ayude un poco a salir de tu mundo en el cual siempre estás. salir a caminar unas vueltas a la manzana, a un parque, estar en contacto con la naturaleza y también es recomendable. Crear entornos positivos, ¿no? Y ayudar, por ejemplo, en el tema laboral, ayudar a crear entornos positivos, ¿no? Como yo le decía en algún momento en una charla, el practicar, por ejemplo, hacer campañas mensuales, ¿no? Un, una campaña, un mes, el primer mes nos vamos a enfocar todos en, en, en saludarnos y va a ser un esfuerzo de todos por saludarse entre todos, desde un, desde el vigilante hasta el paciente o de la colega, entre todos nos saludamos. Entonces, estás incentivando a crear un entorno positivo. Al siguiente mes vamos a practicar las gracias y todos nos esforzamos en agradecer. Gracias, gracias, gracias. Y, y estás, estás creando todo un entorno emocionalmente positivo. Entonces, este, crear entornos positivos te va a ayudar a ti ir cambiando ese chip y comenzar a ver todo desde una perspectiva distinta. Ok. La respiración consciente también, y esto también, este, ejercicios de respiración, por ejemplo, ayuda mucho a la relajación. La, la meditación, el mindfulness, está relacionado mucho con el tema de la meditación. También son ejercicios que te ayudan. Yo, por ejemplo, soy un instructor de meditación y la meditación me ayuda a mí a, 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 a gestionar mejor mi, mi pensamiento, ¿no? Cuando yo tengo, comienzo, es todo un entrenamiento, ¿no? Cinco minutos al día respiras y te enfocas solo en tu respiración. La respiración, la respiración. Cinco minutos diarios. Respiras, simplemente respirar y concentrarte en tu respiración. Entonces, este, es un tono de entrenamiento porque durante esos cinco minutos tú dirás tan poco tiempo, intenta cinco minutos y vas a ver cuántos pensamientos van a estar ahí queriendo manifestarse. Oye, ¿qué tengo que hacer? Y después tengo que hacer lo otro, mis pendientes y todo ello. Entonces, vas a darte cuenta que tú propiamente te autosaboteas para que no entres cinco minutos en tranquilidad o en tu conciencia de respiración. pues comienza con cinco minutos de ese entrenamiento y te vas a dar cuenta pues que te vas a luchar con tu propia mente. Y en esos cinco minutos simplemente inhalas y exhalas y tu mente concéntrate en este proceso interno de tomar aire y lentamente exhalar. Tomar aire y lentamente exhalar. Y cuando veas una pensamiento que quiere entrar y en ese momento distraerte de tu ejercicio, entonces no luches contra el pensamiento sino retornas nuevamente a tú estoy respirando, estoy concentrado en mi respiración. respiras y te concentras en tu exhalación. Si quieres puedes contar internamente, ¿no? Cuentas hasta cuatro inhalando y cuentas hasta seis exhalando. Mentalmente estás contando, entonces también te puede ayudar a que te concentres mejor en el ejercicio de la respiración. ¿Ok? Entonces este ejercicio pues les va a ayudar también como parte de este entrenamiento mental y emocional que te va a ayudar a ti a manejar mejor y a enfrentar mejor en aquellas situaciones en aquellas situaciones de crisis emocional que entran y que nos pueden perturbar. ¿Ok? Entonces este bueno con ello con ello voy terminando con esto voy terminando mi exposición en esta mañana agradezco a todos ustedes licenciadas de enfermería por la atención y no sé si habrá una ronda de preguntas y si no vamos a ver qué nos dicen por ahí. Muchas gracias licenciado Marco Montoro realmente un contexto muy hermoso de lo que usted nos ha hablado acerca de las crisis emocionales y todos en cada momento de nuestro ser enfermero hemos tenido que vivir esas situaciones por enfermedades por pérdidas por problemas económicos por distanciamiento ¿no? El COVID mismo nos vino a afectar algunas separaciones que por los cónyuges se tiene que atravesar con los hijos entre muchas circunstancias que vivimos en ese medio realmente de gestión de crisis como usted lo ha contextualizado muy bien muchas gracias licenciado Marco no sé si hay agradecen su ponencia ¿no? acá en el chat no sé si tienen alguna pregunta para licenciado Marco también estamos en Facebook Live también había una bueno un comentario realmente de lo que usted había mencionado y de lo importante que se tiene que manejar las emociones como usted lo ha dicho ¿no? igual vamos a hablar el día de hoy también acerca de cómo vamos a tener esta gestión de emociones estos tips para manejar y ser mejores profesionales ¿no? aprender a vivir sobrellevar los conflictos como usted lo dice ¿no? y manteniendo un equilibrio no dejando que la parte emocional sobrepaste ¿no? la parte racional nosotros terminemos pues en conflictos realmente bien excelente ponencia muchas gracias por los aportes nos dicen acá en el chat gracias licenciado Marco siempre es un gusto tenerlo permítame leer su certificado que el colegio de enfermeros del Perú del consejo regional de la libertad le otorga a Marco Antonio Montoro Valdivia por haber participado en calidad de ponente en el curso internacional virtual de enfermería y el cuidado de la salud mental organizado por el consejo regional don la libertad del colegio de enfermeros del Perú los días veinticinco y veintiséis de enero de manera virtual el certificado está firmado y agradecido realmente de parte de la magíster Patricia Liliana Bolaños Grau quien entra de Cana regional soy mi persona Colleve Salas Magali quienes estamos muy agradecidas el día de hoy por tener presente a usted en este ciclo de conferencias de nuestro curso internacional un abrazo sincero muchas gracias licenciado Marcos y hasta otra oportunidad gracias muchas gracias muchas gracias a todos felicidades felicidades también bien vamos a continuar entonces el día de hoy en esta temática que tenemos en nuestro curso internacional virtual enfermería y el cuidado de la salud mental y ya estamos viendo aquí en pantalla buenos días como está usted magíster César Vázquez César Vázquez don Cese que el día de hoy nos va a tener la conferencia tips para la buena salud mental del profesional de enfermería miren como hemos venido contextualizando ahorita acerca de cómo es la gestión de la crisis que nosotros atravesamos como enfermeros y el licenciado Marco nos ha hablado ampliamente de ello como ahorita tenemos también aquí a magíster César Vázquez que nos va a hablar acerca de cómo nosotros vamos a tener esos tips para esa buena salud mental del profesional de enfermería permítame leerle por favor su hoja de vida el día de hoy el magíster César Enrique Vázquez es psicólogo clínico y psicoterapéutico maestría en docencia universitaria es director académico del instituto de capacitación y desarrollo familiar y familia docente de la escuela de psicología de la universidad privada del norte entrenamiento en terapia familiar sistémica terapia de parejas e hipnosis el sonial certificación internacional por el coach de programa de neurolingüística por la internacional coach comunitum diplomado en terapia y prácticas narrativas por pranas en chile máster en terapia familiar sistémica del hospital de san pablo y la escuela de vasco y navarra certificación internacional en prácticas colaborativas ideológicas por la humanzeret canan 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 co dirige la formación de terapia sistémica abrevia centrada en las soluciones de diferentes ciudades del país un gusto tenerlo con nosotros magister césar vázquez dejo en usted el uso de la palabra y el consejo regional le abre las puertas en esta mañana bienvenido bueno muchísimas gracias este al colegio de enfermeros por la cordial invitación vamos a hablar pues unos minutos sobre algunas propuestas para el manejo de la salud mental vamos a tener que circunscribirnos por fuerza ciertos puntos porque el tiempo es breve entonces voy a empezar a compartir bien entonces lo hemos titulado tips para la salud mental del profesional en enfermería bueno mi postura frente a estos temas es bastante particular yo trato de apegarme a una corriente psicológica que no está dentro de la corriente principal tampoco es que se trate de algo extravagante o no científico simplemente que es algo nuevo y bueno es desde ahí que les voy a hablar ¿no? desde una visión relacional sistémica y socioconstruccionista ¿sí? entonces tal vez algunas cosas que les pueda mencionar tal vez inicialmente les llame la atención algunos o incluso los desconcierte pero espero que al final todo quede más o menos claro cuál es el sentido y la lógica de estas propuestas ¿no? entonces una primera cosa que yo quería proponer es dónde buscar la salud mental ¿no? y me acordé de esta de esta historia que tal vez ustedes conozcan ¿no? de del borrachito que está buscando pues llaves debajo de de las de luz de un poste en medio de la noche aunque las llaves no se le habían perdido ahí las llaves se le habían perdido en la parte oscura pero estaba buscando debajo del poste de luz porque ahí había más luz pues no podía ver mejor entonces ahí no se le perdió pero ahí estaba buscando la respuesta entonces ¿dónde buscamos la salud mental? es habitual que las personas más o menos informadas y guiándose por lo tradicional busquen la salud mental dentro de su cabeza obviamente la mente se supone que está dentro o por lo menos la subjetividad pero la salud mental yo no creo que la encontremos allí solamente ¿sí? yo creo que la salud mental hay que buscarla en la vida misma o sea no es que las personas ganan o pierden su salud mental porque tienen algún tipo de condicionamiento genético bueno está de moda hablar de de las causas genéticas de la este de los problemas de salud mental cosa que yo no comparto porque hasta el presente no se ha demostrado que hayan genes que alteren tal o cual cosa ¿sí? no quiero profundizar en eso ahora porque nos tomaría cinco horas hablar de eso pero no se ha demostrado al dos mil veintitrés todavía no se ha demostrado que por ejemplo la ansiedad la depresión o la esquizofrenia tengan causa genética ¿no? entonces si no tiene causa genética de repente tiene causa psicológica tampoco pues porque es una cuestión un poco tautológica ¿no? que yo me siento mal y entonces busco la explicación en mí mismo ¿sí? la explicación hay que buscarla entre o sea en las relaciones de las personas con su mundo y de las personas con otras personas una mirada relacional incluso lo que parece absolutamente individual y personal no lo es somos seres relacionales en todo momento entonces mi sugerencia es buscar la salud mental mejorando mi relación con las personas y con el mundo y dentro de ello obviamente está el trabajo y no solamente dentro buscar las causas en mi infancia en mis traumas etcétera entonces tal vez esto puede estar escandalizando a más de una de ustedes ¿no? por eso ponía esta imagen ¿no? somos más papistas que el papá yo soy psicólogo obviamente la mayoría de ustedes o todas ustedes o todos ustedes son enfermeros y son profesionales de la salud y la salud mental también les compete obviamente pero yo pienso sobre todo ¿no? en las personas que me consultan y es bastante frecuente encontrar que ellos son más psicólogos que yo ¿no? o sea ya vienen a la consulta ya vienen a la consulta con ideas hipótesis y teorías una especie de lo que llamamos un psicoanálisis silvestre ¿no? de los orígenes de sus problemas y las causas inconscientes y todo eso ¿no? y tienden bastante a descuidar lo que ya mencioné hace un ratito ¿no? las condiciones concretas de existencia por ejemplo yo recuerdo el caso de una mujer joven que vivía una situación laboral bastante explotadora o sea estaba relativamente bien remunerada pero no tenía un solo día libre y vivía constantemente en ansiedad y era bastante difícil hacerle ver que en esas condiciones de trabajo donde no podía ni en su ni en su luna de miel pudo estar tranquila porque tenía que estar pensando o estar pendiente si le llegaba un correo electrónico o este un mensaje de whatsapp pidiéndole urgente que tuviera que resolver alguna dificultad administrativa o sea ni en su luna entonces esta persona vivía pues constantemente con ansiedad angustia cuestionamientos autocríticas y cosas por el estilo y yo le decía bueno pero en estas condiciones de vida ¿quién puede estar bien? ¿cuánto tiempo puede durar uno antes de que empiece a echar chispas ya que le salga humo por las orejas pero no era bien difícil que lo entienda andaba buscando en su interior los traumas las heridas psicológicas está de moda eso de las heridas psicológicas buscar heridas psicológicas en alguna parte que expliquen por qué soy así por qué me siento así pero nada que ver con el entorno ¿sí? entonces si algunos colegas probablemente la mayoría tienden a recargarle mucho a las tintas a lo subjetivo no seamos más subjetivistas que los subjetivistas ¿sí? tratemos de ser un poquito más concretos en lo que a la vida corresponde bien entonces cuidado con el psicologismo y con el psiquiatrismo ¿sí? o sea que yo creo que son deformaciones ¿no? tanto profesionales como culturales hay que tener un poquito de cuidado con eso ¿cuáles son los problemas de salud mental más comunes en el personal de enfermería? en esto sí voy a ser un poco atrevido yo no he hecho una encuesta al respecto pero bueno estoy casado con una enfermera no lo digo por esa razón no digo que mi esposa tenga estas dificultades pero bueno conversamos he tenido algún contacto con con la profesión he tenido consultantes varias consultantes que son enfermeras entonces y además un poquito pensando ¿no? ¿cuál es el tipo de trabajo que generalmente el personal de enfermería realiza en nuestro país aparte de que también en algún momento de mi carrera yo he trabajado en hospitales codo a codo con personal médico asistencial y he podido ver algo de esto ¿no? entonces me corrigen si me equivoco pero yo sospecho que la problemática gira en torno a la problemática de salud mental de toda la población ¿no? ansiedad depresión que son los dos mayores problemas de salud mental en el Perú y a nivel mundial dicho que paso y le podemos agregar el tercero que es el burnout ¿no? el síndrome del quemado iba a agregar un cuarto que es la traumatización pero pienso que ya sería complicar mucho y el tiempo nos ganaría así que me voy a quedar con esos tres vamos a tratar de dar algunas ideas al respecto y algunas propuestas fuera de lo común para su manejo bien entonces la ansiedad se parece al miedo ¿sí? en que es un estado de activación del organismo es un incremento o sea conlleva un incremento marcado de los latidos cardíacos y las palpitaciones un bombeo de sangre a los músculos mayor de lo habitual un incremento de la frecuencia cardíaca ¿no es cierto? y esto que lleva a una sensación de agitación de hiperventilación en algunos casos a veces mareos vinculados a hiperventilación porque es una alteración pues fisiológica una secreción de hormonas y cortisol de hecho esto debí ponerlo al comienzo ¿no? porque todos estos síntomas fisiológicos son consecuencia de la secreción de hormonas del estrés como consecuencia entonces sudoración agitación palpitaciones corporales sensaciones digestivas ¿no? dolor de estómago nudo en el estómago a veces náuseas sensación amarga en la boca ¿sí? entonces estamos hablando de las crisis de ansiedad o a veces estos síntomas están más atenuados en lo que se llama un estado pues de ansiedad generalizada ¿no? donde la persona vive buena parte del día y de sus días en un estado de ansiedad aunque no tenga una crisis de ansiedad o como también se llama un ataque de pánico a veces dolor o presión en la cabeza ¿sí? y bueno ese estado pues tan desagradable subjetivo ¿no? de inquietud e hiperalerta que generan malestar de hecho hay un círculo vicioso entre ese estado y las sensaciones que acabo de describir o sea esas sensaciones producen ese estado de alerta y ese estado de alerta producen ese estado esas reacciones fisiológicas que a su vez producen hiperalerta y la hiperalerta produce esas sensaciones o sea hay una relación ahí circular entre los síntomas fisiológicos y la sensación subjetiva se auto refuerzan se autoalimentan estos estados de ansiedad nos deberían servir y tal vez aquí les llame un poco la atención cómo es que la ansiedad puede servir para algo sí deberían servir para luchar o huir ok o sea cuando uno se pone en ese estado originariamente si nos vamos un poquito atrás en la historia de la evolución la naturaleza nos dotó de ese tipo de reacciones de lucha y huida precisamente para protegernos protegernos frente a lo que es amenazante sea luchando contra él o poniéndonos a buen resguardo entonces esas reacciones de activación que he descrito hace un ratito preparan al organismo para estas dos respuestas luchar o huir uno no va a luchar estando calmado uno no va a huir realmente estando calmado tiene que activarse ok entonces el problema es que esas reacciones ya no se presentan como cuando vivíamos en las cavernas ante la aparición de un tigre de dientes de sable de algún animal pues enorme y depredador ahora se presentan ante evaluaciones que nosotros hacemos de nuestra situación entonces tal vez es importante hacer una diferenciación entre la ansiedad y el miedo ya en que se diferencia del miedo o se diferencia del miedo en que el miedo se presenta ante una situación que se percibe como amenazante la situación está presente un terremoto un asalto la posibilidad de un contagio ante la pandemia por ejemplo ¿no? ¿sí? el miedo tiene las mismas características subjetivas y fisiológicas pero se le llama miedo porque la amenaza está ahí ahí la puedes ver la ansiedad se presenta en cambio ante la posibilidad de que ocurra una situación amenazante o sea la situación amenazante no está como nosotros tenemos como seres pensantes una capacidad para imaginar una capacidad para anticiparnos entonces y además como dicen las neurociencias actualmente el cerebro no diferencia entre lo que percibe y lo que imagina por eso es que nuestra imaginación puede generar la misma reacción que una situación real que estamos mirando entonces el cuerpo el cerebro reacciona igual que si la amenaza estuviera ahí por ejemplo pensar en que me va a ir mal en una exposición tiene el mismo efecto que que me vaya mal en la exposición todavía no he expuesto pero me estoy imaginando que se van a reír o que me voy a olvidar o me voy a quedar mudo etcétera o que se me va a notar de repente que estoy sudando por los cuatro costados o que me pongo rojo ante esa situación me activo y aunque todavía la exposición es en una semana yo ya estoy sufriendo desde ahora todavía no ha llegado claro puede que cuando llegue a la exposición también me ponga así entonces ahí ya no se llama ansiedad se llama miedo estoy teniendo miedo sí lo que pasará en el futuro por ejemplo la posibilidad de que me termine mi pareja la posibilidad de que mi pareja me sea infiel yo pongo estos ejemplos porque trabajo mucho con parejas ¿no? sí entonces esa es la diferencia con la ansiedad con el miedo perdón entre la ansiedad y el miedo el miedo ocurre ante algo presente la ansiedad es anticipatoria siempre la ansiedad no de la ansiedad o en la ansiedad tú no puedes luchar o huir porque ¿de qué luchas pues? o ante qué luchas o de qué huyes si todavía no ocurre nada lo que está pasando es mi propia cabeza no hay amenaza presente es imaginaria temporal o permanentemente o sea hay personas que se ponen ansiosas por un rato imaginando cierta situación o hay personas que se ponen ansiosas constantemente porque no pueden dejar de anticiparse y de pensar en esas situaciones que los hacen sentir mal que los activan entonces en estas circunstancias donde el problema no está presente donde perdón la amenaza no está presente esas situaciones de ansiedad esa activación para luchar o huir se vuelve algo inútil entonces ya no le llamamos lucha o huida o activación para luchar o huir le llamamos síntoma ansiedad una persona ansiosa una persona que está teniendo un ataque de pánico de esos que dicen algunos que tienen de la nada entre comillas que tampoco es de la nada ¿no? si una persona tuviera un ataque de pánico pero lo colocaras en medio de una guerra ese ataque de pánico no se sentiría como ataque de pánico se sentiría o sea el contexto de estar en medio de una balacera cayendo bombas por todos lados le daría un sentido a tu reacción tú lo entenderías como estoy que me muero de miedo pero tiene sentido porque estoy en peligro de muerte ¿sí? si a esa misma persona la sacas de esa guerra y la colocas en la sala de su casa teniendo el ataque de pánico le va a llamar una reacción psicológica fisiológica no tiene sentido ¿sí? entonces la reacción se convierte en la amenaza misma en la misma amenaza ¿no? o sea curiosamente estas reacciones que en el contexto adecuado de una amenaza real están diseñadas evolutivamente para salvarnos la vida fuera de ese contexto o colocados en un contexto donde la amenaza es más bien psicológica se convierten en una amenaza en sí o sea se convierten en algo innecesario pero molesto la activación del organismo entonces se vuelve una amenaza dependiendo de su identidad se le puede llamar estrés ansiedad angustia inquietud pánico porque hay grados hay grados o sea no la ansiedad no tiene pues la misma magnitud para todo el mundo ni las mismas características ¿no? hay personas donde cierta sintomatología se hace más notoria y otros en otros es diferente ¿no? es lo que algún médico en la antigüedad llamaba el locus minoris resistentis el órgano de menor resistencia para algunos esa tensión se manifiesta con dolores de cabeza migrañas para otros es con dolores de estómago sin causa aparente para otros es la tensión en el cuello en la espalda ¿no? para otros es la sudoración etcétera el órgano o los órganos de menor resistencia es por donde se canaliza más este estrés esta tensión el que la sufre se convierte en un ansioso observador de sí mismo sí esto es importante tener en cuenta porque los las personas que experimentan ansiedad yo le llamo se vuelven escáneres vivientes como se dan cuenta que la ansiedad es fea entonces se ponen en guardia frente a ellos mismos frente a su propia reacción fisiológica ¿sí? pero no se ponen a observarse a sí mismos desde la calma se ponen a observarse a sí mismos desde la aprehensión o sea es una observación una auto-observación aprehensiva lo cual de por sí tiende a generar ansiedad o sea es nuevamente un círculo vicioso tengo miedo de tener ansiedad por tener miedo de tener ansiedad tengo ansiedad ¿sí? y así va a ser puede ser indefinidamente hasta que se rompa ese círculo vicioso son escáneres ambulantes los que tienen ataques de pánico con mayor razón todititos sin excepción se vuelven escáneres de sí mismos aunque estén haciendo otra cosa una parte de ellos siempre está observando cómo está su cuerpo sus pulsaciones su sudoración su respiración ¿no? esa búsqueda de no vaya a ser que me venga la ansiedad no vaya a ser que me venga la ansiedad la están buscando constantemente y el que busca encuentra o más bien deberíamos decir el que busca genera la ansiedad se auto perpetúa por los deseos e intentos de eliminarla y por el fracaso consiguiente entonces todas las personas que sufren ansiedad en sus diversas magnitudes tratan de librarse de ella y eso es lógico el problema es que la mayoría fracasa pero al fracasar lo vuelven a intentar y por consiguiente esa dinámica entre siento ansiedad la quiero eliminar fracaso se vuelve crónica se vuelve un círculo vicioso es por eso que el problema se mantiene indefinidamente sí pues también es que vivimos una cultura y una época intolerantes al malestar yo no digo que la ansiedad haya surgido ahora probablemente surge de hace mucho tiempo pero yo sí estoy seguro que hace 100 años no se experimentaba tanto como ahora porque para empezar no había una cultura donde se hablara tanto de esto y al mismo tiempo había una mayor capacidad de tolerar el malestar no habían no sé pues hace 150 años no habían tantos este tantas medicinas para el dolor para la ansiedad etcétera entonces ¿qué quedaba? simplemente soportar ¿sí? entonces ahora que tenemos a la mano tantos ansiolíticos y tantas cosas que supuestamente cambian calman la ansiedad es que las personas curiosamente están explotando en cuadros de ansiedad especialmente las generaciones jóvenes yo quería graficar lo que vamos a proponer con este cuadrito digamos que la ansiedad empieza se presenta en una persona y empieza a subir en este círculo vicioso la persona se nota ansiosa y trata de hacer algo para quitarse la ansiedad de encima y no lo logra y no solo no lo logra sino que al ponerse ansioso para quitarse la ansiedad paradójico la incrementa ¿sí? entonces la ansiedad sube y sube y ahí es donde algo va a hacer esta persona se toma una pastilla se toma su agua de azar se toma lo que sea que se tome busca a alguien que lo ayude ¿sí? busca un psicólogo que le enseñe alguna técnica de autocontrol ¿no es cierto? y con suerte la ansiedad baja ¿no? baja o en todo caso se queda allí se cronifica entonces yo quería citar a Eduardo Galeano que es un escritor y un historiador no tiene nada que ver con la psicología pero dijo algo que yo creo que cae como anillo al dedo ¿no? y que creo que es una idea fuerza en lo que estoy planteando al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos y yo me quedo con esa parte de somos lo que hacemos ¿sí? dependiendo de lo que hagamos es lo que vamos a hacer tiene mucho que ver con la acción práctica repito y no tanto con lo el autocontrol o las cuestiones internas sino la práctica la conducta el hacer cosas entonces esta persona que está sintiendo ansiedad ¿sí? lo que nunca va a hacer o casi nunca en realidad yo diría que nunca es permitir o incluso tratar de que esa ansiedad se dispare porque algunos temen que van a perder el control se van a morir y en algunos casos hasta se van a volver locos entonces tratan de mantener la ansiedad a raya o de que no suba más o de que disminuya como sea el problema es que hacerlo así perpetúa puede que ahorita me calme pero de repente dentro de un rato o mañana o en unos días lo voy a volver a generar porque hasta ahora no he aprendido cuál es el mecanismo generador de la ansiedad no he aprendido sobre eso cómo funciona mi fisiología mientras no lo aprenda yo voy a estar dependiendo de mecanismos externos de alguien que me ayude alguien que me relaje alguien que me me dé una pastilla etcétera si la ansiedad sube y sube y sube va a llegar a un límite natural toda ansiedad sin excepción va a llegar a un límite natural no tenemos energía eterna tenemos una batería con cierta por decirlo de algún modo una batería con cierta capacidad después de esa capacidad que se que se vence esa capacidad la batería se descarga quienes tienen auto o conocen a alguien que tiene auto sabe que lo que pasa cuando dejan la luz encendida toda la noche a mí me ha pasado en algunas ocasiones me he olvidado de apagar los faros del carro y al día siguiente no hay batería se descargó ¿no? podríamos usar eso como metáfora ¿sí? la ansiedad se alimenta de cierta cantidad de energía y llevado al límite desciende inevitablemente ¿sí? pero repito cuando nosotros cortamos la ansiedad a mitad de camino jamás vamos a descubrir esta dinámica jamás obviamente desde los paradigmas tradicionales de la psicología y la psiquiatría tampoco lo vamos a descubrir ¿sí? esto entraña la posible solución permanente para la ansiedad entraña eso hablemos entonces un poco del control de la ansiedad la ansiedad difícilmente se puede controlar de manera voluntaria o sea en el sentido de eliminarla porque yo quiero eliminarla difícilmente muy difícilmente la relajación la respiración el autocontrol suelen ser difíciles de dominar y aplicar no quiero decir que no sirvan pero son difíciles de dominar y aplicar está científicamente comprobado con investigaciones más o menos recientes que la relajación y la respiración funcionan cuando o todavía no tengo la situación que me genera ansiedad las sensaciones no las estoy viviendo o cuando están muy incipientes pero cuando estoy en pleno ataque de ansiedad o cuadro ansioso no hay relajación o respiración que me saque de eso por eso es que yo no me centro mucho en esas técnicas porque al menos en mi caso no me vienen a consultar personas que podrían tener ansiedad me consultan personas que ya las tienen entonces yo prefiero atacar el problema de otra forma apelar a la razón dar consejos optimismo no sirven al contrario tiene un efecto totalmente contradictorio cuando la persona está ansiosa decirle contrárate piensa en positivo la va a poner peor y encima la va a sentir mal hacer sentir mal ¿no? la ansiedad es muy molesta pero poco peligrosa en sí mismo si yo lo comparo con un dolor de muelas ¿no? no digo que no pueda ocurrir pero yo no he conocido ningún caso de gente que se muera de dolor de muelas es un dolor horrible pero entiendo que es poco peligroso salvo que se complique con infecciones o cosas así es como un dolor de muelas sus efectos más dañinos se suelen presentar después de mucho tiempo sí a lo largo del tiempo después del tiempo sí pueden menoscabar el organismo ¿no? y generar ya enfermedades de otra naturaleza y con potencial muy feo cuando aparece tenemos tiempo y bastante margen de maniobra para actuar entonces tips para la ansiedad para el manejo de la ansiedad ojo esto tiene que ir acompañado de un de algunas medidas que regulen esos aspectos externos de los que hablaba al comienzo no quiero parecer contradictorio o sea si yo vivo en un entorno laboral donde me maltratan donde me sobreexplotan donde no me reconocen lo que yo les voy a decir es básicamente un paliativo o sea yo tengo que intervenir sobre los factores externos que me están generando toda esta reacción pero mientras tanto yo puedo usar estas cosas para manejar la ansiedad primero dejar de controlarla porque vas a fracasar muy probablemente vas a fracasar disculpen que en eso no sea optimista no evites lo que te genera ansiedad porque vas a emprender una huida sin fin las personas que experimentan ansiedad especialmente las que han tenido ataques de pánico se vuelven evitativas y fóbicas y con eso se condenan a que el problema se mantenga indefinidamente cuando sientas ansiedad haz lo siguiente esta es una receta ha sido comprobada yo la vengo usando hace más de 20 años y cuando logro que las personas me hagan caso y la cumplan no recuerdo a nadie que no le haya funcionado cuando sientas ansiedad cuando sientas este malestar no digo que sea pues ahí mismo cuando de repente cuando estás teniendo un problema laboral tal vez ahí no lo vas a hacer pero de repente después busca un lugar tranquilo y sin interrupciones programa un despertador para que suenen 30 minutos es importante que el despertador te avise bueno todo el mundo tiene un celular y en el celular generalmente hay despertadores para que tú no estés mirando la hora ya el despertador te tiene que avisar siéntate con la cabeza entre las manos más o menos así como diciendo mamá mía ¿no? qué problema que tengo trae a tu mente intencionalmente todos los pensamientos y fantasías catastróficas que te generan ansiedad ¿sí? ahora si me dices por ahí no no hay nada que me esté generando siento la ansiedad por sí misma entonces llama a la ansiedad ¿sí? llama a la ansiedad recuerda cuando te sientes ansioso recuerda lo que pasa cuando te da ansiedad recuerda lo que pasa cuando tienes pánico lo que temes que pase contigo ¿no? todo eso llámalo intencionalmente procura subir con ansiedad al máximo ¿eh? pero yo quiero quitarme la ansiedad ¿cómo es que me voy a meter más en la ansiedad? sí pues esa es la idea procura batir subir tu ansiedad al máximo batir tu propio récord durante 30 minutos ni un minuto menos ni un minuto más observa lo que pasa entonces por un lado trata de sentirte intencionalmente lo más ansiosa o panicosa o panicoso que puedas y por otro lado observa lo que pasa lo único que no debes hacer es tratar de controlar lo que estás sintiendo ni tratar de mantenerlo en cierto nivel tolerable si haces eso esto no sirve de nada mejor no lo hagas entonces forzar la ansiedad va a hacer que vaya hasta el límite natural del que les mencioné hace rato ese límite lo tiene todo el mundo algunos tendrán ese umbral un poco más elevado otros un poco más bajo pero todo el mundo lo tiene todo el mundo sin excepción entonces este ejercicio te va a llevar hasta el límite natural ¿ok? y tú vas a poder experimentar aunque a mí me gustaría que lo descubran solos solas va a bajar solito va a bajar ¿sí? entonces aquí se va a producir lo que algunos colegas italianos llaman una experiencia emocional correctiva tú vas a tener una experiencia emocional en la cual se va a corregir tu percepción acerca de lo que es tu propio organismo cómo funciona y cuáles son sus reacciones vas a aprender por experiencia que si en lugar de tratar de huir de la ansiedad o controlar las fuerzas inevitablemente baja y saber eso es descubrir el secreto mejor guardado de la ansiedad si la ansiedad tuviera una identidad tuviera una intención no le gustaría para nada lo que yo estoy diciendo porque estoy ventilando sus secretos ¿sí? entonces las personas que sienten ansiedad yo les mando a hacer esto tal como se los he descrito ¿sí? y todo el mundo viene de los que lo han hecho diciéndome por alguna extraña razón me he estado sintiendo menos ansioso durante el ejercicio que me mandaste me sentía mal cinco diez minutos y después no sé por qué ella no podía hasta aburrido me parecía tu ejercicio ¿no? porque trataba de ponerme ansioso pero no podía hasta me aburría algunos contraviniendo la sugerencia lo cortaban antes bueno no importa la cuestión es que todos terminan percatándose de que su ansiedad tiene un límite de que no pueden estar ansiosos indefinidamente como ellos temen y descubrir eso se convierte en una técnica de control real yo les digo entonces bueno tiene una segunda parte ¿no? donde uno le manda a la persona que cinco veces al día ¿no? comenzando desde las nueve de la mañana cada tres horas o sea a las nueve a las doce a las tres a las seis y a las nueve de la noche durante cinco minutos y donde sea que estén porque esto el primer ejercicio de los treinta minutos ¿sí? se hace en un lugar tranquilo pero la segunda parte de cinco veces al día cada tres horas durante cinco minutos se hace donde sea que estés si estás trabajando estás manejando estás haciendo lo que sea que estés haciendo siempre y cuando no sea pues de mucha concentración tú puedes provocarte durante cinco minutos ansiedad eso también es una segunda parte con eso la persona descubre cómo manejarlo yo siempre les digo ¿no? ¿ya has descubierto entonces cómo puedes hacer para manejar la ansiedad cuando venga? si en lugar de correrme en lugar de desesperarme en lugar de dar vueltas sobre el sitio pidiendo quítenmelo 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 lo que puedo hacer es sentarme y tratar de ponerme más ansioso ahí está porque si te pones más ansioso se te va a ir si te pones más ansioso deliberadamente se te va a ir si pasas por tu cabeza todas esas fantasías catastróficas que tienes recuerdos y ansiedades previas temores al futuro y todo lo demás y lo fuerzas se te va a ir esa es una estrategia de control y esa estrategia de control en muy poco tiempo va a llevar a que la ansiedad se extinga inevitablemente inevitablemente ¿sí? entonces este es un tip que yo les quería dar para la ansiedad creo que todavía tenemos tiempo para hablar un poquito de la depresión ¿no? que yo asocio mucho con la ansiedad no digo que siempre sea así pero creo que en muchos casos la depresión viene asociada con la ansiedad como una consecuencia personas que están mucho tiempo ansiosas tienden a deprimirse por el desgaste que esta situación les genera bien la depresión como ustedes saben va acompañada de tristeza de abatimiento que no es simple tristeza ¿no? el abatimiento ya es una tristeza mucho más profunda y desesperanzada ¿no? una visión pesimista del futuro dolor psicológico pérdida de satisfacción la famosa anedonia ¿no? las personas no encuentran satisfacción en lo que antes sí se sentían satisfechos sensación de aplastamiento y de carencia de energía estas personas a veces se quejan de que si por ellos fueran estarían durmiendo todo el día deseos de desaparecer morir ¿sí? entonces la depresión no es un proceso natural también se suele decir en el ámbito de la psiquiatría de que hay personas que tienen depresión endógena de origen de nacimiento que vienen así de fábrica yo no creo eso no creo eso es la consecuencia de tomar pequeñas y diversas decisiones ante determinados hechos de la vida o sea pueden ser pequeñas decisiones a veces grandes ¿sí? la persona toma decisiones para deprimirse ahora esto puede sonar también extraño pero es también cierto por ejemplo ante pérdidas fracasos o rupturas ¿sí? la persona va pensando bueno decide qué hacer aunque no lo medite mucho pero decide qué hacer por ejemplo una ruptura de pareja hay personas que ante una ruptura siguen trabajando siguen con su vida social refuerzan sus vínculos familiares y amicales y hay otras en cambio que siguiendo una especie de guión cultural se supone que si la pareja las terminó o los terminó tienen que quedarse en la cama tienen que desenchufar o apagar el teléfono que cualquier mensaje que les llegue no lo contestan ¿no? se ponen a comer mirando horas de horas de películas como si fuera algo espontáneo y para mí no es espontáneo son decisiones por eso es que sobre esto debería debería haber algún estudio en realidad ¿no? por ejemplo en los grupos o en los grupos de jóvenes yo encuentro o me parece que es muy parecida la forma como una jovencita se deprime y como se deprimen sus amigas si es que se deprimen son muy parecidas hay una especie de copia una especie de contagio por eso hay un colega Michael Japko que se supone que es la autoridad número uno en el tratamiento de la depresión que tiene un libro que se llama La depresión es contagiosa porque es una especie de copia ¿no? no es una copia no pretendo banalizar esto pero no porque sea un problema serio que involucre incluso hasta la vida no está exenta de que las personas copien de hecho cuando una persona se suicida está demostrado cinco o seis se suicidan ante la noticia de que el otro se suicidó eso que le llaman el efecto Werther ¿no? ¿sí? entonces la depresión no es solo un estado es un contexto depresivo creado por nosotros en interacción con los demás nuevamente aquí si se nota mucho más la necesidad de buscar entre en lugar de buscar dentro sí pues se siente feo adentro pero también tiene que ver con el entre con la relación que tenemos con el mundo y con los demás es una especie de aceptación de una invitación para despoblar nuestras vidas de aquello que nos mantiene activos y bien y este despoblamiento esta especie de desconexión del mundo no comienza cuando estamos muy deprimidos comienza desde antes acontecido el hecho aquel hecho que nos puede deprimir ese hecho mejor dicho que nos puede hacer sentir mal que nos puede perturbar que nos frustra sí porque no es el hecho lo que nos perturba o perdón lo que nos deprime no es lo que nos pasó lo que nos deprime lo que nos deprime es lo que hacemos con lo que nos pasó ¿sí? entonces allí es como que empezamos a despoblar nuestra vida de lo que nos refuerza nos da satisfacción lo despoblamos y llega un momento donde ese despoblamiento es mucho más intenso y notorio cuando la persona ya está pues clínicamente deprimida ¿no? por ejemplo es dejar de hacer cosas dormir desconectarse o sea lo que les estoy describiendo es casi casi como una receta para deprimirte si te pasa algo si por ejemplo tú esperabas una promoción en tu trabajo y no vino de repente como consecuencia tú puedes dejar de hacer ciertas cosas ya no vas al gimnasio ya no vas a pasear con tu familia ¿no? ya no sales a comer de vez en cuando como lo hacías ya no ves las películas que te interesan ¿no? alteras tu sueño te desconectas de tu entorno de tus amistades ¿sí? entonces es probable que en una semana o dos ya tengas cierto grado de depresión medible e identificable y si esto sigue en un mes tienes una depresión mayor es la participación también en conversaciones con familia amigos y con profesionales especialmente de la salud mental y hay interacciones que mantienen la depresión o sea caemos en una especie de diálogo de narrativa depresógena porque nos dicen ¿y cómo estás? y no te sientas así y a ver háblame ¿qué te pasó? a ver desahógate un poco ¿no? y viene el psicólogo y te evalúa y encima te diagnostica y te rotula entonces estamos en esta especie de danza personal e interpersonal y cultural que nos va llevando en ese territorio nos va metiendo o va construyendo ese territorio que luego llamamos depresión y eso tiene alteraciones fisiológicas claro pues o sea la vida también altera la fisiología de las personas ¿no? compadecerse por ejemplo escuchar demasiado y lo mismo dar ánimos que dar ánimos es malo depende 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 del contexto y sobre todo depende de si los ánimos que yo doy realmente le elevan los ánimos o la ponen peor y si ponen peor a la persona lo que yo estoy haciendo con buena intención está contribuyendo a que el problema se mantenga aunque suene extraño la depresión se construye con lo que hacemos con ella que no ayuda pero lo seguimos haciendo desde lo que se llama la terapia estratégica cuando tú implementas algo para resolver un problema y no funciona pero lo sigues haciendo aunque no funciona eso que haces para resolver el problema mantiene el problema ¿sí? entonces se construye con lo que hacemos con ella y con lo que dejamos de hacer que nos ayudaría si lo siguiéramos haciendo pero ya no lo hacemos como por ejemplo terminé con mi pareja ya no quiero ir al gimnasio por X razones porque me lo recuerda porque ahí van sus amigos qué sé yo sin embargo ir al gimnasio contribuye a que yo me mantenga lejos de la depresión pero como tengo buenísimas razones para no hacerlo me estoy privando de eso y por consiguiente estoy cayendo en esos factores que contribuyen a que me deprima ¿no? entonces no son las cosas que nos pasan lo que nos deprime lo que nos deprime es lo que pensamos y lo que hacemos sobre todo por eso lo puse en negritas con lo que nos pasa algunos tips para la depresión y con eso creo que podría ir concluyendo por si hay alguna pregunta aparte de tratar los problemas que no puedes perdón ahí no no veo muy bien ah que no puedes resolver perdón sí aparte de tratar los problemas que no puedes resolver y que te tienen bajoneado todos los días ¿sí? antes de dormir auto evalúate en una escala imaginaria de cero a diez yo les dejo esto a los consultantes que dicen que están deprimidos y de repente lo están auto evalúate en una escala imaginaria de cero a diez donde cero es estar muy bajoneado y diez es estar normal en tu estado de ánimo normal yo no les digo donde estás feliz donde te sientes muy bien no te sientes normal diez es estar normal cero es todo lo contrario o estar muy mal auto evalúate identifica en qué puntaje te ubicas y luego trata de determinar qué has hecho en este día que explique ese puntaje por ejemplo si yo estoy deprimido en la noche antes de dormir yo tendría que ver ¿no? hoy día hoy día de cero a diez ¿dónde estoy? estoy en cuatro a ojo de buen cubero porque acá no queremos medidas exactas sino la autoapreciación estoy en cuatro ¿por qué estoy en cuatro? bueno hoy no fui al gimnasio hoy me invitaron a bicicletear tampoco fui hoy me mi mamá me dijo que la acompañe al mercado para que me distraiga y tampoco fui pero por lo menos bajé a almorzar con mi familia no es que me llevé mi plato a comer a mi cuarto sino que bajé con mi familia y hoy me bañé ¿no? porque últimamente ya ni me importa bañarme tal vez por eso estoy en cuatro supongamos que al día siguiente se autoevalúa y dice estoy en dos uy ahora estoy peor que ayer a ver ¿qué pasó? si pues es que hoy ni siquiera me bañé parece ser que cuando me baño hay una diferencia allí de repente al día siguiente se autoevalúa y está en seis porque eso puede pasar no crean que todo es así lineal ¿no? una línea horizontal hay subidas y bajadas estoy en seis ¿por qué estoy en seis? ayer estaba en tres y anteayer estaba en cuatro ah bueno es que hoy día sí fui pues ¿no? al mercado ¿no? la vi a mi mamá tan cansada que ya pues le dije mamá vamos te acompaño y claro estaba en el mercado entre que veía cómo se ha disparado los precios ¿no? y cómo regaté a mi mamá y todo eso me entretuve un rato la persona haciendo esto va a descubrir dos cosas va a descubrir primero que su estado de ánimo varía en función a las cosas que hace ¿sí? recuerden somos lo que hacemos y va a empezar a darse cuenta lo que le sirve de lo que no le sirve ¿sí? lo que lo ayuda de lo que no lo ayuda va a autodescubrirlo sin que nosotros los profesionales de la salud le tengamos que decir lo que tiene que hacer ¿no? hacerlo al menos una semana y si se pueden dos te ayudará a identificar entonces lo que te ayuda y lo que no para mejorar tu estado de ánimo ¿saben a qué se parece esto? y en eso ustedes son expertas ¿no? esto de pincharse el dedo y evaluar el nivel de glucosa que tienen todos los días las personas con diabetes ¿sí? este entonces tú tempranito en ayunas te pinchas tu dedo con el glucómetro ¿no? lo evalúas con el glucómetro y te va a dar pues un puntaje y tú tienes no es solamente que te vas a asustar viendo uy hoy día se me disparó uy me bajó no sino a ver ¿a qué responde esto? ¿qué comí ayer? hice ejercicio caminé tomé agua etcétera tomé mi medicación entonces uno aprende cómo funciona su diabetes ¿sí? y puede aprender a controlarla por esos medios ¿ok? y lo mismo puede hacer con el estado de ánimo con la depresión que me deprime que no me deprime y especialmente es lo que me ayuda a no deprimirme sobre todo esa parte ¿no? bien no sé si de repente puedo concluir aquí claro puede seguir ¿sí? ¿puedo seguir todavía? está la siguiente ponente en sala pero unos minutos para que pueda terminar licenciado ok ah ya bueno sigamos con esto entonces evita hablar de tu estado de ánimo en cualquier momento y con quien sea ¿qué? lo vamos a censurar no pero recuerden ustedes que la depresión también se agarra o se genera por diálogos depresógenos ¿sí? eh en la terapia que yo más o menos sigo para estos casos esto es una técnica y se le llama la conjura de silencio se le dice puedes hablar de lo que sea de fútbol de política de cine lo que quieras pero de tu estado de ánimo no y lo mismo a la familia ¿no? se le dice a la familia yo sé que ustedes quieren compadecerlo yo sé que ustedes quieren hacerlo sentir bien y por eso es que de repente le dicen cosas muy muy amables y muy esperanzadoras pero díganme ¿les está sirviendo? y la respuesta es no por eso estamos aquí buscando ayuda entonces a partir de ahora por favor van a evitar hablar de cómo cómo se siente de repente el paciente puede venir y querer hablar bueno él ya sabe yo se lo estoy diciendo acá al paciente ¿no? es bueno que tú no hables de cómo te sientes pero si aún así lo quiere hacer ustedes lo escuchan y no dicen nada si ustedes no dicen nada y él puede evitar ir a contarles me siento mal me siento triste me quiero morir etcétera entonces es un elemento que estamos quitando de toda esta parafernalia de la depresión de todos estos aspectos que contribuyen a la depresión porque contribuye a la depresión hablar de la depresión ¿sí? se para media hora después de cenar esto también se puede hacer ¿no? cuando uno nota que la depresión tiene mucho componente familiar o sea uno nota que la familia con buena intención pero con mal resultado contribuye a este estado ¿no? ¿sí? entonces otra técnica que se suele usar es decirle ¿no? se para media hora después de cenar para reunirte con tu familia o con quien desee escucharte y en ese espacio comenta cómo te sientes tus escuchas solo deben oírte pero no deben comentar nada a esto se le llama la técnica del púlpito ¿por qué? porque es como si la persona con depresión subiera al púlpito en una iglesia y desde ahí se lanzara su sermón su sermón depresivo me siento mal me siento triste me siento así me siento asado durante media hora ¿ok? y la familia solo escucha la familia no lo refuta la familia no lo contradice la familia no le da ánimos la familia nada simplemente durante media hora la familia escucha sin hablar y la persona se queja pasados los 30 minutos se acabó cada uno se va a hacer lo que tengan que hacer al tercer día al cuarto día la persona ya no tiene de qué quejarse y no tiene de qué quejarse porque ya no se siente tan mal ¿sí? cuando le dicen ¿quieres que vayamos a la sala para que te quejes durante media hora? y dicen ah, mejor no bueno, si no quiere no quiere está bien es una buena señal entonces en lugar de estar tratando de subirle la moral todos los días cada vez que a lo largo del día ¿no? cada vez que la persona se quiere quejar se le restringe a media hora en la noche de la forma como lo hemos explicado y bueno la técnica del cómo sí también es simple pero muy poderosa ¿no? y también yo se lo digo a mis consultantes yo les digo mira todos los días al despertar de preferencia tú te vas a hacer esta pregunta si hoy yo no estuviera deprimido si hoy yo estuviera bien ¿qué cosas haría? o sea te vas a imaginar situado en un estado de ánimo positivo o normal y desde allí te vas a imaginar lo que harías por ejemplo mañana viernes y si es posible hazlo con lápiz y papel anota ahí las cosas que harías mañana viernes si estuvieras bien de ánimo y anótame por lo menos diez cosas grandes o pequeñas ¿sí? bien y luego cuando tengas esa lista de por lo menos diez cosas y si son más de diez mejor todavía revisa la lista escoge lo más fácil de hacer lo más simple y hazlo aunque no tengas ganas aunque no tengas ganas aunque no lo disfrutes si por ejemplo ¿no? en la lista de esta persona imaginaria afuera si mañana estuviera bien ¿qué haría? me bañaría saldría a pasear llevaría a mi perro al veterinario llamaría a mi amigo de repente me daría una vuelta por el trabajo para ver si todavía sigo trabajando ahí llamaría a mi abuelita que hace tiempo que no la llamo etcétera ¿de eso qué es lo más fácil de hacer? bañarme bueno me bañaré pues no aunque no tenga ganas al día siguiente se vuelve a hacer exactamente lo mismo al despertar la persona se pregunta si yo no estuviera deprimido si yo estuviera bien ¿qué cosas haría hoy? una lista de 10 cojas escóge la más fácil y aunque no tengas ganas y aunque no lo disfrutes igual lo haces y todos los días durante al menos una semana y si se puede en dos ¿sí? esta técnica tan simple ha demostrado que en 70 80% de personas que la hacen salen del estado de depresión independientemente de lo que les haya pasado en la vida que supuestamente los deprimió ¿sí? entonces es también este también estos son algunos tips que ustedes si desean pueden implementar esta no es tan difícil de hacer y que espero les sirva muchas gracias ah y quería compartir con ustedes algo que tal vez les pueda servir esto ¿no? en IFAMI que es la institución a la que pertenezco estamos brindando una atención psicológica gratuita la brindan terapeutas en formación es gratis y allí tienen el número de teléfono al que pueden escribir ¿sí? para que los pueda atender algún colega algún psicólogo o terapeuta ¿ya? muchas gracias ahora sí si es que hay alguna pregunta con mucho gusto muchas gracias licenciado César Vázquez realmente la ponencia bastante motivadora ¿no? ¿cómo vamos a manejar la ansiedad la depresión nosotros como enfermeros que realmente es cierto vivimos esas esas emociones y no se aleja de la realidad usted ¿no? ya al inicio de una carrera inclusive desde cuando ya estamos terminando la carrera profesional estamos terminando la formación ya desde el internado y por hoy vamos a vemos como las alumnas o como los internos están viviendo este tipo de tensiones y emociones y realmente como usted dice ¿no? tiene mucho que ver esas heridas que se generan ahí porque hay muchas frustraciones que en ese momento se dan y que a futuro repercuten ¿no? y como usted dice no es todo una escalerita se va juntando una cosa a otra y realmente pues llega a un nivel alto que no sabemos cómo vamos a manejar los tips que usted nos acaba de dar cómo manejar la ansiedad ¿no? hasta los niveles más altos y de ahí experimentar esa parte de bajar y cómo manejar la depresión el evaluarnos qué nos deprime y qué no eso es una cosa de ejercicios diarios bueno o rutinarios que debemos practicar para manejar nuestro estrés mismo y nuestro mismo día a día excelente participación muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta gracias también por lo que usted nos está ofreciendo estas consultas ¿no? que es de beneficio y qué bueno que usted en el instituto de capacitación tengan esta ¿no? esta oportunidad de que todas las personas con algunos porque todos necesitamos nosotros como profesionales tenemos que saber que todos tenemos unos límites podemos ser enfermeros y estar en un nivel muy bueno pero necesitamos en algún momento de alguna ayuda y para eso exigen los profesionales como ustedes ¿no? muchas gracias realmente agradezco la apertura que usted tiene en brindarnos a través de este medio ¿no? esa oportunidad de llegar en esta atención psicológica no sé si tienen alguna pregunta en el chat por favor o quien sabe en el Facebook pueden mirar y si no para compartir su certificado que el Consejo Regional del Colegio de Enfermeros Consejo Regional 2 La Libertad del Colegio de Enfermeros del Perú emite certificado otorgado el Magister César Enrique Vázquez Solcese por participar como calidad exponente del curso internacional virtual Enfermería y el Cuidado de la Salud Mental organizado por el Consejo Regional 2 La Libertad del Colegio de Enfermeros del Perú los días 25 y 26 de enero de manera virtual está firmado por la decana Patricia Liliana Bolaños Grau quien es la decana regional y también agradece al igual que mi persona Coyave Salas Magali agradece en esta oportunidad contar con usted Magister en su ponencia que nos acaba de ver cómo son esos tips para manejar los niveles de ansiedad y depresión en los profesionales de enfermería un sincero agradecimiento y bueno hasta otra oportunidad gracias buen día muchas gracias buen día muy amable gracias bien vamos a a continuar entonces en esta mañana tenemos una mañana muy maratónica de nuestras conferencias nuestro curso internacional virtual enfermería en el cuidado de la salud mental y ya tenemos aquí a nuestra siguiente conferencista a la Magister Tabata Vega Escobar también ella nos va a presentar el día de hoy la ponencia acerca del estrés y cansancio mental factores factores conyugantes en el trabajo de enfermería mientras vamos a ver la presentación de su hoja de vida bueno es recalcarles a ustedes que el día de hoy el curso realmente está enfocado a cómo nosotros como profesionales de enfermería también vivimos este tipo de cuidarnos entre nosotros acerca de nuestra salud mental como ustedes verán hemos empezado en la mañana hablando de lo que era la resiliencia y el burno de los profesionales hemos tenido al licenciado Marco Montoro también que nos habló de cómo es la gestión de las crisis al Magister César Vázquez con los tips de la ansiedad y la depresión y ahora tenemos a la Magister Tabata María del Socorro Vega Escobar quien nos va a hablar acerca del estrés y cansancio mental en los factores conyugantes del trabajo de enfermería permítame presentar buenos días Magister voy a presentar su hoja de vida ella es licenciada en enfermería el Magister en gestión de los servicios de salud es especialista en salud ocupacional auditora auditora en salud auditora interna ISO 45001 por la acreditadora internacional de la Rai Académica Master en prevención de riesgos laborales de la Universidad Europea Miguel Cervantes Valladolid de España experta en salud laboral de la Universidad Tecnológica Sede en España especialista en seguridad industrial de salud ocupacional auditor interna ISO 45001 de la Universidad Agraria La Molina especialista lúdico prevención de riesgos laborales ludoprevención diplomada de servicios de riesgos laborales sistema de gestión de seguridad del trabajo implementador de líder de ISO 45001 del 2018 del sistema de gestión de salud de seguridad del trabajo en COVID-19 instructora de SB de SB de RCP DEA OVAL del Consejo Español instructora de Stop de Leblis de Communic of Trauma es entrenadora PTLS SBS de la NAM estudios de posgrado de la Universidad John Hawkins de la Universidad de Chile Universidad de Múnich Alemania experta de tratamiento y manejo de heridas en México conferencista a nivel nacional internacional es también jefe gerente y puntadora de la escuela de gestión de entrenamiento y miembro de la Asociación Latinoamericana de Seguridad del Trabajo en el trabajo de ALAS bienvenida Magíster Tabata dejo a usted el uso del audio y el video para su presentación de su ponente adelante muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes sobre todo al Consejo Regional de la Libertad por esta invitación y pues para hablar un tema muy importante que concierne en estos momentos pues al estado del personal de enfermería y vamos a tomar pues algunos conceptos básicos vamos a ver qué es lo que está sucediendo qué ha sucedido con el tema de la pandemia y también pues terminar con definiendo algunos riesgos psicosociales y también algunos tips para poder nosotros mejorar en nuestra labor diaria y pues tratar de que los riesgos no nos afecten tanto como obviamente pues generalmente es lo que ocurre ya se han ido durante toda la ponencia desde que ha comenzado el día de hoy el evento y han ido dándoles algunas recomendaciones algunos tips han estado hablando algunos probablemente algunos riesgos y bueno pues el día de hoy lo que vamos a hacer es pues también afianzar algunos conocimientos al respecto de eso y también pues muchas recomendaciones de cómo personal de enfermería podemos afrontar algunas situaciones que nos nos puede conllevar en nuestro en nuestro quehacer diario ok ok entonces vamos a permítanme un momentito para para compartir un segundito ah perdón 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 listo ahora sí vamos a Bien, entonces lo que como les estaba comentando y bueno el tema vamos a hablar un poco sobre el tema de este riesgo que obviamente corresponde a los riesgos psicosociales que es el estrés pero también vamos a mencionar otros tipos de riesgos que probablemente nosotros estemos expuestas pues en nuestro quehacer diario, en nuestro trabajo en realidad ¿no? Entonces vamos a ir mencionando ¿Su micro? ¿Su micro? Sí, permítame un momento, un minuto por favor, un minuto por favor Sí Claro que sí, claro que sí Unos minutos por favor para esperar para que continúe la magistral Tabata Vega Escobar Pueden ir registrando su asistencia los que ya tienen el chat y estén atentos por favor si hubiera alguna pregunta deja en el chat para que pueda ser respondida después de la conferencia Estamos en esta mañana luego ya tenemos a la siguiente panelista después también con otro tema interesante de la importancia del autoconcepto de autoestima en la profesión de enfermería y hacemos luego la pausa tía y continuamos ya por la tarde Ya así que con tranquilidad vamos a esperar un ratito no sin antes invitarles a todos que nos sigan en nuestras páginas tanto del Facebook como en la página del Instagram porque estamos ahí promocionando los cursos especializados que uno se inicia en el mes de febrero y el de UCI en el mes de mayo entonces para tener ya planificando nuestros tiempos y mantener esa capacitación activa en este año que está el colegio se ha comprometido con usted Ahora sí Ahora sí creo que sí ahora sí me están escuchando Sí Bueno, entonces vamos a conversar algunos de forma general sobre estos riesgos psicosociales que ha ido pasando durante todo este tiempo sobre todo también con el tema de la pandemia porque ya prácticamente estamos al tercer año ya casi de la pandemia ¿no? Y cuáles pues podrían ser algunas recomendaciones algunos tips para que nosotros en nuestro quehacer diario podamos afrontar estas situaciones en las cuales venimos pues enfrentando en nuestra labor diaria ¿no? Bien, entonces Bueno, ya lo hemos pasado ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la salud mental y sobre todo pues enfocado a lo que ha sucedido ¿no? Sobre todo en este tiempo de pandemia en que cada una de las personas pues reacciona de forma diferente al estrés ¿no? Generalmente pues muchas personas probablemente son un poco más tolerantes ¿no? Probablemente en algunas otras no entonces cuando ya vino el tema de la pandemia desde el año 2020 ¿no? Ha hecho pues que probablemente obviamente como era algo desconocido al principio ¿no? Se exacerben ¿no? Algunas situaciones correspondientes pues al tema de la parte de la salud mental ¿no? Entonces cada uno reacciona de forma diferente al estrés ¿no? Y obviamente pues va a responder de acuerdo pues algunos tipos de consecuencias que pueden ser físicas psicológicas ¿no? ¿Por qué? Porque por la falta de adaptación a las diferentes situaciones que puedan darse ¿no? Obviamente cuando hablamos del estrés en cierta forma pues que también vamos a hablar un poco más específico más adelante ¿no? Podríamos hablar de un podríamos definirlo pues como la falta de adaptación a algún tipo de situación en la cual nosotros podemos estar expuestos ¿no? Porque recuerden que el estrés forma parte de estos riesgos psicosociales ¿por qué? Porque obviamente pues hay condiciones en el ambiente ¿no? Que puede ser en el ambiente laboral en el ambiente de familia etcétera ¿ya? Que hace pues que que existan estos estos factores perdón estos riesgos ¿no? Y obviamente pues estos factores de riesgos psicosociales a las cuales también obviamente va a influir para que puedan aparecer estos riesgos psicosociales en la cual pues está el estrés ¿no? Entonces pero más o menos ¿cómo podríamos estar viendo el estado de la salud mental en este caso en la población de las américas ¿ya? En forma general en realidad y eso por ejemplo antes de pandemia ¿no? Que nos dice que los trastornos mentales neurológicos y por uso de sustancias son una causa importante de morbilidad discapacidad traumatismo sin muerte prematura y aumentan el riesgo de padecer enfermedades y problemas de salud la prevalencia a 12 meses de estos trastornos entre 7 al 8.7% los trastornos debidos al consumo de sustancias psicoactivas que representa pues entre 3.6% al 5.3% entonces quiere decir que probablemente ¿no? Está en los problemas de salud obviamente pues en cierta forma en algunas situaciones ¿no? Podemos creo que se puede al internet ¿no? Ahora sí nuevamente bueno esperemos que no nos falle el internet bien entonces en conclusión aunque la salud mental se reconoce como un componente esencial en la salud general los datos revelan pues una profunda brecha en el tratamiento entre personas con trastornos mentales que alcanza hasta el 73.5% adultos con trastornos graves y en este caso pues casi el 82.1% bien entonces uno de los grandes problemas que también podemos ver ¿no? como consecuencia de que no existe un buen manejo y obviamente tenemos que tener en cuenta de que todas estas medidas de control este manejo que obviamente tiene que ser a partir de los gobiernos nacionales gobiernos locales ¿no? y lo que también ha aumentado mucho en tiempo de pandemia porque recuerden que esto es antes de pandemia ¿no? es una de las consecuencias es el suicidio ¿no? que es una de las consecuencias más importantes de los trastornos mentales con una tasa de mortalidad del 7.3% por 100 mil en la región y estamos hablando pues en la región de las Américas y que corresponde al más del 90% de las víctimas de suicidio padecen un trastorno mental crónico susceptible a ser diagnosticado como la depresión que ya les han ya han ido mencionando así como trastornos debido al abuso y el abuso de sustancias ¿no? acá por ejemplo podemos podemos darnos cuenta también algo que es muy importante y que probablemente pues se vea en toda la parte de la América Latina es la prestación de servicios ¿no? que tiende a fragmentarse y hay una mala coordinación entre los niveles de atención de salud o sea quiere decir pues obviamente que la brecha ¿no? en cuanto a la atención de salud específicamente la salud de salud mental o la parte por ejemplo de poder identificar y diagnosticar trastornos psiquiátricos trastornos mentales es pues es muy alta ¿no? entonces no existe una buena una buena atención o una buena coordinación o gestión para poder atender a todas estas personas y sobre todo pues identificar estos riesgos que a las finales lo que va a conllevar son estas consecuencias como por ejemplo el suicidio ¿no? ahora dejando hablando un poco un poco sobre en este caso en el Perú ¿no? vemos que en la situación de la salud mental y eso estamos hablando antes de pandemia imagínense ahora con pandemia ¿no? y cuando termine la pandemia entonces los trastornos mentales probablemente van a ser van a estar en aumento ¿no? entonces por ejemplo en el año 2018 se estimaba que casi 4 millones 514 mil 781 personas padecen ¿no? o tienen problemas de salud mental ¿no? entonces y en otras palabras cerca de casi el 15% de la población peruana tiene algún problema de salud mental o sea el 15% más o menos podríamos estar diciendo pues de cuántos cuántos millones de personas somos nosotros somos casi 30 millones de peruanos ¿no? entonces sacando el 15% más o menos sería casi 1 punto no más casi 10 10 millones aproximadamente que probablemente tengan problemas de salud mental ¿no? entonces la pregunta surge a partir de estas cifras es cuántas de las personas con problemas mentales son atendidas o sea cuántas de todas esas personas son atendidas ¿no? en las diferentes instalaciones centros de salud hospitales ¿no? cuántas son los que reciben tratamiento entonces hay otra 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 estadística que nos muestra que 8 de cada 10 personas con un trastorno mental y eso es en el Perú 8 de cada 10 personas ya no reciben tratamiento adecuado y oportuno o sea imagínense solamente dos personas lo reciben ¿no? entonces imagínense ¿no? qué grave cuán grave es la situación de la parte de la salud mental en el Perú ¿no? entonces es por ello ¿no? que cuando comenzó a surgir la pandemia ¿no? muchísimas personas que recibían tratamientos psiquiátricos pues dejaron de recibirlos ¿no? ¿por qué? porque obviamente pues cerraron los hospitales consultores externos perdón ¿no? solamente eran atención COVID entonces todas esas personas y no solamente la parte salud mental sino otras enfermedades también como por ejemplo el cáncer y todo eso ¿no? entonces dejaron de recibir tratamiento ¿no? entonces eso es lo que ha y lo que ha conllevado es que sus trastornos mentales se agraven ¿no? y que muchas de esas personas ¿no? hayan terminado pues con una consecuencia fatal que en este caso es el suicidio que es lo que nosotros también hemos visto en las noticias ¿no? y así podría definir y podría yo enseñarles muchas estadísticas en las cuales pues la parte de la salud mental no es una prioridad ¿no? entonces no se está priorizando actividades desde gobierno central ¿no? pues probablemente ¿no? aunque se necesite de repente más coordinación o más gestión en ese sentido ¿no? o de repente más trabajo multidisciplinario ¿no? o sea dejando de lado un poco el tema de pues de que existe ustedes saben pues como enfermeras ¿no? sabemos que existen muchos conflictos con la parte de enfermería ya sea el tema de psicología nutrición de parte de los médicos entonces ya es tiempo de que todos nos unamos ¿no? en pro de la protección de la salud de todas las personas de toda la población ¿no? ¿por qué? porque lo que hace es hacer perder tiempo y hacer obviamente pues no no hacer estrategias ¿no? para poder llegar y atender y poder identificar todos estos riesgos psicosociales ¿no? y así ¿no? entonces podemos también seguir hablando que hasta la fecha del año 2020 en total hay 151 centros de salud mental comunitarios implementados hace muy poquísimo ¿no? para toda la cantidad de personas todos los peruanos 151 es muy poco entonces esperemos que que ahora por pandemia ya obviamente existan más ¿ya? y este y se puedan implementar más centros centros de salud mental ¿no? acá por ejemplo y con el tema del COVID ¿no? con el tema del COVID pues ha aumentado muchos algunos algunos ya trastornos trastornos mentales como por ejemplo en este caso la ansiedad ¿no? durante la cuarentena lo que ha hecho es aumentar casi 74% ¿no? entre los adultos medios y mayores ¿verdad? ¿y por qué? porque la mayoría pues tuvimos todos que ir a cuarentena tuvimos que ir por ejemplo enfermeras que tenían factores de riesgo ¿no? y de los factores de riesgo que conocemos ya que pueden ser con movilidades la misma edad ¿no? entonces tuvieron que ir a casa ¿no? de lo que están acostumbrados a trabajar pues a veces o la mayoría de veces en dos o tres trabajos tuvieron que irse a casa ¿no? entonces eso también ha hecho de que aumente esta ansiedad que aumente esos riesgos ¿no? y que obviamente pues también sean causas de otras otras enfermedades ¿no? entonces de tres de diez personas presentaron sintomatología depresiva ¿no? en el contexto de COVID-19 ¿no? y obviamente pues estos trastornos se han ido en aumento cuatro de diez personas presentaron sintomatología asociada a la depresión moderada severa y uno de diez refirió ideación suicida ¿no? han habido colegas que se han suicidado mis estimadas enfermeras han habido colegas que se han suicidado de verdad ¿ya? y eso pues no lo tenemos en una data eso sí existe ¿no? pero y eso es lamentable ¿por qué? porque no existe un control ¿no? y también la parte de la seguridad perdón la parte de la salud mental cuando estamos hablando en este caso porque va dirigida a las enfermeras las enfermeras pertenecen a una institución ¿correcto? trabajan en un hospital trabajan en un centro de salud ¿no? entonces desde la parte del área de seguridad de salud tenemos que también ver ¿no? y evaluar todos estos estos riesgos ¿no? a las cuales después todo el personal ¿no? especialmente las enfermeras están expuestas ¿por qué? porque no son cosas aisladas ¿correcto? no son cosas aisladas todos están concatenados ya para que se pueda dar una atención y sobre todo pues para para la identificación de estos problemas ¿no? y se puedan dar medidas correctivas ¿no? en el caso por ejemplo en este lo que estamos hablando del personal enfermería en sí ¿no? entonces pues por ejemplo en el caso del COVID-19 ¿no? uno de los problemas o problemas sociales en las cuales están estamos en riesgo ¿no? es esa desigualdad y todos los problemas sociales que también están surgiendo de lo que está pasando ahorita por ejemplo en el Perú ¿no? ahorita por ejemplo las manifestaciones y todos los problemas sociales y políticos ¿no? hace de que también afecte nos afecte en la salud ¿no? nos afecte nos estresa más salimos del trabajo con miedo porque nos puede alcanzar alguna bala o por ejemplo tengo que yo trasladarme a otro hospital para trabajar y está justo que tengo que pasarme por las manifestaciones o ya me va a caer la bomba la crinógena etcétera ¿no? el Perú no avanza ¿no? nos retrocedemos nos caemos más en pobreza y eso también nos estresa o sea los trabajadores también o sea todos estamos inmersos en eso ¿no? entonces todos hay muchos muchos riesgos en los cuales podemos avanzar cosas que van a conllevar obviamente pues a que aumente nuestro estrés ¿no? entonces la salud mental ¿no? básicamente ¿qué cosa es? es el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida entonces yo si estoy tengo una buena salud mental ¿correcto? entonces yo voy a poder afrontar las situaciones en las cuales yo me voy a a enfrentar ¿no? entonces cuando ya existen situaciones en las cuales no me puedo no puedo controlarlas o se me salen de las manos y comienzo yo a tener algunas sintomatologías por ejemplo físicas psicológicas quiere decir que yo no lo estoy manejando bien entonces necesito yo de una ayuda tengo que yo pedir ayuda ¿ok? y ese es el gran problema que también nosotros no pedimos no pedimos ayuda cuando estamos totalmente mal cuando estamos totalmente mal es cuando ya por ejemplo comenzamos a tener hormiguelo en la cara comenzamos a tener presión alta ¿no? comenzamos a tener estos tipos de consecuencias es ahí donde recién me comienzo a acordar de mí y digo ah no pasa algo aquí no estoy controlando probablemente el estrés ¿no? y de repente pues puede pasar puede dar un infarto puede dar un ACV etcétera ¿no? es por ello que es importante la salud mental es por ello que desde las empresas es importante promover la salud mental es importante identificar estos tipos de riesgos ¿no? en el caso de las enfermeras es importante de que las enfermeras sepan a qué riesgos psicosociales están expuestas ¿no? cuáles son esos polígros psicosociales ¿verdad? tienen que saberlo eso lo tienen que saber ¿para qué? para que ustedes también comprendan cuáles son porque la mayoría probablemente no los conozcamos ¿ya? porque solamente vemos estrés de frente ¿pero qué cosa el estrés forma parte de un riesgo o es un factor de riesgo etcétera entonces 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 este tenemos tenemos que saber también esa parte ¿no? muy bien entonces el tema de la salud mental además no concierna solamente al aspecto de atención posterior al surgimiento de desórdenes mentales evidentes sino que corresponde además al terreno de la prevención recuerden que pues para poder nosotros evitar muchas situaciones muchas cosas es lo importante es la prevención nosotros somos expertas en eso en la prevención primaria secundaria terciaria la prevención y la promoción de la salud que hacemos constantemente todos los días lo hacemos para los pacientes pero también es importante llevar a cabo tener en cuenta tomar conciencia de lo que nosotros hacemos para los demás también tenemos que hacerlo para nosotros mismos y aquí le corresponde eso ver el tema de la protección la promoción de la salud de no todos nosotros es el empleador pues ¿no? es el área de seguridad de salud el trabajo que también tiene que promover la salud mental en las instituciones en tanto públicas y privadas ¿ok? esto vamos a ir pasando entonces las epidemias también generan en cierta forma ¿no? pues un gran impacto y es lo que nos ha sucedido a nuestra generación hemos tenido que vivir esa pandemia hemos tenido que el mundo sobrellevar esa pandemia ¿para qué? para que se den cuenta lo importante que es la salud ¿no? lo importante que es la salud ¿no? entonces de todos los aspectos de la salud ¿no? pero estamos dejando de lado un poco la salud mental porque hay un gran impacto en la salud mental no existen estrategias para ver el tema más completo más específico en la parte de la salud mental obviamente el gobierno te dan herramientas han sacado muchísimas guías ¿no? de la parte de salud mental que se tienen que implementar programas de salud mental en los centros de trabajo debe de haber un programa de salud mental ¿para qué? para poder abordar estos riesgos psicosociales ¿no? que conllevan a todo el personal no solamente lo que estamos hablando en este caso de la enfermería ¿ok? bueno acá el presidente de la OMS la OMS el Tredo Salam pues cuando ya dijo que la pandemia ¿no? se da a esta pandemia ¿no? y el impacto que tiene esta pandemia en la salud mental es extremadamente preocupante ¿no? entonces uno de los de los perdón repito y ahora sí una de las características que en un principio teníamos frente al tema de la pandemia era el miedo nosotros teníamos miedo de salir ¿no? a la calle porque obviamente nosotros somos la primera barrera para atender a la población ¿no? el personal el personal de salud ¿no? entonces lo primero que teníamos era miedo no sabíamos que iba a pasar no sabíamos si nos íbamos a contagiar no sabíamos que si lo tocábamos nos contagiamos porque no teníamos conocimiento no sabíamos cómo se comportaba esta enfermedad obviamente conforme ha ido pasando el tiempo ya hemos aprendido cómo se contagia cuál es la vía de transmisión etcétera pero al principio no entonces una de las características teníamos este miedo este pánico esta ansiedad ¿no? que obviamente pues han sido han formado parte de este de este impacto ¿no? en relación a la COVID-19 ¿no? causando una ansiedad psicológica perdón generalizada ¿no? produciendo en cierta forma un estigma porque en muchos lugares en el mundo han maltratado a las enfermeras el personal salud porque obviamente pues también la población tenía temor ¿no? el sistema ha aumentado el estrés psicológico se ha exacerbado ¿no? condiciones presentes como por ejemplo si ya habían personas que sufrieran de ansiedad o de repente no toleraban o no controlaban mucho el estrés esto se ha exacerbado ¿no? el tema de todo lo que ha venido generando pues la pandemia en el impacto a nivel de población a nivel de familia ¿no? entonces en cierta forma nuestro estado emocional ¿no? por ejemplo en este caso de la COVID-19 en primer lugar pues hubo una negación ¿no? ¿por qué no hacer no hacer nada un miedo ¿no? me siento triste soy vulnerable entonces tenía que tener ya nuevos hábitos nueva confianza nueva forma de vida ¿no? pues para que al final poco a poco ya esta se pueda pudo ver ya se comenzó a controlar el tema de la pandemia ¿no? entonces ¿cuáles son aquellas consecuencias que dan pues porque nosotros en realidad no podemos adaptarnos a estas situaciones ¿no? y aparecen esos riesgos ¿no? en el caso por ejemplo las psicológicas ¿no? tensión ansiedad las organizativas afectan mucho a las relaciones interpersonales ¿no? la actitud y el comportamiento hay una pérdida de motivación agotamiento ocupacional ¿no? en el desempeño laboral también mucho ausentismo laboral ¿no? y las relaciones interpersonales en el trabajo también obviamente pues han sido afectadas ¿no? entonces todo lo que hemos hablado ya también en cierta forma que son consecuencias y vemos algunas estadísticas vemos qué es lo que ha pasado y que probablemente siga pasando y que probablemente cuando termine la pandemia ¿qué vamos a hacer con tanta gente que obviamente a estas alturas ha aumentado ¿no? el tema de la cantidad de personas que tienen trastornos mentales ¿no? tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo psicosocial ¿qué cosas son los factores de riesgo psicosociales? los factores de riesgo psicosociales consisten en esta interacción en el trabajo el medio ambiente y la satisfacción en el trabajo o sea quiere decir que en mi trabajo yo por ejemplo soy enfermera independientemente de cualquier tipo de especialidad ¿ya? entonces yo estoy en un área de trabajo yo voy a cumplir una actividad yo voy a hacer actividades ¿ok? yo voy a cumplir una función pero dentro de esto en la cual yo voy a realizar mi quehacer diario ¿qué cosas en el ambiente me va a producir a mí de repente o estar expuesta a algún tipo de interacción a algún tipo de situaciones ¿correcto? entonces y ahí es donde hablamos de estos factores de factores psicosociales ¿no? que tienen que ver con el medio ambiente con la satisfacción en el trabajo con las condiciones de la organización ¿no? de la organización en sí ¿no? y por otra parte pues las capacidades del trabajador o sea quiere decir la situación a la cual yo me voy a enfrentar está es tolerante a mi capacidad de poder yo tolerar adaptarme y poder yo probablemente solucionar en algún momento eso es lo que se va a saber ¿no? obviamente pues cuando conozcamos qué cosas son estos factores de riesgo perdón qué cosas son estos factores psicosociales ¿ok? vamos a ir avanzando así rapidísimo rapidísimo clasificación de los factores psicosociales están por ejemplo la característica del puesto tengo autonomía ¿no? en el trabajo como enfermera tengo yo puedo controlar mi ritmo de trabajo ¿no? es repetitivo o en este caso en las características individuales yo como enfermera ¿qué edad tengo? ¿no? tengo estoy motivada ¿no? de repente yo probablemente tengo que tener tres trabajos porque obviamente pues la situación es no 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 es la la delincuada y es lo que generalmente todas las enfermeras tenemos tenemos varios trabajos ¿por qué? porque tenemos que subsistir ¿no? no es el simple hecho el tema de la vocación de servicio que yo voy a atender pacientes etcétera esa es una parte muy importante ¿no? y que obviamente es lo que lo que caracteriza lo que la caracteriza a nosotros como enfermeras pero también tenemos que pensar en nuestra sobrevivencia en nuestra subsistencia ¿cómo yo voy a poder mantenerme? ¿cómo voy a poder desarrollar profesionalmente? ¿cómo yo voy a poder mantener a mis hijos? probablemente es una familia que no es una familia disfuncional de repente no lo sabemos entonces todo eso va a afectar ¿no? ¿cómo yo llego al trabajo? ¿cómo me motivo? ¿cómo yo puedo emprender algunos proyectos? etcétera son características individuales que vamos a tener cada uno de nosotros ¿no? que tenemos que tener en cuenta eso es importante se tiene que tener en cuenta la organización del trabajo ¿cómo es la comunicación? ¿el estilo de mando? ¿el estilo de liderazgo que tenemos en el trabajo de nuestras jefaturas ¿no? el estilo de mando de la participación de las jornadas de trabajo pues y esa pregunta ¿por qué tenemos en el Perú en todas las instituciones principalmente públicas sindicatos? ¿por qué? porque obviamente el sindicato no estoy haciendo porque el sindicato obvio no es porque en cierta forma vas a a velar por el trabajador porque en cierto momento seguramente no han cumplido con las condiciones ¿no? que se tiene que hacer para que puedan pues tener todos los trabajadores ¿no? es así porque si todo fuera hermoso ¿no? todo sería lindo tuviéramos un gran sueldo ¿no? de repente se respetarían las horas no sé que me ocurre pues probablemente no tengamos ¿sí o no? pero es una es un es un pilar ¿no? fuerte pues para que para que obviamente en cierta forma se presione a los a los empleadores ¿para qué? para que se puedan mejorar los 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 condiciones de trabajo ¿no? entonces es importante la organización y el trabajo los factores extralaborales el entorno socioeconómico la vida personal la familia el ocio yo como enfermera está bien yo cumplo un horario puedo estar en tres hospitales ¿no? pero también tengo mi vida personal también tengo mi vida con mi pareja con mis hijos también yo también quiero viajar y también quiero relajarme entonces ¿cómo hago eso? ¿no? si tengo tres trabajos ¿no? si tengo que pagar cuentas ¿no? si yo de repente quiero hacer un estudio en el extranjero ¿con qué lo hago? pues todo es dinero entonces todo eso para eso pues estoy trabajando ¿no? para eso de repente lo que hago es sacrificarme por un tiempo ¿no? y lo que hago pues es tratar de ahorrar tratar de hacer mis metas mis proyectos pero todo eso también conlleva en cierta forma a un riesgo también conlleva a un riesgo ¿no? a que uno esté estresada ¿no? y se lo digo en forma personal ¿ya? pericia personal ¿ok? entonces y así hemos nombrado pues ciertos factores factores de psicosociales que van a influir ya que van a influir en todo el tema del trabajo ya para que puedan existir pues estos riesgos psicosociales como ya les he estado mencionando ¿ok? eso es lo que yo ya específicamente es lo que yo les he dado en forma general ¿no? que podríamos ir mencionándolo ¿no? que forman parte de estos factores psicosociales ¿ok? entonces cuando los factores organizacionales y psicosociales de la empresa y organizaciones son disfuncionales es decir provocan respuestas de inadaptación de tensión respuestas psicofisiológicas de estrés pasar a ser factores psicosociales o sea ¿en qué momento esos factores que yo les he nombrado ya llegan a pasar y a convertirse en estos riesgos psicosociales ¿no? bueno eso lo vamos a pasar porque no vamos a tener tiempo de ver este videíto y vamos a ver estas características de estos factores psicosociales que a las finales pueden llegar a convertirse ¿no? en los trabajadores en las personas en las enfermeras como un riesgo psicosocial ¿no? entonces se extiende en el espacio en el tiempo dificultad de objetivización afectan a otros riesgos escasa cobertura legal no hay una buena cobertura legal que podríamos decir que se tiene que sí o sí identificar actualmente que tenemos la ley de seguridad luego del trabajo que habla de estos peligros psicosociales ¿no? dificultad de intervención son muy pocas en las instituciones se hacen estudios y monitoreos psicosociales para saber cuánto a cuánto riesgo está expuesto el trabajador ¿no? peor a las enfermeras y ahí donde aparecen los riesgos psicosociales o sea los riesgos psicosociales vienen a ser estas consecuencias ¿no? de que no se han podido dar las mejores condiciones de trabajo ¿no? que están obviamente relacionadas con estos factores psicosociales ¿ya? y que ha hecho pues que la persona ya no pueda adaptarse y aparezcan estos riesgos psicosociales ¿ok? entonces dentro de los riesgos psicosociales esperemos un segundo está el estrés ya para ahí por eso nos queda muy poco tiempo ya para terminar está el estrés un principal riesgo psicosocial que el estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones emocionales cognitivas fisiológicas y de comportamiento de ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido la organización y el entorno de trabajo es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y angustia con la frecuencia frecuente sensación de no poder hacer frente a la situación básicamente en conclusión el estrés es una falta es un conjunto de características en sí que nos va a producir por la falta de adaptación a una situación ¿correcto? entonces hay una situación que no podemos controlar ¿correcto? y eso nos genera en cierta forma el estrés pero obviamente si quisiéramos hablar del estrés específicamente más profundamente pues vamos a encontrar que en el estrés se puede clasificar dos tipos de estrés ¿no? el estrés que es el estrés bueno y el bistrés que es el estrés malo en cierta forma el organismo ya fisiológicamente ya está dado para poder enfrentar situaciones ¿correcto? para poder nosotros manejar para estar en alerta ¿no? entonces por ejemplo en el caso supongamos que tengamos una situación en la cual tenemos que actuar rápidamente ¿no? podríamos en cierta forma tener este estrés para estar en alerta poder resolver algún problema rápidamente ¿no? resolver alguna situación y pues después cuando ya lo hemos controlado ya pues ese estrés de ese momento va a desaparecer y vamos a continuar normal pero cuando existe una situación en la cual no podemos controlar ya comienza el dolor de cabeza ya comienza el tema de los rumigueos quiere decir que no lo controlamos no estamos controlando el estrés no estamos controlando este riesgo y se convierte en un distrés ¿no? entonces ¿qué tenemos que hacer? buscar ayuda ¿no? relajarnos buscar ayuda ¿no? y sacar una cita con el psicólogo ¿correcto? ya pues para que al final no tengamos un problema o un trastorno mental que es lo que podría generarse ¿no? ¿correcto? entonces también está la violencia ¿no? también existe el tema de la violencia en el que puede haber violencia en el trabajo ¿no? también puede ser pues el tema de la violencia que ejerce la agresión de las pacientes familiares etcétera al personal de salud ¿no? y que básicamente también esto se ha acrecentado ¿no? ¿cuántas veces hemos visto en la televisión noticias que la han agredido de enfermera ¿no? entonces eso también nos genera pues un problema nos genera una angustia nos genera un estrés que también se tiene que controlar pero ¿cómo podemos hacer eso? fue como les decía ¿quién no podía ayudarles en eso en el trabajo? por eso existe la de seguridad en un trabajo para poder identificar estos riesgos psicosociales el acoso laboral ¿no? el acoso laboral que puede existir ¿no? el hostigamiento laboral ¿correcto? el moving que se le conoce como el acoso laboral ¿no? que actualmente pues es uno considerado como uno de los riesgos laborales más importantes en la vida laboral ¿no? también está el acoso sexual ¿no? porque en cierta forma también puede suceder y es por eso que hay una normativa que habla sobre el hostigamiento sexual ¿no? que las empresas todas las empresas deben de tener un comité de hostigamiento sexual para manejar estos tipos de situaciones ¿ok? muy bien el síndrome de estar quemado o sea el síndrome de burnout ¿ok? que quiere decir que ya la persona ha sobrepasado todo tiene un estrés laboral crónico que ya no puede controlar nada ¿correcto? que ya le ha generado algún tipo de enfermedad ¿correcto? que ya prácticamente su motivación no existe una motivación es un comportamiento negativo ¿no? ¿y qué es lo que pasa? ¿y qué es lo que va a suceder? hay un agotamiento hay una apatía ¿no? hay un éxito decreciente o sea ya no ya le llega a todo o sea ya no quiere hacer nada ¿no? un descuido de las propias necesidades ¿no? retirada de la vida social ya no es sociable ya no no importa nada no sé si está quemado por eso es el síndrome de quemado porque el trabajador está quemado o sea es como ya no quiere hacer absolutamente nada ya no tiene ningún tipo de motivación ¿no? y lo que va a hacer pues va a tener estados depresivos ¿no? entonces ¿qué hacer? prácticamente lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una situación de estas es saber identificar yo poder saber identificarlo y decir ah no acá pasa algo acá me está pasando algo ¿no? acá me está pasando algo yo no soy así ya tengo esto tengo lo otro ¿no? tengo que buscar ayuda ¿ok? eso buscar ayuda ver técnicas de relajación salir de vacaciones hay tanta gente no sé si acá presente ¿ya? que probablemente no salió de vacaciones tres años y así no salen de vacaciones ¿por qué no salen de vacaciones señores? deben de salir de vacaciones tienen que relajarse tienen que haber momentos con su familia momentos personales también para que para que ustedes puedan reiniciarse es como cuando por ejemplo una computadora está fallando y no sabemos qué hacer ah no entonces ¿qué hago? lo reinicio reinicio y nuevamente comienza su trabajo normal así tenemos que hacer nosotros los seres humanos más o menos cuando somos enfermeras que estamos totalmente con muchísimo trabajo ¿no? con muchas cosas estamos por aquí ya estoy por allá ya estoy por este lado entonces yo creo que lo que tengo que hacer es dar una pausa y pensar respirar ¿no? relajarme y tener pues acarrear energías ¿no? y listo y nuevamente comenzar ¿correcto? entonces pues salgan de vacaciones salgan de vacaciones ¿no? o desaparezcanse un fin de semana ¿no? no digo que se larguen ¿no? sino que en el sentido figurado ojo en el sentido figurado apagan el teléfono ¿no? el celular ¿no? entienden momentos en familia momentos en pareja ¿qué acciones nacionales se están haciendo ¿no? a través del Ministerio de Salud existen líneas como por ejemplo la línea 113 que ustedes pueden llamar a la opción 3 opción 5 para poder haber hay un soporte emocional a la población ¿no? que le pueden dar algún tipo de ayuda directivas ¿correcto? también están los centros de salud mental que también pueden acudir para poder pues tratar de manejar estos riesgos psicosociales ¿ok? si ustedes quieren si quieren si quisiéramos ver el tema de normativas no tema de guías existen guías a nivel mundial de la OMS de la OPS y también del Perú por ejemplo cuidado de la salud mental en el personal de salud en el contexto COVID-19 es una guía que eso lo debe de implementar el empleador en todas las empresas todo todo ¿no? el guía de la salud mental ¿no? hay una ley de la salud mental si no me equivoco también si es que no no estoy equivocada ¿ya? que también tiene que ser implementada en los centros de trabajo ahora la pregunta es ¿han implementado un programa de salud mental en sus instituciones? eso tendríamos que saber ¿cómo lo hacen? pues vayan y se dirijan al área de seguridad del trabajo ¿ok? bien entonces para ir terminando ya para ir culminando ¿qué tenemos que hacer? algunos tips que ya asumo que también ya les han dicho algunas recomendaciones no probablemente voy a repetirlas ¿no? es importante en primer lugar controlar los factores psicosociales los factores psicosociales o sea la organización de trabajo ¿no? la gestión del talento humano ¿no? la gestión de la organización de las condiciones laborales ¿correcto? porque todo eso va a influir en la salud mental pues tiene que haber unas buenas condiciones laborales ¿ok? la alimentación tiene que ser la alimentación saludable balanceada pues somos un país en el cual tenemos alto índice de sobrepeso de obesidad ¿no? nuestros niños pues la mayoría ya son gorditos ¿no? ya hay un gran aumento entonces tenemos que controlar eso recuerden que es un factor de riesgo para para el tema pues que ha sucedido con el tema del COVID muchísimas personas que han sido obesas han muerto han fallecido tenemos que hacer ¿no? que los trabajadores ¿no? pues ya tengan buenos hábitos alimenticios ¿no? las pausas activas pausas saludables relájense tomense un tiempo descontractúrense a una pausa activa ¿no? por ejemplo de aquí terminando podríamos hacer una pausa activa ¿no? puedo levantar puedo estirar ¿para qué? para relajarme eso es lo que tenemos que hacer escuchen música ¿por qué no? o sea ver algún tipo de 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 la manera de la estrategia para poder nosotros relajarnos ¿ok? ahí tenemos que tener descansos tenemos que descansar vayan de vacaciones señores por favor ¿por qué? el trabajo caso les va a decir algo cuando ustedes ya pasen años ¿no? no ¿qué les va a decir? o sea ¿qué van a ganar? ¿no? entonces tienen que tener descanso un descanso ¿no? para que ustedes mismas se valoren ¿no? valórense cuiden su salud cuiden su salud mental olvídense de todo ¿no? reiníciense ¿correcto? y eso les va a ayudar al descanso ¿correcto? muy bien ¿qué más? bueno con respecto a las noticias ¿no? también es importante pues no estar viendo noticias de cada rato porque ahorita la verdad que es tan estresante ver qué pasa que si la manifestación está por el 2 de mayo o si la manifestación está por el metropolitano de España entonces Dios mío qué estrés entonces nosotros no sabemos ¿no? ya poco que nos afecta ¿no? y así entonces hay que preguntarnos si lo que está pasando le está afectando ¿no? si es que de repente ya me está afectando ya tengo algunas consecuencias físicas ¿no? que este que me puedan ya sufriendo algún tipo de problema de salud ¿no? ya entonces básicamente son algunas tips que yo les he podido dar ¿no? ya pues terminando hay que ser positivos hay que tener mente positiva pueden pasar muchísimas cosas podrían pasar tantas barreras ¿no? este tener mucho sufrimiento etcétera no sé muchísimas cosas pero hay que ser positivo hay que pensar que no siempre toda la vida va a ser así algún momento va a cambiar ¿ok? pero también va a depender de uno ¿no? va a depender de uno salir adelante no tener pues este ponernos metas ponernos proyectos si no sale pues nuevamente ¿no? hacerlas nuevamente si no te salió mil veces mil veces vas a tener que hacer ¿correcto? ya entonces si uno quiere por ejemplo no sé yo quiero estudiar tal cosa pues hazlo no hay dinero pues ahorra pero como ahorro pues hay que ver la mejor estrategia para poder nosotros hacer y salir adelante ¿no? uno puede cumplir cumplen sus sueños señores para eso trabajan tres están en tres trabajos ¿no? y no me refiero al tema de la parte material sino la parte de la motivación uno de la parte de nuestra salud mental ¿entienden? ¿por qué? porque sin nuestra salud no podemos ya sabemos que la salud es lo más importante ya se ha demostrado la pandemia ¿no? entonces la física y la salud mental tenemos que motivarnos ¿no? y así nuestra familia nos va a ver nuestros hijos nos van a ver ¿no? y eso también van a querer ellos ¿me entienden? ¿ok? entonces igual bueno estamos pasando bueno hay que ser empáticos ¿no? muchos generalmente se han perdido ese sentido de la empatía ¿no? de la amabilidad ¿no? por favor que no nos conozcan las enfermeras como las amargadas por favor ¿no? lo primero dice ah las enfermeras ah amargadas no por favor hay que romper estos estos clichés ¿no? por ejemplo las enfermeras que se paran peleando con todo el mundo también hay que romper ese cliché ¿por qué? porque ya o sea es algo que nos afecta ¿no? es algo que nos afecta y eso tenemos que cambiarlo ¿cómo podemos cambiar? pues no me no me refiero a que ah vengamos hasta el colegio etcétera no porque va a depender de cada uno de nosotros ¿ok? si cada uno de nosotros demostramos nuestro trabajo ¿no? cada uno de nosotros salimos adelante ¿no? desde el momento en que tú tienes una buena atención con tu paciente ya estás cambiando esa situación ¿correcto? y a las finales en algún momento ¿no? se van a decir ah no si la enfermera tal ¿no? excelente ¿no? entonces eso tenemos que cambiar ¿no? entonces ya ir pues probablemente pues existen muchos de estos problemas etcétera ¿no? pero hay que ir cambiando eso ¿no? ¿para qué? para pues para que en algún momento tengamos una presidenta enfermera ¿por qué no? ¿por qué no abarrotar todo ese congreso de enfermeras? somos miles de enfermeras ¿por qué no hay ni una enfermera como congresista? se han preguntado ¿no? por ejemplo ¿no? y es porque pues existen todos estos problemas ¿no? que también nos afecta nos ponen nos da mucho estrés etcétera tenemos que cambiar ¿cómo cambiamos? cambiamos cada uno por sí solo cada uno ya demuestra y seca adelante esta profesión que en realidad es muy bonita muy hermosa ¿ya? y poco a poco así si nos juntamos todos ¿ok? pues yo creo que en algún momento esos clichés van a desaparecer ¿ok? bueno eso ya vamos a ir terminando eso también ahí va ay se fue se fue no sé creo que se fue el otro ya esperemos un segundo ya ah perdón este ¿no? y ya para culminar ¿no? entonces yo en realidad les lo que yo deseo es en algún momento ya que nuestra enfermería pues sea más unida ¿no? ustedes saben los problemas que pueden existir ¿no? pero independientemente de eso seamos más unidas ¿no? pues nos apoyemos todas ¿correcto? y pues y que cada uno de ustedes pues trate de cumplir ¿no? y de desarrollarse ¿por qué? porque eso va a ser un ejemplo y sobre todo pues para la enfermería peruana ¿no? para la enfermería peruana ¿ok? bueno muchísimas gracias les invito les invito a que visiten mi página tengo una página en Facebook ya que se llama ESG al Trainer yo lo voy a colocar ahí en el chat para que ustedes me puedan seguir para que me den un like ¿ok? nos sigan ahí siempre ponemos muchos eventos ya muchos eventos acerca del tema de toda la parte de seguridad en el trabajo ríos psicosociales y todo eso ¿ya? y y bueno pues también que se puedan enterar ¿no? de 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 todas las actividades como ESG al Trainer hacemos y en mi persona también las realiza yo soy Cava Tavega Escobar ¿ya? y bueno pues la verdad que les agradezco ¿no? agradezco la invitación agradezco a todos ustedes colegas que se sacan la mugre todos los días ¿ya? por por tener un Perú mejor ¿ok? y las felicito también bueno muchísimas gracias no se olviden no se olviden ahí está mi página en Facebook ESG al Trainer yo lo acabo de colocar ahí ¿ya? y pues les invito a que me den un like ¿ya? cualquier consulta cualquier duda lo pueden lo pueden hacer ¿ok? ¿ok? muchas gracias muchísimas gracias Magister Tava Tavega muchas gracias por su exposición muy bonita la verdad nos ha recalcado puntos muy importantes para nosotros desde que nos ha contextualizado toda lo que ha sido la pandemia y todos los problemas que tiene el Perú ¿no? 8 de cada 10 personas no recibe un tratamiento de las personas que tienen algún problema de salud mental pero voy a preguntar si ya lo ha firmado la legal disculpen acabo de silenciar este micrófono bueno como nos decía la ponente bueno tenemos que identificar los factores de riesgo y el riesgo que hay para la salud mental de la enfermera así como los consejos muy importantes que nos dio como las principales medidas que se deben adaptar en las empresas ¿no? contar con un sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajador establecerle esas condiciones de trabajo instruir también educar a los trabajadores y ahora bien pues vamos a presentar lo que es a la magíster Tabata el reconocimiento de que le está otorgando el colegio de enfermeros del Perú del colegio regional 2 la libertad este certificado otorgado a la magíster Tabata María del Socorro Vega Escobar por haber participado en calidad de ponente del curso internacional virtual enfermería y el cuidado de la salud mental organizado por el colegio del consejo regional 2 de la libertad del colegio de enfermeros del Perú y realizado estos días 25 y 26 de enero con el agradecimiento y por supuesto la firma de la magíster Patricia Liliana Bolaños Grau nuestra decana regional y la licenciada Coyave Sales Magal Yudit vocal 1 del consejo regional Muchas gracias Magistar Tabata Muchas gracias la verdad para mí es siempre un placer es un gusto de poder estar con todos ustedes en el consejo de la libertad consejo regional de libertad y bueno pues siempre apoyarles y sobre todo también poder llegar a todas nuestras colegas porque como les decía cuanto más unidas es mucho mejor así que todos tenemos que unirnos para poder sacar adelante en este caso de enfermería muchísimas gracias muchísimas gracias nuevamente Magister tienen en el chat lo que es su página de la Magister pueden ingresar a su Facebook y dar un like como ella nos había dicho muchas gracias Magister ahora bien vamos a pasar con la siguiente ponencia doctora Teresa hola sí buenas buenos días buenas tardes ya muy buenas tardes doctora Teresa muchas gracias por acompañarnos hago la presentación de una vez la pongo la pantalla permítame en primer lugar hacer la introducción vamos a presentar su hoja de vida gracias gracias Bueno, tenemos esta mañana a la doctora Teresa Antonieta Mendoz Celada, ella es directora del Instituto de Capacitación y Desarrollo Familiar IFAMI y profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Es magíster en salud pública y ha concluido el doctorado en la misma mención también. Tiene la especialidad en geriatría y gerontología y en calidad universitaria y ha recibido entrenamiento en terapia sistémica breve centrada en soluciones. Además, terapia en parejas en el Counseling Institute of Atlanta, Psicotric Perú y un diploma en terapia y prácticas narrativas por Pranas Chile. Actualmente está cursando un diplomado internacional en prácticas dialógicas que organiza la red de trabajo para diálogos productivos y ha participado como ponente en diversos eventos académicos dentro y fuera del Perú. Presenta seminarios, conferencias y talleres que difunden las ideas postmodernas y del construccionismo social y ha participado como ponente en diversos eventos académicos dentro y fuera del Perú, presentando estos seminarios y talleres. Además, co-dirige la formación en terapia sistémica breve centrada en soluciones. Le damos paso entonces a la doctora Teresa Mendo. Es un honor tenerla aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Gracias por la invitación a este espacio. Agradezco a la directiva del Colegio de Enfermeros por hacerme partícipe en este curso internacional y es un gusto también verte a ti, Eli, en esta conducción. Bien, autoconcepto y autoestima en la profesión de enfermería. Como enfermera me siento involucrada y me siento comprometida con esta temática y con esta presentación. Quiero iniciar con esta historia que probablemente ustedes ya la escucharon, pero me parece que entra muy bien a tallar en esta temática. Resulta la historia de un sabio que estaba viendo un anillo, estaba viendo su anillo, intentando valorar el precio y la cotización y el material que éste tenía. En ese quehacer estaba porque tenía que subsanar una deuda, se le acerca un joven, un joven de discípulo, pero este joven discípulo venía con pensamientos muy desvalorados, quejándose de que todos lo trataban mal, le decían que no vale, que hace las cosas. Y él estaba cansado y llega a pedirle a su maestro un consejo. ¿Qué puedo hacer? Todos me tratan mal, no me dejan hacer las cosas, dicen que lo que hago está mal, nadie me quiere. El sabio le dice que no puede atenderlo porque estaba metido en su problema. Tenía que solucionar el saber de este precio, de este anillo, para poder, para poder, perdón, me permiten, me salió un mensaje, si se está viendo y oyendo la presentación. Sí, doctora, si se está presentando, ¿qué mensaje le apareció? Como que no estaban viendo, pero está bien. Sí, la seguimos. Listo. Entonces, el sabio le dice que no podía atenderlo porque estaba con este problema y le dice, más bien, si tú me ayudas, tal vez yo puedo después ayudarte. El joven, pues, ya venía desvalorizado y con esa respuesta se sintió peor aún. Pensó un poco qué hacer, pero frente a no hacer nada y esperar ayudándolo al sabio para que pueda solucionar y luego tal vez que le ayuden a él, aceptó y le dijo que sí, que le iba a ayudar. Entonces, el sabio le da su anillo y le dice, mira, necesito conocer el valor de este, no, le dice, necesito que vayas y vendas este anillo en el mercado, pero no aceptes menos de 50 mil dólares. El, el muchacho coge el anillo y se va a hacer lo que su maestro le dice, a venderlo en el mercado, llega al mercado, empieza a ofrecerlo a uno, a otro, a la gente lo coge, los compradores y le dicen, bueno, ¿cuánto quieres? 50 mil dólares. No, pues esto de acá te doy mil, te doy 500. No, esto no tengo. Si quieres te lo, te lo doy hasta máximo mil 500. El muchacho quería hacerlo. Alguien por ahí le ofrece y le dice, mira, cinco mil dólares y te los doy ahorita. El muchacho decía, pero me ha pedido 50 mil dólares. Entonces, agarra, decepcionado, cansado, regresa al sabio y le dice, no me lo quieren vender. Nadie, no me quieren pagar lo que tú me pides. Nadie me da ese valor. El, el, el sabio le dice, tienes razón. De repente estamos pidiendo demasiado. No sabemos cuál es el valor de este, de este anillo. Hagamos algo. Mejor anda y cotízalo, valóralo en, en una persona que hace la, que conoce estos, estos metales. Y, pero no lo vendas. Solamente que te den el valor. El muchacho y le dice, pero no lo vendas por ningún motivo. El muchacho se va con la nueva orden hasta el tazador y el tazador le dice, empieza a revisar el anillo, el material, la perla que tenía, el diamante, todo el contenido. Y le dice, mira, si tú quieres el dinero ahora mismo, te puedo dar 100 mil dólares. Pero si esperas unos días, unas semanas, tal vez podríamos conseguir un buen comprador y podrían llegar a pagar hasta 150 mil dólares. El muchacho, el muchacho, el muchacho, obviamente, puso los ojos más grandes que, que no sé, cogió el anillo porque tenía la orden de no venderlo y regresó corriendo hasta el sabio y le contó lo que había pasado. El, el, el sabio agarró el anillo y le dijo, qué bonito y qué interesante lección ha pasado. No es que estábamos pidiendo de más o de menos, sino que no conocíamos el valor real de este anillo. Si lo ofrecíamos en el mercado, no daban, no conocen el valor, no lo tazan, no pagaban lo que se estaba pidiendo. Una persona que sí lo conoce, que conoce el valor de lo que tiene este material, este objeto, va a pagar eso y más. Con esta historia, comienzo introduciéndonos al motivo de nuestra temática, al motivo de esta presentación. Y autoestima y autoconcepto no es un tema nuevo para nosotros. Ya lo hemos escuchado. Es parte de nuestro lenguaje cotidiano y más aún de nuestro lenguaje profesional. Conceptualmente, podríamos decir y recordar la autoestima relacionada a la parte afectiva, cuánto me quiero, cuánto me valoro. El autoconcepto relacionado a la parte cognitiva, siempre de uno mismo, de la persona, del ser. De aquí en adelante, yo voy a hacer una diferenciación en el abordaje y en el trabajo de lo que voy a venir hablando. Porque esta conceptualización es la convencional. De aquí en adelante, yo voy a, lo que voy a ir presentando es un poco lo que en la presentación decía. La influencia de la formación con la que vengo teniendo, como psicóloga y como enfermera, que es el abordaje relacional, el abordaje narrativo, el abordaje generativo. Todos estos procedentes del socioconstruccionismo. Entonces, van a avistar un poco de las posturas o de los conceptos que convencionalmente venimos trayendo. Quiero iniciar, no sé si es que alguna de ustedes disponibilidad en su espacio, en donde se encuentran ahora, y si no, pues usemos la imaginación y luego pueden hacerlo con más calma. Quiero apelar a su imaginación para poder hacer este primer ejercicio, que nos va a introducir cada vez más a estos aspectos del autoconcepto y la autoestima. Y es en relación, les pido que si pueden dibujar, dibujen un árbol, y si no, lo imaginen. Imaginen un árbol. Ese árbol va a representar su vida. Intenten imaginar que en este árbol tiene todos los elementos, las raíces, la tierra, el tronco, las ramas, las hojas y el fruto. Si ustedes lo hacen en algún momento, lo indicado es que en este árbol, en esta hoja, puedan colocar su nombre. El árbol de la vida de Teresa, el árbol de la vida de Eli, y así sucesivamente. Cada uno su nombre. Incluso, yo les sugiero que coloquen la fecha. Ya vamos a entender más adelante por qué. Más o menos tendría que quedar algo así. Más o menos. Y en este árbol, nosotros empezamos a, o la sugerencia es, que podríamos empezar a, en torno a las raíces del árbol, empezar a recordar cuáles son el origen de mi historia familiar. ¿Cómo es que se origina? ¿Cuáles son mis costumbres? Mis tradiciones personales, familiares. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué tengo marcado como herencia? En algunas personas suelen colocar su lugar de origen. Yo nací en mi terruño de tal o cual lugar. Y eso es para mí mi raíz. Para mí parte de las raíces son mis fiestas familiares, que celebramos las navidades, los cumpleaños, todos reunidos. Allí es donde voy poniendo. Entonces, cuando yo empiezo a colocar las raíces, es el momento de evocar, de recordar lo que me sustenta en esta vida. ¿De qué me aferro? ¿Qué es lo que me, como en el árbol, metafóricamente hablando, las raíces es lo que le va a sostener para que pueda seguir creciendo? En mi vida, ¿qué es lo que me sostiene? ¿Qué es lo que me hace sujetarme a la vida? La tierra, cuando yo empiezo a colocar y colorear la tierra, va a estar el presente. Mis actividades que hago actualmente. ¿A qué me dedico? ¿Trabajo como enfermera? ¿Trabajo en un servicio, en un establecimiento de salud, en una consulta particular, en un colegio, en una ONG, en una mina? ¿Dónde estoy trabajando? ¿Pero qué más hago? ¿Qué otras actividades realizo? ¿A qué me dedico? ¿Qué es lo que lleva mi tiempo predominantemente? Mi casa, mi familia, el cuidado de un familiar. En el tronco, empiezo, es el espacio, el momento, en el que empiezo a colocar mis habilidades, mis conocimientos. Aquello que yo he ido ganando y desarrollando en el tiempo. Soy buena para escuchar, para canalizar, para jugar volei, para preparar un alimento. ¿En qué soy buena? ¿Qué habilidades tengo? Habilidades en general, cognitivas, afectivas, psicomotoras, mis habilidades en general. Aquellas de las que yo me siento orgullosa y que no me cuesta trabajo hacerlas. Tejer, bordar, escuchar música, bailar, correr, mis habilidades en general. Todo eso es para el tronco, es lo que va a ensanchar. En las hojas voy a tener el momento de reflexionar e ir colocando los nombres de las personas significativas. Las personas que son significativas en mi vida hasta este momento. Puede ser que estén o no estén conmigo físicamente, pero me contribuyeron. Personas, incluso nosotros apelamos acá a personajes, porque tal vez no pueden ser personas, pero son personajes, algunos imaginarios. En algunos dicen mascotas, ponle allí. Aquellos seres que son significativos para ti. Cada uno de ellos son los que va a aportar o va a estar representado en las hojas de ese árbol. En las ramas estarían los sueños, tus esperanzas, tus propósitos, tus metas. ¿Cuáles son tus objetivos? Los grandes y los pequeños, los de mediano, largo y corto plazo. Todos. Pon tus ramas. En cada rama que pusiste es para el espacio y colocar los sueños. Y los frutos es el momento para que allí puedas recordar y evocar cuáles son los regalos que has recibido. Los regalos que has recibido en este tiempo de vida y que los atesoras, los guardas con mucho cariño. En algún momento de tu vida los recibiste. Y también, al igual que en todo momento, los regalos pueden ser materiales o no materiales. El regalo que tú consideras es significativo para ti. Unos zapatos, un peluche, una casa, una bicicleta, un reloj, un postre. No importa. Son regalos que atesoras que lo guardas con cariño. Si ustedes se dan cuenta, en este breve espacio, por cuestiones de tiempo no podemos explayarnos más. Lo que hemos intentado hacer es, mediante esta metáfora del árbol, ir graficando e ir teniendo un momento de reflexión, de evocar, de mapear, de mapear, de traer al presente, mi pasado, mi futuro, materializándolo en este gráfico. ¿Para qué? Para que, como les decía, mapeando, yo puedo ver allí todo lo que soy. Actualizar mi autoconcepto y darme cuenta de que lo que yo soy ahora, esta valoración que yo estoy teniendo en este día, 26 de enero de 2023, puede ser distinta a la que tuve hace 10, 15 o 20 años y la que tendré más adelante. Entonces, es menester, es necesario que el concepto, mi autoconcepto, no sea algo estático, sino que constante y es parte de mi cuidado el estar reconociéndolo y actualizándolo. Porque hay algo que pasa en cada uno de nosotros en esta parte del cuidado que realizamos, es que nos quedamos paralizados en los hechos pasados, en las vivencias que antes hice. Y que pueda ser que estén hasta ahora, pero que no están en la misma dimensión, en la misma cantidad, en la misma calidad. Y eso hace una variación a mi reconocimiento de quién soy yo ahora. Y lo que yo conozco, lo que yo encuentro, es lo que valoro. Y entonces, allí viene la autoestima. Por eso, trabajar el autoconcepto y la autoestima, como lo han propuesto en este taller, en este curso, es la manera más ideal y propicia. ¿Y por qué? Porque, como decíamos, uno quiere lo que conoce. Uno valora, uno estima aquello que está conociendo. Y este reconocimiento tiene que ser actual, tiene que ser en el momento en el que estamos. Somos seres sociables, somos seres relacionales, no somos islas incomunicadas. Es algo que probablemente ya se ha venido repitiendo en el transcurso de este curso. Pero aquí la diferencia es que, cuando hablamos desde el paradigma del socioconstruccionismo, hablar de seres sociables, seres relacionales, significa que yo, mi identidad, por eso les decía, voy a marcar la diferencia con lo que conceptualmente veníamos. Mi identidad no es algo que está en el interior, no es algo que, y si no está en mi interior, no es algo que yo voy a ir buscándolo, buscándolo, buceando hacia adentro, sino es algo que, como en el árbol, empiezo a exteriorizarlo, a mapearlo y a utilizar mi memoria, mis recursos, para poder recordar lo que he vivido, pero también conectarlo con ese futuro deseado, que son mis sueños, mis aspiraciones. Somos seres sociables relacionales en el sentido, desde el socioconstruccionismo, en el sentido que el lenguaje, en el lenguaje, en la interacción que tenemos con las demás personas a través del lenguaje, es que nos vamos a ir co-construyendo día a día, momento a momento. De allí que, en este paradigma, el lenguaje cobra un valor significativo y una importancia relevante para poder tenerlo en cuenta en el momento que vamos a ir remirando este concepto que tengo, este concepto que voy construyendo de mí. El autoconcepto y la autoestima se desarrollan en un proceso de negociar y renegociar. No es algo que surge por una sola experiencia. No es algo que surge en un determinado momento. Es un proceso. Es algo que se va co-construyendo. Y dicen, un proceso de negociar y renegociar, por lo que decíamos anteriormente, somos, si yo tengo la convicción, y ahora, siglo XXI, es que necesitamos actualizar nuestros paradigmas, somos lo que nos relacionamos, con quienes nos relacionamos. Dependiendo de con quién yo estoy hablando, con quién yo estoy conversando, viviendo, conviviendo, es que empezamos a hacer ese proceso de negociación y renegociación de lo que va sucediendo en nuestra vida. Vamos tomando decisiones acerca de quién soy, cómo soy. Ay, qué pesada. Ay, sí, pues soy bien pesada. Acepto lo que me dicen. Ay, tú te crees la más más. No, yo nunca. Puede ser que con la palabra dije yo nunca, pero de repente con las acciones voy asimilando y voy comiéndome esa idea, esa mirada de los otros. En ese sentido se llama el negociar y el renegociar, y es así como voy formando y voy fortaleciendo mi autoconcepto. Dependiendo de esa imagen que voy construyendo, de ese concepto que voy formando de mí, es que va a ir surgiendo lo que decíamos, la valoración, la apreciación, la estima. Si me va gustando, si me va generando confort, si me voy sintiendo bien con ese concepto, es que entonces aprendo a quererlo o voy queriéndolo. Pero si no, si lo que voy formando dista, sí, pues pesada, renegona, sin amigos, entonces empiezo a marcar lo que llamamos no quiero. No, no lo quiero, no me quiero. Este proceso de negociación y renegociación es cada día y en nuestras relaciones interpersonales, en todo momento. Si no, preguntémonos, ¿cómo llegamos a creer lo que piensan o lo que sabemos de cada uno de nosotros? ¿De dónde tomamos esas ideas, los modelos, los conceptos, los valores? Cuando hacíamos el ejercicio del árbol, si ustedes han logrado de repente hacerle una captura para que luego lo puedan hacer con más calma, se van a dar cuenta que es un tiempo en el que empiezan a mirar de dónde vienen. Esta puntualidad, esta responsabilidad, esta honestidad, ¿no? ¿Dónde estuvo? Y me voy a dar cuenta que tal vez viene desde mi familia. Esta solidaridad, esta honestidad. Entonces, estos valores que ahora tengo, ¿de dónde los tomé? Y en ese ejercicio del árbol ustedes, a veces algunos dicen, ¿no? Tal persona me regaló tal, ¿no? Y allí salen, ¿no? Valores, cosas que tomé de los otros. De esa gran frondoso, esa gran cantidad de hojas que pude haber colocado en mi árbol. Incluso el lenguaje, ¿no? Para decir lo que son. Como decía, tengamos cuidado con el lenguaje, cómo nosotros nos vamos definiendo, ¿no? Es que hoy día estoy con la depre, ¿no? Es que hoy día me levanté happy, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje que vengo utilizando? ¿Cuáles son nuestras vivencias, no? ¿Cuáles son nuestras auto percepciones que hemos llegado a tener y que nos han llegado a tomar esa conclusión? Muchas veces han sido, y son, como decíamos, de los otros también, ¿no? Lo que los otros, en ese proceso de comunicación, de conversación, hemos ido teniendo. Entonces, mi concepto, mi identidad, no surge en la persona. No surge en mí, en mí sola. Sino surge entre las personas. De allí que, por eso les decía, empezaremos un poco a cuestionar ese concepto del autoconcepto y la autoestima. Porque es tan auto que me llega a pensar que es solo mío, que yo lo he construido sola, que yo me valoro sola, o es algo que tiene que ver y se va a ir, como veíamos diciendo, al ser seres relacionales, se viene construyendo en el lenguaje continuo y constantemente en las relaciones con las personas. De allí que, particularmente, más me inclino a hablar de la heteroestima, entre comillas, y el heteroconcepto. Hay una imagen que en el enfoque narrativo nos ayuda a entender, por ejemplo, esta idea de que somos entre, somos lo que se va generando en la relación con los otros. Y es la imagen, por ejemplo, de un tejido. Cuando una persona teje, utiliza los palillos. Entonces, dice, es como si un palo, un palillo, fuera una persona, por ejemplo, yo. Y en el otro palo, tengo a la otra persona o las otras personas con las que me voy relacionando. Personas que tienen algún grado de significancia en mí, sea por admiración o sea porque ejercen un tipo de poder en mí. Mi jefe, mi supervisora, mi coordinadora, mi directora. Todo ello estaría en este otro palillo. La lana constituye el lenguaje, pero no la lana que está acá, la roja, sino esta lana en bruto, por así llamarla, la lana que viene en la madeja. Esa sería el lenguaje. En el tejido, ¿qué es? El tejido serían nuestras historias que surgen en la conversación. Las historias que surgen en la conversación y que van definiendo y en las cuales me voy yo definiendo cómo son. Así pues, en este enfoque y en este modelo, pasamos a darnos cuenta que los otros, así como hablábamos que los otros pueden ser ese otro palillo con el cual voy a ir tejiendo mi identidad, también podemos ver a los otros como un espejo. Un espejo que nos va a confirmar quién eres, quién soy. Yo me miro en el otro y si yo miro que el otro está respondiendo con admiración a mi puntualidad, entonces reafirmo en que soy puntual. Pero si el otro está mirando mi puntualidad como un, qué pesado, qué pesada. Eso es, o sea, tanto, 10 para las 7, 5 para las 7, 7, 0, 5. Entonces yo empiezo a no asumir ese valor que para mí era en un momento, lo dejo de pasar porque genera incomodidad. No, pero que tú tienes bien claro que la puntualidad es un valor. Sí, pero ¿qué te está diciendo tu alrededor? ¿Qué te está diciendo tu entorno? ¿Qué te están diciendo las personas significativas? Personas que tienen un valor, a veces un valor importante para ti o a veces un poder, ¿no? O sea, aquellos que te están marcando una pauta de trabajo. Puse la puntualidad porque fue lo primero que se me ocurrió. Pero a veces también es en cosas más pequeñas, ¿no? Me río. Ay, toda la vida riéndote tú. Ya, comporta, te madura. Y entonces uno, a veces, a veces, si es que son personas significativas y constantes quien van haciendo esa apreciación de algo que yo valoro, entonces voy replanteando. Por eso hablamos esa negociación y la renegociación. Algunos pueden decir, no, no, pero yo no. A mí todo el mundo me dice que ¿por qué me río tan escandalosamente? Yo igual, ¿no? Eso es parte de mí. Yo así me defino, así me quiero, así me valoro. Enhorabuena, porque aprendiste, ¿no? O de repente las personas que te lo han ido diciendo no son, no tienen esa mayor significancia que tú, que tú le puedes dar o que para ti pueden estar teniendo, ¿no? Y de repente si te lo dice tu amiga del trabajo que conociste hace tres meses, una semana, un año, y sin embargo ha sido algo que te lo han ido destacando tus padres, tu esposo, tus hijos, entonces tiene más significancia. Por eso va a tener una mayor preponderancia. Es esa apreciación que hacen de esa cualidad o esa característica tuya. Entonces, los otros son un espejo que nos dicen y confirman lo que somos. La información proveniente de afuera se toma y se asimila en la historia que cada uno va co-construyendo con los otros sobre uno mismo. Decíamos, la apreciación del otro va a formar parte de ese lenguaje de lo que yo soy. Incluso a veces puede decir, ay, pero qué tanto río, está en tanto escándalo en esa risa. Y eso forma como parte de mi identidad. Yo tengo una risa escandalosa. Me gusta, pero la defino así. ¿Y quién dice que es escandalosa? ¿Cuáles son los criterios, los estándares con los que uno se debe reír? ¿Cuáles son los decibeles que debe emitir uno? ¿Quién los marca? Nuestro entorno. Y eso es lo que va a ir marcando. Así para acentuar una característica o para no acentuar a veces características que uno quiere o que uno valora y aprecia. Yo estoy haciendo, atendiendo a mi hijo. Le estoy dando el desayuno. Ay, mi mamá, qué pesada. Me despierta todas las mañanas. Está sobre mí y no me deja en paz. Entonces, se pierde esa intención, ese valor que la madre tiene y dice, pero es por su salud, es su alimentación. Y entonces, el valor no se ve, no se acepta, no se negocia y uno lo deja pasar. Deja, empieza a soltar esas cualidades que pueden estar engrosándose. En la narrativa hablamos de historias preferidas o historias dominantes. Para definir a las historias preferidas, aquellas que tienen un mayor significado para mí, pero que no necesariamente son vistas o son reconocidas por mi entorno, por mi familia, por mi sociedad, por mi cultura. Hay experiencias y cosas que uno es, pero que no forman parte de nuestro autoconcepto. ¿Por qué? Porque ese espejo social no lo refleja. Decíamos, soy responsable, soy aseada, soy puntual, soy, pero mi entorno no lo está destacando, no lo está admirando, no lo está valorando, no lo está hablando. No está, me está hablando que soy renegona, que soy, este, de repente, no sé, dejada, pero no está hablando que soy puntual. O sea, qué renegona que eres, pero no dicen que soy puntual. Entonces, hay partes, y va a tomar mayor peso en mi autodefinición de características que en el entorno van a tener. Hay cosas que uno no es, pero que cree ser, porque en la negociación con los otros, aceptó. ¿Y por qué lo aceptó? Variadas razones. Porque fue muy importante, porque fue significativo, porque tiene más poder, porque aprendí que de esa manera me van a dejar de fastidiar, aprendí que de esa manera me van a dejar de pedir más cosas o me van a dar más cosas, qué sé yo, por las razones que fuera uno toma decisiones. Y se incorpora el relato de sobre quién es uno. Es necesario que vayamos construyendo nuestro sentido de agencia personal. Es decir, construir mi auto, entre comillas, mi auto, mi hetero autoestima, mi heteroestima. ¿Qué es el sentido de agencia personal? El sentido de agencia personal desde la narrativa nos dicen que es trabajar con las personas para que ellas puedan tomar, darse cuenta que son ellas, o sea, mediante el diálogo, mediante las narrativas, crear situaciones para que ellas puedan tomar el control y las decisiones de lo que desean hacer y cómo ir construyendo esa identidad y engrosando esa identidad preferida. Un ejercicio que también, por cuestiones de tiempo, lo voy a solamente mencionar, podría ser este, ¿no? Identificar a seis personas conocidas cuya opinión y valores respetes. Aquí la premisa es eso. Seis personas que sean importantes para ti, que su opinión te importe, y la valores. Con cada una de ellas queda en un momento, en un tiempo, para que puedas conversar tranquila y cómoda. Tú vas a ir con una predisposición de escuchar y le vas a pedir a esta persona, por cada una de ellas por separado, no con las seis juntas. Son seis personas, pero con cada una vas a hacer tu ejercicio, ¿no? A cada una les vas a pedir que te den una opinión sincera de ti. Vas a escuchar con atención y pedirle que te aclaren aquello que no entiendas. Pídele ejemplos de lo que te dicen. No nos quedemos en la generalidad. Eres bien buena. ¿Por qué me dices que soy buena? Cuéntame un ejemplo que te muestre las conductas, que te hable de lo que haces. No le refutes. Si no te parece algo, pregúntale que te aclare. ¿Cómo así? Curiosea. No le corrijas, no te defiendes. Esa sería la disposición con la que tú te vas en ese ejercicio de escucha. Si es que estás deseando actualizar tu concepto, reconocer tu concepto y mirar. Pero vemos que el concepto no está en un trabajo aislado, sino está con el otro. Entonces, solo escucha con curiosidad. Escucha lo que te está diciendo. Y después de haber escuchado y haber aclarado las dudas, haber tomado los ejemplos, entonces recién ahí saca conclusiones sobre ti. Quiere decir, incorpora o no lo incorpores. Decide si lo que te dice, si el aporte está en relación, si lo aceptas o no lo aceptas. Esta es una manera de ir construyendo, co-construyendo nuestro autoconcepto y nuestra autoestima o nuestra heteroestima. Repítelo este ejercicio con las seis personas que habías elegido. En este caso sería con las cinco. Les venía hablando del modelo de la narrativa. Este enfoque narrativo nos habla y nos va a señalar de que nosotros, las personas, vivimos una cantidad de experiencias. Muchas, muchas en el día, muchas en nuestra vida. Saquen ustedes su cuenta. Tenemos mediodía y con cuántas personas han relacionado y cuántas experiencias han tenido, inclusive habiendo estado sentados todo este tiempo, tal vez escuchando. Han habido experiencias por escuchar, porque le hablaron, muchas experiencias. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros contamos de nosotros, la historia que nos contamos de nosotros, hablando del concepto que tenemos de nosotros mismos, es solamente una parte, esta pequeña partecita, perdón, esta pequeña partecita. Esta es la experiencia vivida relatada. Esto es lo que solemos contar. Y esto que solemos contar no es todo. Lo que mayormente no contamos de nosotros está aquí. Es un porcentaje grande de lo que no se da. Con los ejercicios que les estoy proponiendo, los dos primeros, el árbol de la vida y el ejercicio con las seis personas significativas, lo que intentamos es explorar recordando, apelando a estas historias, a estas vivencias que están allí a veces olvidadas, que están allí dejadas de lado por distintos motivos, por distintas razones. Somos historias, decíamos al inicio en una de las diapositivas. ¿Qué significa eso? No somos como historias, sino somos historias. Mi identidad es una historia. ¿Qué me estoy contando de mí? Hoy día, ¿qué me cuento de mí? Hasta hoy día, ¿qué historia tengo de mí? ¿Qué le he dicho a los demás que soy yo? ¿Cómo me he querido en base a este conocimiento que tengo? La narrativa trabaja con la historia a través de la cual la persona crea significados con los que guía su vida. Soy responsable y con eso guío mi vida. Con eso estoy que me doy mañana, tarde y noche al trabajo. Estoy que me saturo de actividades, pero como soy responsable estoy allí. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué significa? De repente es momento de revisar ese valor de la responsabilidad. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo es que ese valor de la responsabilidad me ayudó? ¿Dónde lo aprendí? ¿Qué significó? ¿Qué significa ahora para mí? ¿Significa seguir aceptando todo lo que me proponga? ¿Seguir siendo la salvadora de la patria? Sin mí nadie vive, sin mí no respiran, sin mí no comen, sin mí no viven, sin mí se mueren. ¿Cuál es la historia que yo tengo de mí? ¿Cuáles son esos valores? Somos historia. ¿Qué significa que somos historia? Decíamos en la diapositiva anterior que esto verde es todo lo vivido. Y cada una de estas estrellitas sería, por ejemplo, las diferencias, eventos, situaciones que hemos pasado en la vida. ¿Qué es una historia? Es la unión de esos diferentes eventos. ¿Dóctora Teresa? ¿Dóctora Teresa? ¿Dóctora Teresa? ¿Todos? Hola. Parece que hubo un problema de conexión. Prosiga, por favor, la escuchamos. ¿Qué significa que somos historia? Que lo que yo narro de mí, el concepto, el autoconcepto y lo que quiero de mí, es lo que he ido, cómo he ido tejiendo, cómo he ido uniendo determinadas vivencias. Pero he ido dejando otras tantas. He ido dejando otras. En la medida que yo empiece, porque de repente esta historia, esta forma como uní primero estos puntos amarillos, que pueden ser determinados eventos, de repente, de niña fue primer puesto en el colegio. Ingresé a la universidad, ingresé a la universidad, ingresé a la universidad, y luego me contrataron en un trabajo y me pagaron muy bien, ¿no? Y luego fui, entonces, estoy uniendo todos esos aspectos, pero de repente hay también otros episodios que están en torno a ellos. Si yo uno todos estos aspectos que son significativos y que son importantes y me hacen sentir bien ahora, yo digo, esta es mi historia preferida. Pero a veces estoy uniendo eventos no tan significativos o eventos dolorosos o eventos que tuvieron, que me generaron disconfort en determinado momento. No tenía amigos en el colegio. Cuando ingresé a la universidad, vine, dejé mi terruño y no conocía a nadie. Solo tuve una amiga. Con esa amiga pude estar los tres primeros años, pero luego ella se fue con otros amigos y otra vez me quedé sola. Así terminé mi carrera. Y entonces empiezo a unir otra historia que de repente es de desvalorización, de deterioro, de minusvalía, de no poder, de no saber, de ya cumplí mis metas, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Hasta aquí nada más, ya tengo el título, ya no, ¿para qué me seguir estudiando? ¿Para qué seguir trabajando? Ya me voy a jubilar, ya me tengo que ir. ¿Cuáles son esas historias? Entonces, en cada historia tengo que darme cuenta que hay algunos eventos que estoy dejando de lado. De repente uno de esos es, sí, pues tuviste una amiga, pero luego pudiste hacer otras amigas cuando estuviste en la academia y no estás considerando. Ah, sí, pues es que ahí solamente fueron tres meses. ¿Y cómo fue que hiciste amigas fuertes en tres meses? ¿Cómo conseguiste hacerlo? Empezar a trabajar y a recordar esos otros episodios. Con personas significativas, que es el ejercicio anterior. Cuando las personas significativas me van a dar su opinión, me van a dar esa apreciación, tal vez van a apelar a otros eventos, a estos otros momentos que yo he ido olvidando o ido dejando de lado. Porque en mi entorno mayoritario no tiene ese poder o ese significado. Entonces, nuestro autoconcepto, metafóricamente hablando, es como una gran novela. La historia es escrita y cotidiana con los demás y de la que no podemos tener una imagen completa debido a su amplitud y por ello siempre podemos enriquecerla, enriquecer nuestras historias y tratar de ser como queremos. No somos estáticos. No somos estáticos. No es que estamos definidos. Genio y figura hasta la sepultura no es real, es una metáfora, es una historia y nosotros podemos, tenemos la capacidad de crear otra historia diferente a ella. Somos historias entonces y con este ejercicio voy a ir terminando. Si nosotros pensamos en tres personas que conozcamos bien nuevamente, pueden ser mi esposo, hija, amigos, etcétera, y escribo los nombres de cada uno de ellos. Y entonces acá voy a hacer la imaginación. En el anterior ejercicio apelaba a alguien. Ahora hago un ejercicio de imaginación. Y entonces en ese ejercicio de imaginación, los tres, voy a imaginar que a los tres se les da una consigna de que me exigan y me graben todo un día. Todo un día me van a grabar cautelosamente y minuciosamente. Y luego, de esas doce horas que tuvo el día que me siguieron, se les va a pedir que editen y que solamente hagan un documental de treinta minutos. De las doce horas que me grabaron, que hagan un documental de treinta minutos. Imagina, ¿qué es lo que contendrá ese documental de la persona A, de la persona B, de la persona C? ¿Ese documental, esos treinta minutos, habrán tomado los mismos eventos, habrán resaltado las mismas experiencias, las mismas cualidades, las mismas características, tus mismos gestos? ¿Qué historias se contará en cada una de esas ediciones? ¿Alguna de esas ediciones te gustará más? ¿Por qué? Es otra de las maneras como podemos seguir mirando, reforzando, no reforzando, co-construyendo. Aquí hay un término que yo misma tengo que corregir. Me recuerdo que les decía que el lenguaje juega un papel importante. Y por más cursos, por más formaciones, venimos, traemos lo que de formación nos han dado. Y lo que en nuestro medio está. O sea, lo que acabo de hacer, esto de formarnos, nuestro autoconcepto, es algo como que yo lo voy moldeando. Y no, no es que lo moldeo, porque si lo moldeo es que está allí. Lo co-construyo, lo vamos trabajando con el otro en ese diálogo, en ese proceso comunicacional. Es distinto hablar. De allí la importancia de esta escucha y este hablar, que eso es tema de otra presentación. El autoconcepto, entonces, la autoestima, como un relato, creemos que es algo que se gesta y se mantiene entre las personas, en lugar de ser algo que surge o vive solo de él y en el individuo. No es algo que está en el interior y que hay que descubrirlo. Es algo que hay que tejerlo, hay que co-construirlo. No es estático, está en permanente co-construcción a lo largo de nuestra vida. No se descubre en la soledad de su habitación. No somos solo esto, somos esto y aquello y aquello y aquello. Somos eso y más de lo que podemos seguir siendo. Muchas gracias por su atención. Quedo a lo que venga en este tiempo. Seguimos en contacto mediante los datos de conexión que allí tenemos y en el Facebook de IFAMI, que es la institución donde venimos trabajando con estos nuevos abordajes y estos nuevos enfoques en el cuidado de la salud mental. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, doctora Mendo. Muy amable usted siempre y a IFAMI y al doctor César también por su participación. Muchas gracias por estar siempre dispuestos a colaborar con el Consejo Regional 2 y con el Comité Científico. Recibe a todos nuestros agradecimientos. Así pues también solicitamos a los participantes. Si tenían alguna pregunta, alguna duda, en todo caso, pueden dejar sus mensajes aquí en el chat, tanto como en Facebook. Sigan la página de IFAMI, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta para la doctora Teresa? Ahí llegan los agradecimientos. La doctora Maritza se lo está agradeciendo. La licenciada Magali también. En todo caso, vamos a presentar entonces el certificado. El Colegio de Enfermeros del Perú, Consejo Regional 2, la libertad, certifica y otorga a la doctora Teresa Antonieta Mendo Celada, entonces, por haber participado en calidad de ponente del curso internacional virtual Enfermería y el Cuidado de la Salud Mental, organizado por el Consejo Regional 2, la libertad del Colegio de Enfermeros del Perú, realizado los días 25 y 26 de enero del 2023, de manera virtual, este certificado, con valor académico de dos créditos y con el agradecimiento y las firmas, por supuesto, de la Magíster Patricia Liliana Bolaños Grau, decana del Colegio Regional, Consejo Regional 2, y la licenciada Collávez Salas Magali Yudit, vocal 1 del Consejo Regional 2, la libertad. Muchas gracias, muchas gracias por participar, doctora. Muchas gracias, Teresita, gracias por tu apoyo, realmente, tu compromiso que tienes, y cómo nos has traído a la memoria de cómo estamos formados, ¿no? Y de cuál compromiso todavía tenemos que seguir tejiendo muchas más historias en nuestra carrera. Muchas gracias, Teresita, gracias por compartir, gracias. Sigue, Heli, puedes seguir. Muchas gracias. Cosas muy bonitas y muy importantes, dijo la doctora Teresa, somos historias, como nos dijo ella, a través de los pequeños momentos que nosotros elegimos, nos vamos formando nosotros, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, y nos enganchó bastante con la primera historia, no sabemos lo que tenemos hasta que identificamos su valor con esa pequeña historia de la niña. También para hacerles recordar que tenemos todavía algunos cursos y talleres, como pueden visualizar, tenemos el curso especializado semipresencial de manejo de heridas crónicas y complejas de difícil cicatrización. Va a empezar el 25 de febrero al 20 de agosto. Ya tenemos ahora las inscripciones, todavía quedan muy poquitas vacantes. Son 896 horas académicas con 56 créditos, con un SADE 7 módulos, entre los cuales está incluido las generalidades de las heridas crónicas y complejas, como módulo 2, el plan de cuidados de enfermería estandarizados al paciente con heridas crónicas y complejas. Además, la curación avanzada en heridas crónicas y complejas de difícil cicatrización, la nutrición, dolor y aspecto psicológico del paciente con heridas crónicas. En el módulo 5 tenemos las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia. En el módulo 6, el abordaje de las úlceras de extremidades inferiores. Y en el 7, el abordaje del pie diabético. Estas van a ser de forma virtual y algunas presencial en el auditorio del Consejo Regional 2, también tenemos, por supuesto, el curso especializado semipresencial de competencias de los enfermeros en el cuidado del paciente crítico, que empieza el 27 de mayo hasta el 22 de octubre y constará de 6 módulos, con 768 horas académicas y con 48 créditos. Incluyendo en estos módulos, el primero, las competencias de la enfermera intensivista y la seguridad del paciente. También el manejo del paciente con compromiso respiratorio. En el módulo 3, la ventilación mecánica y la posición frona. En el módulo 4, el neurointensivismo. Y en el módulo 5, el monitoreo hemodinámico del paciente cardiópata y séptico. Además, en el módulo 6, la optimización del cuidado de enfermería y fisioterapia en el paciente. Ya saben ustedes, la ola física para los talleres prácticos obligatorios va a ser en el auditorio del Consejo Regional 2, ubicado en Los Cedros, Manzana, Calo, T1, en La Libertad, Trujillo. Asimismo, nos agradeceríamos mucho que nos sigan en la página del Consejo Regional 2 de La Libertad, Colegio de Enfermeros, donde van a encontrar todos los que son los cursos destacados, los jueves de enfermería y los cursos internacionales virtuales. Muchas gracias. Vamos ahora a la pausa activa y continuamos a las 3 de la tarde. Si alguno de los miembros del comité tiene algo más que agregar, por favor. No, Eli, es verdad, nos encontramos, creo todos, ya hemos terminado esta mañana de capacitación y continuamos a las 3 de la tarde. Gracias, Eli, por tu apoyo y nos vemos con todos a las 3. Muchas gracias. Muchas gracias con todos los participantes. Nos volvemos a ver a las 3 de la tarde. Gracias. Gracias. Gracias.